En el ataque del equipo de Cornfield y del otro lado el equipo de Elba de Vega que se ha caracterizado por tener línea por línea obviamente con Delestal como referente. La primera pelota con Paula Navas intentando pelearla y del otro lado Andrea Martínez. Aquí viene Martínez en la primera para encargar a Navas. Sigue Martínez, va a encargar el 1 para 1, sigue Martínez, tapó la portera adentro, golazo. Gol, López viene con el balón, tocando para Ortiz, aquí viene Cunitas de larga distancia, gol de Ortiz. ¡Qué golazo casi desde el centro del campo! Pelota para Ortiz, juega largo, Blanca Cross, que bien se escapó, Cross, golazo. No falla Blanca, no falla Cunitas, como le pegó, cruzado, es letal. Y bien tapado, sale muy bien a chicar, hubiera sido un duelo bonito verla con la tícher porque... ¡Ocomano rebote, gol! ¡Cobollo! Tenemos, tenemos visitas, sí. Lo veo bien desde aquí, pero creo que son Ayuso y Pali, jugadora del Oviedo. Ahí está. Bueno, ahora subimos un poquito al 3 porque nos habían llenado uno para uno. Gracias, chicas. Dos jugadoras de campo de cada lado, Paula Navas y del Estal, las que van a muerte a por el balón. Y se la queda Cunitas. Blanca con López, así viene Cunitas, buscando el quinto en este 3 para 3. El dado del primer tiempo, Martínez que le da instrucciones, sigue Motorcito, hable para Blanca, quiere otro más. ¡Quiere otro más! ¡Quiere otro más! ¡Y no se cansa! ¡No se cansa Blanca! ¡No se cansa Blanca! ¡Gol! El día contrario y el opuesto. ¡No, no! ¡Ojo! ¡Y encima! ¡Y encima y contra! ¡Y encima y contra! ¿Pero qué está pasando? ¡Gol! ¡No, no, 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 no! Tal y tapa la portera que, con un 6 a 0, es normal que no se anime a regalar un balón. No entendí, ¿eh? ¡Disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol, chicos! No hay tan mal como el baloncesto, ¿eh? Paula Navas está fuera del partido, ¿eh? Me ha dado la sensación incluso de que estaba llorando. Se han ido, se han ido del partido ahora mismo. ¡Paula! ¡Gol! Y se vuelve a meter. Y se puede volver a meter Paula. Pero el daño es muy, muy grave. 1-7. Venga, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, Odín? Cuando el pobre... Muy bien. A ver si cuando el pobre lava llueve. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Es en la personal. Ahora, roja, ¿no? ¿Sí? Y van a echar el Badevega. La van a echar. ¿Eh? Por segunda amarilla. Por protestar. Toca para Miriam. Aquí viene el equipo de Mayich y lo está buscando. El conjunto de Elba de Vega la deja pasar Farrera. Viene Villagrasa. ¡Villagrasa! La penal clarísimo de Coral. Villagrasa atenta. 8-1. 27 en el cronómetro. ¡Gol! ¡Gol de 1-K! Esto se pone 2-8. En la frontal. Bascula. Va el balón de un lado al otro. El equipo de Elba de Vega que mira el resto del partido desde la grada. Recuerden, ha sido expulsada. ¡Qué control de Farrera! ¡Golazo! ¡Pero por favor! ¡Qué golazo de Farrera! ¡Qué control! Acaba de hacer control y giro. Sigue siendo muy abultado el marcador. Diga Coral. Miriam. Coral quiere más. Otro para Blanca. Alverola. Tapó la portera. López. ¡Gol! El 9 y el 10. Diega para Culitas. Dele está en la pelea. Cobollo. Remate. Villagrasa. ¡Gol! 4-5. Da un golpe sobre la mesa. Y vuelve a avisar, si ya no lo había hecho antes, que es firme candidata Kunitas a pelear el título de esta Queens League Oiso. Sí, Blanca Cross, Prime MVP. Cuatro hat-tricks en seis jornadas. Estas, ¿qué te sales? Bueno, a ver si dura. Los delanteros y delanteras vimos de eso, de los goles y espero que dure muchos partidos más. Mientras tanto, aprovecharlo. Me han chivado que estaba DJ Mario comentando Free Blanca Cross en el chat. No sé si le quieres decir algo. No, no. Desde aquí un saludo a Mario. Pero bueno, de momento estoy bien en Kunitas. Estoy contenta. Y centrada en lo que queda de Liga, que queremos ir a Madrid a la final. Le acabas de decir que no a DJ Mario. Yo he dicho que estoy bien en Kunitas ahora mismo. Venga. Enhorabuena. Todo listo para que arranque ya este duelo entre porcinas. Que recuerden, está undécima clasificada con tres puntos. Necesita la victoria para acercarse un poquito más a una zona de playoff que ahora asciende hasta nueve puntos. Pero mantiene la columna vertebral. Ahí está el tema de las probabilidades. Todo parece indicar que el gol doble le va a tocar a alguien. Arranca la sexta jornada de la Queensland Coiso. Para porcinas y para X Buyer Team. Ataca porcinas. Se defiende X Buyer Team. Viene en centro de Rote. Para adentro. Gol, 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 gol. De porcinas. Gol. Reacción X Buyer Team. Pero son buenas noticias para porcinas que peguen primero. Esta es la respuesta de X Buyer. Golazo. Golazo. Golazo de Clarazar. Qué golazo. Marca un auténtico golazo. Turno para las porfinas, el intento de toque con el exterior, pura fantasía Balón dentro del área, la media vuelta, penalti, penalti, penalti para porfinas Para mí la jugada sigue como antes, penalti, manos voluntarias, número 8 3, 2, 1, MAPI Gol, 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 gol de porfinas Cuando queráis Iba a ser un... Opa Puel más leña al fuego Tiene Carrasco ¡Madre mía! Gol, gol, gol En el turno de Bengual, el golpeo de pierna derecha ¡Golazo! Vino para dar show, una pantalla rota y un larguero y para adentro, golazo de Paula Bengual Rubén Casado manda la sanción para Pubi me ha parecido La pone Ronce, la caída de MAPI, penalti Es penalti, penalti, cartulina amarilla para Sandra Carrasco Falta clarísima Y la decisión es que finalmente es cartulina roja para Sandra Carrasco Perú y para el segundo Paúл Va MAPI Para adentro ¡Gol! 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 ¡De por fin al MAPI Vila! Lo habéis hecho en menos de 72 horas, se le lleva a Ronce para adentro. ¡Gol! No te preocupes, venga, penalti. Bajo palo el Barneda. Nuria para el tercero. Nuria lo ha parado para adentro. ¡Gol! De Nuria Lloquia Provenza, el arma secreta. Está molestada. La autora del penalti y por el penalti cartulina amarilla. Va Nuria Lloquia para el cuarto. ¡Nuria! ¡Gol! 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 Acaba sacando clara, no lo puede proteger la pubilla. Envío profundo para Mappi. ¡Mappi! ¡Gol! 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 ¡De Mappi Vilas que quiere cerrarlo! ¡Gol! Después hablaremos de polémica y todo lo demás, pero futbolísticamente ha sido un partidazo. Final del partido ha sido un gran duelo. Bueno, yo estoy con Mappi que se me quiere ir ya. Vamos a centrarnos nosotras en lo deportivo. ¿Victoria importante? Sí, necesitábamos los tres puntos. Solo valía ganar. Salíamos al campo sabiendo que solo valía ganar. Ha sido duro. Para mí, Bullen me parece de los mejores equipos, sinceramente. Y creo que hemos hecho un partidazo. ¿Va a ser el comienzo de una buena racha para Porcinas este partido? Bueno, espero que sea un punto de inflexión, que veamos que no somos ni tan malas como los dos primeros, ni somos ahora espectaculares por haber ganado hoy. Creo que hay que buscar un equilibrio y espero que lo encontremos. Lo veremos la semana que viene. Enhorabuena por tu Prime MVP y por la victoria. Muchas gracias. ¡Hasta la próxima! 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 Hola, ¿qué tal, amigos y amigos de la Queen's League Oissio, aquí estamos, una jornada más en la jornada número 7 en este Cupra Arena en el Port de Barcelona, para llevarles lo que va a ser esta jornada, como siempre, bien acompañado, Alba Larcón, Iván Hidalgo, ¿cómo estamos? Muy buenas familia, ¿cómo estamos? Jornada 7, jornada en la que vamos a tener partidos preciosos, tanto por arriba, por abajo, jornada intensa y espectáculo asegurado, ¿verdad Iván? Pues sí, ¿qué tal Alba? ¿qué tal Gonzalo? ¿qué tal amigas y amigos de la Queensland Coisho? Tenemos una auténtica jornada tremenda por delante y sobre todo para demostrar que esta clasificación está que arde la Queensland Coisho. Y vamos a repasarla justamente, Iván, porque las troncas comandan esta Queensland Coisho, seguida muy de cerca, por el equipo de cunitas y jantas, está en ese top 3, Ultimate Móstoles, El Barrio y X Buyer Team, completan esa zona junto a Cyan del top 7, pero abajo también hay gente algo complicada, ¿no? Sí, tenemos a aniquiladoras, que sí que es cierto que hoy ya puede sumar en positivo, con esos 0 puntos y 1K con ese 2.2 que se quedan un poquito más atrás. Y a ver cómo está el tema de las probabilidades, porque eso es muy importante y a partir de ahora esto juega un papel determinante en las opciones de clasificación de cada uno de los equipos, pero hay unos elencos, Iván, en la parte alta de la tabla de clasificación, que tienen un porcentaje altísimo de entrar en playoff. Así es, es importante comentar que ese porcentaje que ahora mismo estamos viendo en nuestras pantallas es el porcentaje para entrar en el top 7, es decir, para entrar en la promoción para ir al Wizzing. Estamos viendo cómo hay tres equipos, como es el caso de troncas, cunitas y jijantas, que ya tienen más de un 90% de probabilidades de como mínimo llegar a promocionar. No solamente hay que ver esos porcentajes de la parte alta, sino que Alba también hay que mirar los de la parte baja. Efectivamente, tenemos Aniquiladoras cerrando esa clasificación, que viene, recordamos, de ese 0,3% de probabilidad de estar en ese top 7. Ha subido un poquito, ahora están en ese 1,34, por lo tanto, estadísticamente, Aniquiladoras también tiene esa oportunidad o esa opción de entrar en los playoff. Playoff que seguramente pueden pasar por esta jornada 7, que nos deja este menú de partidos. Estos son los encuentros que tenemos el día de hoy, comenzando por ese 1K, Rayo de Barcelona, partido clave en las aspiraciones de ambos equipos. Hay muchos detalles, sobre todo en el lado de 1K, más adelante lo vamos a ir desglosando, pero es el que abre la jornada. Y si ese es importante por la parte de abajo, hay que comentar el siguiente, el barrio Jijantas, porque es importante por la parte de arriba. Con un barrio que quiere intentar asaltar esa parte de arriba, mientras que Jijantas intentará, de momento, meterle presión a troncas para ponerse como líderes. A continuación, tenemos un señor partidazo, Cunitas, Ultimate, Móstoles. Viene aquí un duelo muy interesante, porque tenemos la primera contra segunda máxima artillera, Blanca Cross, con esos 15 tantos, contra un albamellado, con esos 11 goles. Bueno, partidazo, ¿eh, Esther? Y no se queda atrás ese porcín a Saiyans. Obviamente, todo lo que enmarca este tipo de duelos, cuando se enfrentan Ibai y Grefg, esta vez Gemita contra Juna Clark, siempre tiene una rivalidad absoluta y mucha importancia, sobre todo en tema de clasificación. Mucha importancia, o como mínimo en la historia de la Kingsley-Coisho, también tiene ese Pío Troncas. Reviviremos la final del primer split, en un partido en el que Troncas quiere defender el liderato, en el que Pío quiere volver a ganar después de reencontrarse con la victoria en la jornada anterior, con una visita muy especial, porque hoy estará aquí, en este Cupra Arena, su presidenta, Rivers. Efectivamente, y cerramos la jornada 7 con un Aniquiladoras X Buyer Team, partido en el cual hay varias novedades, dos de ellas, repetimos, es que Aniquiladoras ya puede sumar en positivo, pero es que, pero es que, hay lo que pasa hoy, hay lo que pasa hoy, porque Aniquiladoras juega con Espes, su presidenta como jugadora 13. Espectáculo asegurado y creo que muy esperado por muchos y muchas. Y precisamente con ese adelanto que ya nos decía Alba, nos adentramos en lo que va a ser el tema de jugadoras 11, 12 y 3. Ese primer partido de 1K contra Rey de Barcelona, ya conocemos como siempre a Sara del Estal y a Marta Villagraza, vuelve tras esa efímera participación en ese primer partido como jugadora 13, recordemos que fue expulsada Sheila Artigas, ya vuelve a la portería de 1K, así que importante para ellas. Carmona y Joe Vegas estarán del otro lado, además de Laia Cutillas en ese primer partido. Pues vamos al segundo partido para repasar cuáles son esas novedades de ese barrio Gijantas, con un barrio que continúa con exactamente el mismo elenco, es decir, Rocío Serrano, Evita y Moyano. En el caso de Gijantas hay una novedad porque irrumpe la convocatoria de nuevo Iris Aixala y lo harán en detrimento tanto de Adriana Frank como de Montse Ceballos esta jornada sin jugadora 13. Nos vamos con cunitas, las conocemos de sobra, tenemos a Sandra Alverola y Mónica López. En el caso de Ultimate, Esther Solá y Alba Mellado, por supuesto, pero sí que es cierto que juegan con Marc García como jugadora 13, una jugadora que controla el medio del campo y proveniente del Sigul. En el porcina Science creo que son todas caras absolutamente reconocidas, Maffi Vilas, Pilar García y Raquel Sartirani, que repiten en porcina Selena Benítez e Irene Corral, o irá sin jugadora 13 el equipo de Juna Clark. Al igual que Troncas, que continuará con un elenco que ya tenemos más que conocido, conjunto con María Pí y Cris González. En el caso de Pío, además de Andrea Porta, se les une también Álvar Boix, que tiene historieta, Álvar. Tiene historieta, tiene 25 años, es actual delantera del Porqueras y te voy a dar un dato que seguro que te gusta, Iván, y es que con 16 años compartió vestuario en el Barça B con nada más y nada menos que Aitana Bombatí, actual campeona del Balón de Oro. Pero increíble, es una cosa que se tenía que comentar y aquí está ese pedazo de dato. Y haremos hincapié, ¿eh? Y haremos hincapié. Finalmente, aniquiladoras, tenemos a Judith Verdagué, Catalina Alfonso, ya las conocemos, y como ya hemos dicho, pues a Espe como jugadora 13, que yo tengo muchas ganas de ver. Yo no sé qué posición va a representar, pero no sé, yo la veo más ofensiva que otra cosa. Se le da bien los goles a Efe, por cierto, como penalti presi, ¿eh? Totalmente. También, XWearTeam, tenemos a Sandra Luzardo, ya la conocemos de sobra, pero repite Xenia Arroyo, que ya jugó en la jornada 5. Hablando de, ¿cómo es que me has dicho? Espe, la goleadora de los penalti presi. Ahí estamos, la goleadora de los penaltis presi, pero aún así no llega a ese ranking, no llega a ese ranking todavía, se tiene que esforzar un poquito todavía. Lo que sí, lo que sí, ya ha llegado ya de sobra. Tenemos ahí las máximas goleadoras, Blanca Cross, repetimos grafismo todas las semanas, con 15 tantos, es una killer, lo venimos diciendo todas las semanas. Cuatro hat-tricks en seis jornadas. Claro, 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 es que nada más y nada menos. Además, datito, Blanca Cross ya ha igualado a la máxima goleadora del primer split, que fue Clara Carmona, con 15 goles. Ahora sí, Alba Millado le sigue bien de cerquita, 11 goles, y Cristina González de Troncas, 10 goles. Entonces, para marcar esos goles, también necesitan a alguien que le dé asistencias, como es el caso de una nueva jugadora de cunitas, que también está en la azotea de máximas asistentes, como es el caso de Andrea Martínez, con esas cinco asistencias, líder en solitario de esa tabla de asistentes, donde también le siguen de muy cerquita tanto Sara del Estal, de 1K, como Lidia Rabasa, de aniquiladoras, ambas con cuatro asistencias. Esas son jugadoras que van a estar, que seguramente deslumbran, pero también hay un tema de sanciones, ¿no, Alba? Que jugadores, jugadoras, entrenadoras y entrenadores que a lo mejor no pueden estar. Efectivamente, en el caso de XBujer Team tenemos dos bajas, dos rojas, una de ellas a Sergio Ruz, el entrenador, por lo tanto, pues en el banquillo hoy no podrá estar, y la otra a Sandra Carrasco por ese agarrón dentro del área que se llevó la roja, baja importante también para el equipo de los Buller. Y en 1K, que es precisamente el partido inaugural, es quien más ha sufrido en tema de sanciones. Recordemos que la jugadora María Farreras tiene un partido de suspensión, un minuto para su equipo con una jugadora menos y un millón en el tema del presupuesto. No solamente ella como jugadora, Elba de Vega como entrenadora tendrá una sanción leve por destrozar el mobiliario, un partido de sanción y un minuto con una jugadora menos y además otro millón más al presupuesto. Así que va a haber un escenario que es del minuto 5 al 6, 1K va a disputar ese fragmento del partido con dos jugadoras menos. Así que va a ser muy importante para ver cómo lo tiene preparado y trabajado entre semana esa situación en tan inferioridad numérica. Se parará el partido, ahí entonces será cuando nosotros nuevamente volvamos a explicar la situación, pero independientemente de lo que suceda de aquí a un rato vamos a conocer cómo se han preparado las jugadoras, especialmente de 1K en los preparativos, en los preludios de este partido con esta diferenciación, con esta sanción. Así que, si te parece, podemos preguntarle a las propias protagonistas. Vamos a conversar con ella seguramente. De un lado tenemos a Del Stal, del otro lado tenemos a Sara París. Duelo de Saras, ¿cuál es la Sara que va a triunfar hoy, París o Del Stal? Sí, eso depende mucho del partido. Yo creo que las dos vamos a dar el máximo y a raíz de cómo vaya el encuentro y tal, pues va a ganar un equipo el otro, pero yo creo que va a estar igualado. Sara, jugáis sin vuestra pichichi, sin vuestra entrenadora, ¿qué sensaciones tenéis? Las de siempre, que tenemos todo en contra, pero vamos a seguir luchando como siempre también para tener los números un poco más de cara. O sea, somos el equipo que más finaliza entre los tres palos de toda la Queen's y aún así no tenemos ese punto de suerte para sacar los tres puntos y esperemos que hoy sea el día. La dinámica para Rayo de Barcelona a lo mejor no ha sido la mejor en los últimos partidos, pero seguramente, a sabiendas de que es un rival prácticamente directo en el caso de 1K, ¿cómo afronta el partido Rayo? Bueno, yo creo que como cada partido, no estamos preparadas, llevamos trabajando todas las semanas para partidos como este, yo creo que vamos preparadas y vamos a lucharlo hasta el final todo. Y en esa preparación, te pregunto especialmente a ti, en ese minuto del 5 al 6, no sé si habéis hecho una preparación especial al jugar con dos jugadoras menos o cómo la habéis afrontado. No, está claro, lo que vamos a hacer es meter el autobús atrás, no salir de ahí y que nos tiren lo menos posible y a ver si salen al final el partido hacia adelante. El tema de sanciones, Sara, ¿cómo lo valoras en sí? Bueno, creo que de los equipos de la Queen somos uno de los equipos que a nivel de ir fuerte hacia el resto de jugadoras no vamos muy fuerte, pero aún así somos el partido que gana en tarjetas, o sea que por lo menos ganamos en algo, gracias a los árbitros por esto. Y nada, seguiremos intentándolo y que no nos piten los cuerpo a cuerpo, que no nos piten faltas sin sentido y a ver si esta vez por fin será el partido así. Pues ya lo ha dicho todo Sara del Estal, Sara, un último mensaje para Spursito que seguramente está muy, no digo afectado, pero sí muy pendiente, hoy está aquí de vuelta en el Cupra, un presidente que seguramente está con vosotras a muerte, ¿no? Sí, yo creo que siempre ha confiado en nosotras, no lo dejará de hacer y vamos a intentar dar todo lo posible para darle esa alegría al Spurs que ya la necesita, ¿no? Alegría que necesitas seguramente para trabajar de cara al futuro y además yo creo que las chicas cuando llegan al vestuario ponen música, pero también hay que hablarles del oráculo musical de Spotify porque es el que te ayuda y yo si quieres les dejo ir a seguir calentando, no hay ningún tipo de problema. Mucha suerte, gané el mejor equipo. Mucha suerte. Spotify se encarga de leerte el futuro con el oráculo musical, se encarga de darte buena música, todo eso lo encuentras en Spotify, para el trabajo, para un mejor estilo, para preparar la comida, todo tiene. Para cualquier cosa, ¿verdad? Para lo que tú quieras está el oráculo musical de Spotify y la música en tus cascos suena muy bien, pero suena mejor si vienes aquí al Cupra Arena, en el Port de Barcelona y ¿cómo lo haces? Es muy fácil, una página web, ¿no? Queensleague.pro, te metes ahí para inscribirte, es muy sencillo, cuatro datitos y te invitamos a que vengas para vivir esta pedazo de experiencia que seguro que no te arrepentirás, ahí apoyar a tu equipo favorito. Y seguramente a gritar golazos para cada uno de tus equipos, golazos como estos que vienen a continuación. Tocando para Ortiz, aquí viene Cunitas de larga distancia. Gol de Ortiz, ¡qué golazo casi desde el centro del campo! No puede proteger la pubi, envío profundo para Mappi, ¡Mappi para la dentro! Gol de Mappi Vilas, que quiere cerrarlo, justo cuando se añade en cuatro. Ahora mismo, Gijantas acabaría llevándose el empate, ¡golazo! Pues no, ¡golazo! Ya podéis votar ya, gol de oro de la Saiyans, gol de oro de la que ya llevaba uno y ya podéis votar a la que acaba de decidir el partido, doña Tania Moyano. Pero son buenas noticias para Porcina, que peguen primero. Esta es la respuesta de Quimuye. ¡El golazo! ¡Golazo! ¡Madre mía! ¡Gol! ¡Golazo de Clarasán! ¡Qué golazo! ¡Marca un auténtico golazo! El equipo presidido por Rivers, la pone a Serracanta, el remate para adentro. ¡Gol, gol, 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 gol de Pío! ¡Gol, gol, 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 gol Y aquí estamos, preparados para esta nueva jornada de esta Queens League Oillo, 1K contra Rayo de Barcelona. Ya seguramente tuvo un poquito de picante, Alba, el tema de la entrevista con Del Stahl y por supuesto que el tema de las sanciones, el tema de cómo puede jugar a favor o en contra el tema de ese momento, el minuto 5 y el 6. Sí, es un momento muy crítico para el equipo de 1K. Yo creo que han estado toda la semana gestionándolo, entrenándolo para sufrir lo menos posible. Al final son dos jugadoras menos durante un minuto y en esta competición, con esta rapidez de balón, el espacio tan pequeño yo creo que es algo muy destacable. Y vamos a hablar con el presidente y la presidenta de cada uno de los equipos. Hola Magici, hola Spurs, ¿cómo estamos? Hola, bien, bien, bien. Magici, quiero empezar por ti, porque obviamente 1K es el equipo que en tema de sanciones ha sufrido más en toda la jornada de esta Queens League Oillo. Ya metí un poquito de salseo del Stahl en la entrevista previa. ¿Tú cómo lo ves para afrontar este partido, sobre todo en ese minuto 5? A ver, lo veo complicado, me voy a engañar, venimos de una muy mala racha, pero vamos a ver si este partido se nos da mejor. Sí que es verdad que con nosotras siempre hay mucha facilidad con las tarjetas, es una cosa que siempre se nos ocurre. No sé qué pasa a 1K, que siempre nos sacan tarjetas de da igual el color, siempre sale. Entonces, ahora solo puedo confiar que las jugadoras lo hagan lo mejor posible. Después de la partida de la semana pasada ya solo se puede ir a mejor, así que confiemos que esta jornada se nos dé mejor. Rayo de Barcelona Spurs, por tu parte, hoy partido absolutamente clave. Sí, muy importante llevarnos los tres puntos hoy, si no, hostia, empezamos a estar en una zona un poco jodida. Entonces, hoy es hoy muy importante, tenemos jugadora 13, también intentaremos aprovechar esa superioridad que tendremos durante dos minutos. Pero bueno, como ya nos pasó una vez, esto es un arma de doble filo, terminan esos dos minutos, si no has metido el otro equipo se viene arriba. Entonces, veremos a ver qué pasa. Y mucho ánimo a Mayichi, somos un equipo que también sufrimos la incompetencia del comité, así que en ese sentido te entiendo perfectamente, May. Spurs, preguntarte, antes de volver con Mayichi, preguntarte por la incorporación de la IA Cutillas, el tema de reforzar la portería en Rayo Barcelona, fue un tema de Rubén, fue un tema grupal, ¿cómo se tomó esta decisión? No, al final, yo creo que somos uno de los pocos equipos con solo una portera en la plantilla. Entonces, es importante también que exista esa competencia, que exista esa posibilidad de jugar con dos porteras. Es muy probable que ya Cutillas venga a más partidos, pero bueno, veremos. Es que ya te digo, para nosotros al final el partido de hoy es muy importante también. Pues ya con esto nos adentramos al primer partido. Mucha suerte, Mayichi, mucha suerte, Spurs, que gane el mejor equipo. Suerte, señores, suerte, May. Y a ver cómo está el tema de la suerte, pero más que todo el tema de las arengas en los vestuarios. Vamos a ver un poquito de la intimidad. Oye, he escuchado una cosa, es nuestra final, es nuestra final, a por ello. Vamos, 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 vamos. Importante esa arenga en un día tan difícil, sobre todo por temas de asociaciones, también Rayo. Tenemos el equipo que imaginábamos, vamos a por ella, pa. Vamos, 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 fuerte, eh. Una, dos y tres. Fuerte. ¡Vamos, eh, hoy sí, eh! Con ese hoy sí, cierra esa arenga de Rayo de Barcelona y asalta el equipo Violeta, el equipo de Mayichi, también lo hace hoy. No de amarillo, pero sí de verde y blanco el equipo Rayo de Barcelona, con la bombardera Barroso, con la Iacutillas, con las jugadoras que hoy afrontan un partido clave, Alba, determinante no, lo siguiente. Totalmente, repetimos también, eh, abrimos la jornada con un duelo, pues lo dicho, de absoluta necesidad por parte de ambos equipos, penúltimas contra T penúltimas, a falta de cinco jornadas el hecho de sacar o de rascar puntos de cualquier partido se convierte ya en una obligación, ¿no? Y estos dos equipos son de los que más lo requieren ahora mismo para no perder esas opciones a clasificarse para ese ansiado top 7. Cuán determinante vas a hacer cuando ya nos adentramos en este partido, 1K, Rayo de Barcelona, saltan a este césped gris y negro del Cupra Arena en el Port de Barcelona para vivir el arranque de la jornada número 7 de esta Queen's League. Y yo te preguntaba cuán importante puede llegar a ser, sobre todo el tema del liderazgo de una jugadora como el de Staten 1K, para esas situaciones complicadas, sobre todo ese minuto 5. Mucho hincapié en ello porque seguramente va a haber un parón, vamos a tener que sacar una jugadora y eso es lo que va a llamar la atención de la gente. Eso es. Ya hemos dicho que es un momento bastante crítico para el equipo de 1K y es, además, es el momento para que el Rayo pueda aprovechar ese momento crítico para adelantarse o para generar más probabilidad de gol en ese sentido. Ahí vemos las estadísticas, fíjate que es el 30% de sanción para ambos equipos y un 0% también en el Comodín. Vamos a ver hoy si ese porcentaje cambia. Sí, seguramente ese minuto 5 va a ser el momento en el que el Rayo de Barcelona va a tener que poner el pie en el acelerador a tope, que Clara Carmona tenga más vocación ofensiva que nunca. Escuchemos esa última rengada. Ahí está, ese último grito de guerra de 1K. También se reunía el conjunto de Rayo de Barcelona, como es costumbre, entra Clara Carmona. Entra también Artigas, de un lado, por el conjunto de 1K. Le va a acompañar Carly Martínez, le da las últimas instrucciones a Laia Cutillas, que va a debutar en esta quiz de Goillo. Ya le advierte que puede salir del área siempre y cuando no toque el balón Laia Cutillas. Eso es. Primer semáforo de la tarde en esta quiz de Goillo. Corriendo a 7, se juega en la vida, tanto 1K como Rayo de Barcelona. Carly y Clara, Clara y Carly. La primera pelota es para el conjunto de Spursito. Ahí Carly la roba, se enreda toda la armadura. Ahora tiene la primera, Carly, por arriba el primer aviso de 1K. Bueno, y aplaude Mayichi porque al final la primera intención del equipo siempre es destacable. Y han tenido la posibilidad del primer chute. Clara Carmona ante Carly. Carly Martínez va a Guatmona. Guatmona le rompió la cintura. Va Guatmona. ¡Tapó! ¡Tapó Sheila Artigas! La manda. Y en la línea de fondo, por ende, será pelota para Rayo. Pero todavía sigue siendo posesión. Recuerden esa normativa que hace un par de jornadas o un poco más se actualizó. Tiene esta nueva oportunidad en 18 segundos. Sumaremos una jugadora más. Clara Carmona tiene otra más. Intenta el autopase, no puede recuperar a Carly. Carly tiene el primero para 1K. Viene Carly, Carly. ¡Gol! Gol de Carly con suspense. Le metió la punta de la bota para dejarla a un lado de Laia Cutillas. Y supera la barrera del 0-1K. 1-1 tiene el equipo de Mayichi. Ya había avisado en la primera jugada de partido. Y ahora sí, en un descuido de Clara, no ha perdido esa posibilidad de gol. Y ha finalizado muy bien, subiendo ese 1-0 al marcador. Carmona abre para Cutillas. ¡Centro! ¡Palo! Lo que acaba de fallar Sara París. No se puede creer, madre mía. Madre mía. Lo que acaba de fallar Sara París. Buen provecho. A portería completamente vacía. No me lo puedo creer. Era bastante más difícil darle al larguero que meterla en ese sentido. Madre mía. Aquí viene Sheila. A por el segundo 1K. Toca con Sheila Casals. Quina a la derecha. Para Carly. Otra vez para Shea. Shea en la frontal. Conterro y recibo para que se sume una jugadora más en cada equipo. Carly quiere el segundo. Segura bajo Laia Cutillas. En el control se le ha ido. En el control se le ha ido bastante. Y ya viene a poner orden defensivo Joe Vega. También vemos a Sara del estar atrás. ¿Cómo se comió el gol? Sí, sí, sí. El gol sola bajo palos. Aquí viene... Jugar Mona. Wat Mona sigue. ¡Le pega! Surdazo arriba. Elevado sobre la portería de Shea. Ya saben que en el minuto 5, por el tema de sanciones, 1K lo tendrá que disputar con dos jugadoras menos. Eso es. A ver, un momento en que se detenga. La árbitra del partido tendrá que dar un balón en bote al suelo. Y tendrá que sacar a una jugadora de 1K también. Aquí tiene la pelota controlada Carly. Tocando atrás para Gina Casals. Presiona Sara París. Shea que tiene... No mucha prisa. Sabe que está arriba en el marcador con este 4 para 4 que se convierte en un 5 para 5. Gina Casals. Gina Casals tocando para Del Estal. La capitana. Ya entró Pau. Navas. Del Estal intenta el giro. Siente la presión de Pomares. Así estaría la tabla de clasificación al momento. F5 de la tabla de clasificación con este resultado. A la novena casilla llegaría 1K. Ojo al pase Del Estal. No hay problemas para Cutillas. Rayo estaría bajando a la undécima casilla. Pase largo. Ojo que esté buena. Llega Pomares. Centro. Mordido. Sin problemas para Shea. Muy apurada Alba. Sí, veíamos ahí una zona bastante complicada. En la penúltima siempre es una zona complicada, pero a estas alturas de la competición aún más. Sobre todo porque, recordemos en Queens, la cantidad de equipos son 7 los que van a playoff. Sí. Gina Casals. Paula Navas. De un lado al otro. Pase algo complicado. Llegará Gina. No. No le alcanzó la cancha a lo ancho. Conteo regresivo para poner ese 6 contra 6. Recuerden, en el siguiente minuto vendrá la situación que más puede afectar a 1K en temas de sanciones y en temas de jugadoras menos. Recuerden la expulsión de Farrera, la sanción a la entrenadora. Todo eso y mucho más. Va a pasar a continuación. Llegaba París bloqueada en el avance por parte Del Estal. 4 y medio. Gana 1-0 por la mínima. 1K. Ese tanto solitario de Carly. Atención a la jugada. Se mueven todas en el área. Joe Vega para el juego aéreo. Para el cabezazo. Ya la pide. La reclama precisamente. La busca en Salta París. No le llega a impactar de lleno la bola. Ahí saque de puerta. Gina tiene faena con Joe. Además de la altura que puede aprovechar la defensa del rayo. Es una jugadora muy luchadora. Y Gina hoy la tiene que marcar como si no hubiera un mañana. Pues en 10 segundos pasa lo que ya venimos advirtiendo. El tema que puede perjudicar y mucho a 1K. Sara París le pega por arriba. Se la saque de puerta. Ahora va a entrar una jugadora solamente de Rayo y de Barcelona. A ver, pero está entrando la jugadora de 1K. Paramos, paramos. ¿A ver el tiempo? Claro, eso te iba a decir. Tiene que salir una. Escuchemos el cuerpo. ¿Qué? Vale, ahí están Carly y Villagrasa. Son las sacrificadas por sanciones. Pues ahí están las sanciones que tenían en el partido de hoy. ¿Qué pasa? Una por destrozo de mobiliario de Elba. La entrenadora. Exacto, tras ser expulsada. Me espero, me espero. Bueno, pues pega tres patadas a la puerta. Y luego también la otra es por una desconsideración de Farreras al ver la tarjeta amarilla y lanzar el balón hacia atrás presuntamente en dirección del árbol. Y por eso pues la consecuencia de esas dos tarjetas rojas. Pues vaya momento complicado, le toca afrontar a 1K. La tiene Carmona claramente superiores en cantidad de jugadoras. Viene Pomares, se encierra atrás a 1K. La bola para Carmona. ¡Le pega de Bío, córner! Va, va, va. Pegó Gina Casals. Aguanta muy bien el primer embate ofensivo. Sí, y fíjate que Sara París estaba completamente sola, ¿eh? En banda derecha. El primer aviso por parte de Rayo de Barcelona en superioridad. ¡Oh, un tapón! ¡Rebote Shea y mete la mano fuera! ¡Dios! La despeja Gina Casals. ¡Madre mía, qué paradón de Shea y cómo llegó Joe en tromba! Es que cómo entra Joe en los córneres. El juego aéreo es peligrosísimo. Ya lo habíamos dicho, pero es que Joe en los córneres es tremenda, ¿eh? Ana Hernández, no sé si estaba en fuera de juego. Le pega con el borde interior abierto. Sara París, saque de puerta. Y el paradón. Y el paradón de Sheila. Impresionante, ¿eh? Este fue el anterior. Este es el paradón de Sheila que entre ella y el palo han evitado el empate de Rayo. Pues ahí está. Se termina entonces. La sanción no lo ha podido capitalizar Rayo de Barcelona. Saque larguísimo. Joe Vegas emplea a fondo. Vamos a ver si llega Pomares. Pone el pin en el acelerador. La termina recuperando. Por atrás, ojo al error. Viene uno acá. Sale muy bien abajo. Metida en el partido. Cutillas. Hace largo. Aquí viene París. Paula le cerraba del Estal. Le acompaña. París centro. No da rebote. Shea está teniendo horas extras en este arranque del partido. La están complicando. Por ahora responde a la perfección defensivamente 1K. Sí, sí, sí. Es una jugadora que ya recordamos fue expulsada en su primer minuto. La jornada es 4, creo recordar. Y han vuelto a apostar por ella. Carmona abriendo la diestra. Punterazo al medio. La tiene Guatmona. Decide recortar. Qué bien la hizo. Entre líneas no se entendió con Bomares. No era mala la intención. Pero falló la comunicación. Bola para 1K. El momento del partido es crítico. Porque ya el susto de 1K. Esa angustia que pudo tener por ese minuto. Por esa doble sanción. Al menos puede respirar levemente el conjunto de Magici. Qué bien la baja. Ojo que se gira. Le pega de pierna diestra. Controlable para Cutillas. Muy bien detalle de arrancar en ese control. Ahora que se ha afianzado en el equipo de Elba de Vega. Saque largo de la guardameta. Bote pronto. Como sacaban los porteros y las porteras a la antigua. Entonces dejarla botar y pum. Sacar. Bote pronto. París. Reclamando el balón. Mete la pierna Paula Navas. Despejando el balón. El cuero se irá por banda. Casi 8 minutos de la etapa inicial. Por la mínima está ganando 1K. Partido clave para Rayo. Partido clave para 1K. Por ahora aún así. 1K ganando estaría momentáneamente alejada de la clasificación. Pero daría un paso importante. Rayo complicadísimo con este resultado. Todavía queda mucho que contar. Joe Vega. Laia. Laia con el pase largo. Buscando a París. Anticipa muy bien. Cuerpea y gana. Sigue París. Hace el 360. Se gira. Sigue París. Saca el centro. No. A la segunda va la vencida. Sigue París. Insiste París. La bola todavía es de ella. Gina Casals. Viene el remate. Blocado. Alcocer. Alcocer está en el área. Bola atrás. Shea revienta la bola. La escupe a cualquier parte. Fíjate que la jugada de Sara París ha sido muy buena. Pero sí que es cierto que a lo mejor tendría que haber soltado el balón un poquito antes. Porque Gina estaba ahí mordiendo. Largo el pase para París. Ojo con Gina Casals. La bola para Carmona. Pasaba por un lado Pomar. Y se están muy juntas. Roba muy bien Paula Navas. Balón dividido en el medio. Va con todo. Joe Vega que no se guarda nada. Será saque de puerta. Recordamos Clara Carmona que tenía fiebre la jornada pasada. Y por lo cual pues tampoco estaba en su mejor momento. Y se notó mucho en el partido anterior. Se notó mucho que Guatmona no estuvo muy bien en la jornada anterior. Es una jugadera muy clave para este equipo. Ya lo sabemos. Sacará Sheila Artigas como bien sabés en la jornada anterior. No sé cuántos minutos pero fueron poquísimos los que tuvo Sheila Artigas porque se fue expulsada. Aquí la tiene hace dos jornadas me refiero. Sí. La sanción la pagó. La cinco. Antes he dicho la cuatro y era la cinco. Estamos ya en la jornada siete. Sheila Artigas con la bola todavía en el área de 1K. Estamos en esta Queen's League Oillo. Momentos determinantes en la competición. Saca largo Sheila Artigas. Balón elevado. Ojo que la termina ganando Ana Hernández. A lo que pronto se le queda mucha elegancia. De la espigada jugadora. Aguantaba muy bien. Volvió al terreno de juego Villagrasa. Ana Hernández le rompió la cintura. Esta es buena para el rayo. Qué bien la hace. Le pega. Tapa Shei. Sheila atenta para no dejar. Y cachetea el balón hacia un costado. Qué elegancia Ana. Qué elegancia. Y elegancia la de Dele Stahl. Abierto el tiro de Dele Stahl. La acompañaba Cutillas. Vuelve a avisar 1K. Vuelve a avisar. Y fíjate que vemos dos jugadas buenas seguidas. Pero por cada uno de los equipos. Es un partido bastante igualado en ese sentido. Los 10 primeros minutos que llevamos. Así que vamos a ver. Engañan mucho estos dos equipos. Sí. Donde están en la tabla de clasificaciones. Exacto. Para el juego que tienen muy extraño verles tan abajo en la tabla. Joe Vega. Joe Vega al medio. Ana Hernández. Este es bueno. Sigue Ana. Intentó recortar. Gina Casals. Dele Stahl se la quita a su propia compañera. Intenta galoparlo. Hace muy bien. Y como siempre llega Joe Vega. Tiene auxilio también en el eje central. Recupera el rayo. Se complica Joe Vega más de la cuenta. La tiene Pueyo. Pueyo jugando para Gina. Casals. Tranquiliza la situación. Abriendo para Villagrasa. Villagrasa se anima con un centro. Cruzado de Le Stahl apareciendo a rematar con la frente. El balón se va por fondo. Saque de puerta. Era muy buena la intención. Era un centro pero de estos duros que si le llegas a dar bien. Y además parte de atrás de Ferrari. De Judith Ferrari en la posición que tenía como defensora. Y le gana el puerto. Sí, sí, sí. Se adelanta súper bien. Y es muy importante esto. Que gane cada balón 1K. Que gane cada pase, cada centro. Porque sabemos de la fortaleza defensiva que tiene el rey de Barcelona. Villagrasa. Ojo ahora. Intentaba Vilamala. Berta forcejea. La empuja claramente Pomares. Se ve claro como Pomares se extiende los brazos y la empuja. Mira, me halla. Me halla el balón. Se vio el movimiento de Pomares. Tiro libre. Aquí. Distancia cuando pite. Vamos a ver si se anima Marta. O decide jugada ensayada. La banqueta. Bueno, es una faltita. No dejas continuar y ya está. Faltita, ya está. Faltita, dice la árbita del partido. Villagrasa. Tiro libre. 12 en la barrera. Coloca a Paula Fernández que tiene buena estatura para intentar bloquear el tiro largo. Aquí viene Villagrasa. Le va a pegar de zurda. A la barrera justamente. Rebote. Otra más para Villagrasa. El balón va a quedar dividido. Paula Fernández no la toma con balance. Sin embargo, se la queda Ana Hernández. Carmona. Joe Vega. Tocando en cortito de primera intención. Juega el equipo de Rubén Rodríguez. Y cortito siempre, ¿eh? Es una característica muy usual en este equipo. Jugar desde atrás, cortito combinando. Villagrasa roba anticipando. Esta es buena para 1K. Viene Villagrasa abriendo para Sonia. Tapó. Cutillas. Vaya forma de arrancar en este Acuizdigo Isho. Con buenas intervenciones. Genera un contragolpe además. Jugando para Pomares. Estaba con Ferrari. Metió la pierna. Siempre garantía defensiva. Paula Navas. El autopase de Navas ya es muy largo. Ahí está Joe Vega. La echa por fuera. Saque lateral. Muy buenas intervenciones por parte de las dos porteras, ¿eh? En lo que llevamos de partido. Están muy atentas. Y esta es difícil. Es que llevamos paradas complicadas, ¿eh? Paula Navas con el servicio lateral. Ahí está la capitana Joe Vega. Que desde que debutó en esta Acuizdigo Isho. Es un bastión importantísimo en el equipo de Spursito. Del Stahl. Vega en Paula. Será nuevo saque lateral para 1K. Nos acercamos al primer cuarto de hora de este partido. Y de toda esta larga jornada de la Acuizdigo Isho. Que va a tener partidazos. Gina Casals. Ojo al giro. Pueyo intenta. No puede. Llega Del Stahl. Pase cuchareado. Juegan de primera. Qué bien la hizo. Recortó. Pase por dentro. Le pegaba. Nuria Mayada. Y saque de puerta. Recordamos también que 1K es el único equipo de la Queens que no ha podido conseguir la victoria durante los 40 minutos reglamentarios. Hoy puede ser el día que esto cambie para el equipo de Elba. Que se rompe ese maleficio. Y Sonia Sarsa quiere empezar a poner su granito de arena. Vaya taconazo para Paula Navas de Pueyo. Si eso le salía a 1K. Sí, eh. Cuidadito en el top goles de la semana. Sí, eh. Hubiera estado precioso. Pase largo. Se equivoca ahora Laia Cutillas. De portera a portera. La tiene Shea, que no tiene prisa alguna. Vean. El taconazo, Pac. Y la presión de China y Alba Pomares absolutamente alta, eh. Entra ahora China en el extremo derecho. Pomares en el extremo izquierdo. Y de falsa 7, por adaptar ese término de falso 9 del fútbol aquí al Cupra. Sería falsa 7, Guatmona. Y ahora no se entendía Cutillas con China. China estaba buscando el pase al hueco arriba. Pero no se han podido entender. Por ahora no apela a la presión asfixiante Rayo de Barcelona. Tiene que emplearse y acelerar sobre la marcha Clara Caramona. La hecha banda. Gina Casals. Sonia Sars a la ex de Pío. Ojo al fútbol playa. Le pegaba de zurda. Laia Cutillas la tiene. Esa es muy de fútbol playa, eh. Totalmente. Qué atrevida, Sonia, eh. Fíjate que tampoco estaba en una posición aquello de esa jugada que se ven venir, eh. Pero mira. Paula Navas, Caramona, balón dividido. Le hicieron un bocata, un bocadillo, un sándwich. Un sándwich. Entre las dos jugadoras falta para el rayo. Distancia, distancia. Y la afición de los trenos aquí están como cada semana, eh. A tope. A tope, a tope. Y está la bombardera. Se animará el disparo directo. Sí, la bombardera le pega por arriba Barroso. No, es que le da igual la distancia que haya. Le da igual. Tiene un misil en la pierna derecha. Tiene un misil. Y es que le da igual. Es cierto que Barroso tuvo su primera participación en la anterior competición de Queen's. Muy determinante para el rayo de Barcelona. Mucho. No ha tenido los minutos. No sé si es que no se ha encontrado bien, pero seguramente recuperará el terreno perdido Ángela Barroso. Ahí falta, Cargana, ataque, bola para Rayo. Ahora el principal enemigo con este marcador es el cronómetro. En nada tendremos, hablo del caso de Rayo Barcelona, en nada tendremos el dado. Comar eso, busca girarse. Está faltando un toque de comunicación en Rayo. Comunicación y precisión, exacto. China que no da una bola por perdida nunca. Y aquí se jugó el físico con la valla de Publi. Sí, de hecho se da un golpe. No sé si se ha visto en pantalla, pero... La China y tú solamente verla entrenar, ya sabes que no se va a hacer doble. Y además que es una jugadora que es que lo lucha todo. Todo. Arda en sacar 1K, es lo que reclama del conjunto de Rayo de Barcelona. Está Carmona peleando la bola. Jovega también en el medio. La tiene mallada, qué bien. Falta de Carmona que ni siquiera la protesta. Bola para 1K. Buen recorte, ¿eh? Sí, y estos parones de tiempo... Casi me muerdo, tío, silbando. Vale, cuando pite entonces Navas. Carmona, ¿tú vas a atrás? Casi se muerde silbando. Venga, dale. Esto de los micros en los árbitros y las árbitras da para mucho. Atención, Paula Navas, balón colgado. Quería preparar la volea del Stahl. Aquí viene China, toca de primero, este buena. Aquí viene Ferrari en la galopada, el contragolpe de Rayo, que es interrumpido. Tiene que empezar otra vez. Y que Clara pedía el balón, ¿eh? Tenía la opción de Alba Pumares a su banda izquierda también. Se frustraba un poco con el parón ahí, jugando hacia atrás. Ferrari se intenta escapar de mallada. Sigue Ferrari, se le acabó la cancha. Saque de puerta. Pues nada. 16 segunditos y dado. Eso te iba a decir. 10 segunditos prácticamente y ya nos vamos al momento del dado. Ya me informarás quién es la persona que se encargará del dado en este arranque de jornada. ¿Por qué? Quedan cuatro segunditos. ¿Alguien que te suena también? ¿Alguien que te suena? Sí. No solo de nombre, sino también de vista. Porque tenemos a Eli del Stahl. Bueno, ahí está. La hermana. La hermana de Sara, ¿correcto? De Sara. Hola, Eli. Eli, ¿cuál quieres? ¡Su intento! No, ya sé, pero ¿cuál quieres? ¿Qué dado quieres? ¡Un uno! ¿Un uno quiere Eli? Un dos, un dos mejor. Adelante, un dos le grito desde la grada. Y es un... ¡Mira qué! Anda. ¡Adiós, Eli! ¡Adiós, Eli! ¡Adiós, Eli! Y Sara que le dice gracias. Por lo que sea, ¿eh? A ver, esto es una situación determinante porque sabemos que Sara del Stahl, la principal basa, la principal carta que tiene 1K para esta situación de uno para uno, sin portera, Carmona, incluso Barroso, va a ir china, pero yo creo que va a ir como la que se entienda, la que hace el trabajo, entre comillas, sucio, que es para rascar el balón y ganar esa posición. Esa es, esa es. Y aquí vamos. Y salían las dos porteras. Las porteras de los equipos estaban confundidas, pensaba que era uno para uno con portera, y no. Solo va a ser una protagonista por bando. Del Stahl y China, seguramente, para rascar el balón en esa primera opción del partido. Barroso ya se prepara por Rayo, ella es la bombardera. Y Del Stahl, que no quiere correr, China tendrá que sacar hacia atrás. Y la pelota será completamente la primera para Rayo de Barcelona, a cargo de la bombardera. Aquí viene, prepárense para el show de disparos. Del Stahl contra Barroso. Viene la primera para Rayo. Abierto por poquito, Barroso. Pasó a milímetros del palo derecho de la portería de Del Stahl. Fíjate que el primer chute siempre es para calibrar un poquito, ¿no? Pero es que este disparo ya iba muy bien, siendo el primero. Del Stahl busca el tiro más en diagonal que tiro derecho. Va Del Stahl, arriba. La pelota que será para Rayo de Barcelona. Otra más para Ángela Barroso. Preparada está la bombardera. También Villagrasa, Carmona y Hernández por si acaso. Aquí viene Barroso buscando el empate, situación de dado. ¡Barroso! ¡Palo! Calcada la anterior, ¿eh? Cada vez más cerca del gol. Mismo espacio, ¿eh? ¡Barroso! ¡Arriba! ¡Ay, qué trallazo tiene, eh! Le falta cuestión de milímetros. Y ojo que cambiaron muy rápido. No hay portera. Ahora sí, bueno, Del Stahl pensé que iba a disparar. ¡Ojo que! ¿Se le puede ir? ¿Se le puede ir el balón? No, no. Esa zona ya es compartida, ¿eh? ¡Uy! Recuerden que la zona ya es compartida. Esa zona ya es compartida. Eso es. Se quejaba ahí el banquillo. Villagrasa no, pero recuerden que la zona es compartida. Villagrasa con el pecho, Ana Hernández. Aguanta muy bien Ana. Y ahora tendrá la jugadora de Rayo esta opción. Ana Hernández por la igualdad a 30 segundos de la finalización del tiempo reglamentario. Hernández le pega la bola, ¿qué? Y va bajando, pero no lo suficiente. Y hacen el cambio y será Carmona ante Villagrasa. Para la última o penúltima. Villagrasa. Viene la suya, Villagrasa. La ambulancia de todos los días que llega el Cupra Arena. Villagrasa le va a pegar. Le quiso hacer una especie de panenca. Demasiado por debajo, ¿eh? Panenca es uno para uno, rarete, ¿eh? No sé, no sé. La ha pegado raro, sí. Un rarete. Aquí viene Carmona. Tiempo cumplido. Se va a añadir uno. Quedará seguramente uno más por bando. Carmona. Villagrasa. Ojo que Carmona está jugada. Llegará Villagrasa. Se llamará a pegarle por arriba. Se acomoda Villagrasa. Le pega. Carmona. Con la espuela la recupera. Ahora sí. Se va a cuadrar Carmona. No tiene prisa. El marcador está cerradísimo. Quedarán una o dos acciones. Un minuto de añadido. 1-0 gana 1K. Carmona. Cabeza salvadora de Villagrasa. Y queda otra para Villa. Era buen chute, ¿eh? Pero fíjate que... Cómo mete la cabeza ahí para evitar el gol. Es bola para Rayo, dice. Claro, es la situación del uno para uno. Recuerden que la bola, por el tema del book... Vendrá ahora Carmona. Otra más para Rayo. A ver. Hay dudas. Sí, yo creo que... Sí, sí. Es que me genera dudas. Pásame ya, pasa el balón. Que me equivoco yo. Es una escalera. Es el uno contra uno con portero, ¿cierto? Bien, correcto. Ya, vuelvo a dejar que sale. Es que por eso no tenía la duda con el book. No aplicaba en esta situación. Y no la deja disparar. Esto termina con 1-0. Luego de ese despiste de la árbitra del partido. La ha tenido muy cerca, ¿eh? Rayo de Barcelona con dos tiros consecutivos exactamente al mismo sitio de Barroso. Sí, sí. Además, con una precisión escandalosa. Sí que es cierto que... Pues lo que te he dicho, ¿eh? Cuestión de milímetros. Y hubieran entrado los dos goles por el mismo sitio. Vamos a hablar con Presidencia, tanto de Kunoka como de Rayo de Barcelona. Magici, ¿cómo has visto este primer tiempo? Pues mira, yo estaba sufriendo porque veníamos de un partido complicado. Entonces, digo, a ver cómo va. También con Sheila, que tuvo también un principio complicado. Y ahora, la verdad es que lo ha hecho bastante bien. Entonces, nuestro punto débil un poco era la portería. Y veo que está bien protegida ahora mismo. Así que en ese aspecto estoy tranquila. Creo que está siendo un infarto. Creo que los dos equipos lo están haciendo muy bien. Creo que puede darse por cualquiera de los dos lados. Así que, que sigan en el mismo nivel. Que sigan con esa intensidad. Y que hagan el mejor. Spurs, por tu parte, no pudo Rayo capitalizar ese minuto 5. Pero son buenas noticias que Cutillas esté parando prácticamente todo. Sí, estamos bien. Cutillas, hemos dado tres palos. Si seguimos así, va a entrar. No hay más. Va a terminar entrando. Es que hemos pegado tres palos. Y bueno, lo de la árbitra ahora. Es que no sé. Yo no, yo... Bueno, da igual. Es que no quiero condicionar. Y sé que es muy difícil estar ahí abajo. Y desde aquí se ve muy fácil. Yo lo dejo ahí y ya está. Porque es que... Da igual. Da, da. No pasó nada. Pues... Tu palabra vaya por delante, Spurs. Mucha suerte, Majichi. Mucha suerte, Spurs. Vámonos al segundo tiempo y última, venga, antes de arrancar. Escuchar. ¡Eh, eh! ¡Un momento! Se pone caliente la cosa. Ser listas. No caigáis en errores. Metedos en el partido con el equipo. ¿Vale? Va, va. ¡Vamos, va! Hay que sumar dos pases más, Tomares. Hay que sumar un par de pases más para que ellas se vayan atrás. Y cuando están atrás, atacar con esos temas. Hoy sale, chicas. Hay que quererlo, ¿eh? No hay que perdonarlo, ¿eh? No podemos perdonar tantas, ¿eh? Estamos perdonando muchas. ¡Dale, eh! ¡Adiós! ¡Segundo! 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 Pues un momento clave, ¿no? La preparadora física de 1K, que, bueno, asumiendo un poco el rol de segunda entrenadora ante la ausencia de Elba de Vega. ¿Sabe que es un momento clave, no? El tema de no caer en provocaciones, de no caer en disputas innecesarias. E ir a lo suyo. Exacto. Exactamente. Y por ahora tiene el partido a su favor. Ahora sí, recuerden, entra esa arma secreta, esa carta. La carta de Spotify para cada uno de los equipos en juego. Por ahora, salvo que no la quieran utilizar desde el arranque, la jugadora estrella no ha tocado, entre comillas, en ninguno de los dos lados. Exacto. Si no, ya lo hubieran sacado, efectivamente. Pero a lo mejor hay gente que tira farol, ¿sabes? Que quiere jugadora estrella para los últimos cinco minutos y... Raro, pero... Rarete, ¿no? Pero puede pasar. Rarete. Sería cigarros en el chat, absolutos. Del Stahl. Balón que va siendo dividido. La va a pelear Puello. Atrás, Paula Fernández, la ex de Porcinas. Carmona, de primera con Cutillas. Laia, de primera. Ojo, la... Uy, aquí... Aquí desmedida la presión de Paula Navas, ¿eh? Y ojo que Pomares no se guarda, ¿eh? No, sí, sí. Ahí Paula fue desmedida. El tema es que... Pomares se quiso tomar la justicia por su propia mano y no le conviene esto a Rayo, ¿eh? Sonia Zarza. Pega en Sonia, la ex de Pío. Pase largo. Se barría con todo. Intentó darle y de la ventaja. La falta es de Sara París sobre Sonia. Falta aquí. Desde el primer partido. Es muy mala, tío. Sí, sí. No me pido en ningún punto caso. Es mala con... Si, aquí es distancia cuando quieras. Pero con cojones, ¿eh? Sí, cuando pide. Un poco más atrás. Ahí está bien. Dale. Qué mala es esta árbitra. Es que es mala, pero mala con cojones. Para un equipo y para el otro. Es mala. Llena Casal, centro del Stahl. O sea, ya escuchamos un poco... Un poquito la molestia, la incomodidad de Spurs con las decisiones arbitrales. El día de hoy, sí. Y decía, no solamente para su equipo, para los dos. Para los dos, sí. Bueno. La yacutillas. La yacutillas. Tras el balón, sí que es cierto. Entraba Sonia en el segundo palo, pero muy de cerca Paula para evitar un posible pase. Ana Hernández. Vendrá con el servicio. Ana en largo. Paula Navas. Pasa bombeado. Puello forcejeaba con Joe. Termina apareciendo en última instancia Joe Vega. Falta de comunicación aquí, ¿eh? Porque Paula deja votar. Y en esas circunstancias lo que tienes que hacer es, si no escuchas a tu portera, el balón fuera. Es que lo que reclama Joe es que hay una falta previa de Puello en la primera carga sobre ella. Es lo que reclamaba ahí. Por eso se está quejando tanto Joe Vega ante el árbitro del partido. Ojo al centro para 1K. Por la mínima marca jugada Alcocer. Centro de Alcocer, del Stahl. Mete la cabeza, la testa para defender Paula. Llega Carmona tarde. ¡Uy! Buena de París. ¡Uy! No sé si la portera la tocó fuera. No sé si la portera la tocó fuera, ¿eh? Miradlo, miradlo, miradlo. No sé si la portera la llega a coger fuera, ¿eh? Yo creo que van a revisar, ¿eh? Sonia la pega y la van a ver. Y la han cogido fuera, ¿vale? Y la han cogido fuera, la han revisado, es falta. Es amarilla, ¿eh? Si la coge fuera, ¿eh? La has cogido fuera, ¿vale? Y es amarilla para la portera. ¿Me dicen que sí la has cogido fuera? Las han cogido fuera. Bueno, Sheila va a ritmo de tarjeta por partido, ¿eh? Sí. Pero es que esto el VAR, es que no lo puede ni revisar el VAR. No puede ni entrar. Es que esto me tiene que ver ella. La ha cogido fuera. ¿Por qué no roja esto? ¿Por qué no roja esto? Tienes que mirarlo, tira la pilla adentro. ¿Por qué no roja? Vale, un momento, calma. Escuchemos un poco al cuerpo militar para ver qué decisión. Dejadme mirar. Bueno, revisadlo y si no, miro. Es que en directo lo hemos visto muy claro. Es la jugadora contra la portera. ¿Quién me está hablando? Nerea. Nerea. Has pitado amarilla, ¿no? Falta amarilla. Sí, pero quiero mirar la acción, por favor. Pero es que no puedes mirar la acción. No aplica el VAR. No puedes. Está bien pitada. Quiero ver la acción para valorar la jugada, por favor. Vale. Que no puedes. No entra VAR. Pues, vale. Nerea, Nerea, no puedes ver la acción. Vale, vale, vale. Quiero verla. Vale, vale, vale. Perfecto, pues te la pongo. Quiero verla. ¿Puedes saber quitarla? Nerea, no puedes. Vale. Te voy a poner la imagen. ¡Si la pilla afuera! ¡Es roja! Tienes que... Es que es roja. Pero no sé por qué tarde un momento. ¿Qué es lo que quieres ver, Nerea? Y uno corriendo, ¿eh? El tema es que por reglamento no entra VAR. Vale, se ve claramente que la portera coge el balón fuera de la área. Espera, 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 que tengo otra imagen. Tengo otra imagen. ¿Tienes otra cámara? ¿Tienes otra cámara? Sí, 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 esta. Esta no se ve nada bien. Necesito la del fuera de juego, que se ve lateral, aquí. Vale. Nerea, Nerea cuenta que si... Nerea cuenta que si el balón toca... No, no sé para el tiempo. No puedo escuchar. No sé para el tiempo. Nerea, escúchame a mí. Nerea, acuérdate que si el balón toca en algún momento la línea, ya sería buena, ¿eh? Pero necesito ver el momento en el que impacta aquí. No, el frame de antes. Yo estoy condicionando, pero aún a loco. A ver aquí. Lo escucha. Pero tienes talidad, ¿eh? Vale, aquí, cámbiamelo, cámbiamelo. Vale, un segundo. Aquí se ve bien el impacto. Aquí la coge. Necesito la del fuera de juego en el momento en que la coge. Vale. Aquí no, aquí. Necesito la del fuera de juego. La del fuera de juego. Es que no está tocando el juego, os recuerdo que si apita... Si el balón toca la línea sería buena, acuérdate. A ver, aquí no lo ha cogido todavía. ¿Lo quieres ver desde la mesa? Vale, lo ves desde la mesa. Vente a la mesa. Ahora lo puede ver en la mesa. Este es momento netamente del cuerpo arbitral. Solamente escuchemos. Vale, aquí se ve. Dale. Voy, Nerea. Vale, aquí es cuando está impactando, está cogiendo el balón. No, no, aquí no. Aquí no, no la estoy viendo. Ya no veo nada, ¿eh? A ver aquí. ¿Cuál estás enviando ahora? Vale, Nerea. Dejadme un momento. Callad, o sea que hay muchísimas voces en mi cabeza. Vale, aquí se ve que es cuando la portera coge el balón con las manos, si me lo dejáis para que lo vea la gente. Sigue la línea de la portería conforme es el área, por lo tanto, está dentro, ¿vale? Sí, pero no lo puedes revisarlo. Que no lo puedes revisar. No lo puedes revisar. Vale. Que no lo puedes revisar. Sí, no tenía falta. Pues que eso es malo. Pero... No lo puedes revisar. Ey, no lo puedes revisar. Será para la tierra. No lo puedes revisar. Para la tierra que he parado yo el juego. Pero Nerea, Nerea. Venga, ahí estamos. Reanudamos. Juego. Nada, ya está. ¡Epa! No, no puede. No puede. Vale, manda. Por eso quería verla. Es que... Es que me ha quedado sin palabras, gente. Si era, era roja. Porque era la última jugadora y quería revisarlo. Sí, sí, lo tengo en cuenta. Estaba parado el tiempo. Siendo muy sincero, no he entendido nada. Estaba parado el tiempo. Y minuto 27. Siendo muy sincero, no entiendo nada. Ana Hernández. Bueno, seguimos. Paula. Estaba parado el tiempo. Nada, pita al final. Bueno. Va a sacar Rayo de Barcelona. 27 para 28. Balón en el área. La peina. Sonia Sarsa. La preta sigue siendo para Rayo. Por la banda izquierda. Sara París la cuelga. Despeja como puede 1K. Sonia Sarsa. Ojo del control de Puello. Ganó con el cuerpo. Y ahí está Joe Vega. Se le va por ancho. Y esto porque un momento así te saca del partido muy fácilmente. Para ambos equipos, por igual. El tema es que... A ver, al igual que yo muchas veces defiendo los Arbis en tema de aplicación, se ha aplicado fatal el tema de los. Yo defiendo mucho el tema de que se esté siempre encima de los Arbis, criticándole, regañándole. Que se pueden equivocar. Y a veces es muy grave. Pero en esta oportunidad el reglamento no ha aplicado correctamente. Las cosas hay que decir. Paula Navas. Arriba. La tiene Joe Vega. Al coser. Por el tema de aplicación de VAR. Sí, sí, sí. Pero bueno. Saque de banda. Como después hay presidente y presidenta que dicen que aquí no decimos lo que pensamos. Si no se aplica bien, pues no se aplica bien. Que se la vuelve a encontrar Shea Artigas. Y otro bote pronto, ¿eh? Fíjate que no es una cosa que se vea mucho en la competición, pero... Villagrasa, línea de fondo, centro, córner. Sí, obviamente, por la decisión de que no fue mano, me interpreto, me van a perdonar que me haya confundido tanto. Que no hay amarilla. En el tema de que no entendí la decisión. La amarilla, por ende, no aplica. Vale, vale. Es sombro, es sombro, es sombro. Sigue, juega. ¿Seguimos? Sigue, sigue, es sombro. Atención. Madre mía, la entrevista postpartido. Va a ser territorio minado esa entrevista postpartido, ¿eh? Cositas. 30 minutos. Todavía la ventaja con la que comenzaba el partido 1K se mantiene. Es mínima. Y todavía las armas secretas sin salir, ¿eh? Joe Vega, rebote al coser. ¡Uy! ¡Gol! ¡Qué bonito! ¡Gol! ¡De 1K! Aprovecha la jugada en el área. Le pega con borde interior de boca derecha. Se va el segundo palo. 1K2. Rayo 0. Vamos a ver la repetición, porque fíjate que bien aprovechada ese rebote. Y que bien coloca, ¿eh? No es un chute así, porque sí. Está muy medido. Y Ana Alcocer ya suma tres goles en la Queen's League Oysho. Joe Vega. Y aplica esa carta secreta de Spotify. 1K. Corto. Se equivoca la guardameta. La tiene Paula Navas. Villagrasa que quiere seguir haciendo daño. Quiere seguir metiendo el dedo en la herida. 1K. Delestal abriendo la bola para Paula Navas. Buen control con el pecho. La comoda termina entregando para Delestal. Tiene que meterla ahí apoyadas. La pierna derecha y afuera. Y Sara Delestal muy sola en ese espacio que tanto peligro puede ocasionar, ¿eh? Carta de 1K. En el descanso. Ah, vale, vale, vale. Sí, vale, vale. Lo vemos. Con aquella la… Momento. La Pomares. Sanción cuatro minutos. Y sacan a Alba Pomares. ¿Pomares? ¿Quién sale? Joe. Joe. ¿No está? No está, no está, no está, no está, no está. ¿Pomares? Ha sacado ya, ya. No, no, no. ¿Pomares? Joe puede salir porque… No, no. Que no, que no, que no. Que está afuera. Está afuera. Está en banquillo. Que claro, ha sacado jugadoras cuando… Están revisando, están revisando. Cuando se para el juego… ¿Ves que… Carmona o… Sí, sí, el tiempo lo tenemos en cuenta. ¿Pomares o la otra? ¿La pueden cambiar? ¿No había salido? Vale. Joe, tienes que irte fuera, ¿vale? Que no entre otra. Sí que has entrado que no en tiempo, pero Joe no. ¿Ha salido más tarde? A ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Un momento, un momento. Vale, espera, espera, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Que no entre nadie, ¿eh? Vale, hay un cambio ahí. Un momento, un momento, un momento. ¿Cuántas jugadoras son? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale, vamos. Fíjate lo que dice Magici. Incluso ella ganando dice, le van a tener que meter un montón de añadidas. Bueno, Magici es realista. Sí, sí, por eso. Nueve minutos y ya se han perdido, ¿eh? Y eso habla bien de ella. Sí, sí. Qué belleza. Pues el lío absoluto en este 1K. Con ventaja por ahora de 2 a 0. La sancionada finalmente sí fue Joe Vega. Y aquí llega Carly. Carly que pelea con Carmona. La tiene mallada. Autopase. Tapa la portera. Rebote. Pulladas. Pase en largo. Con una menos. Durante unos cuantos minutos tendrá que resguardarse Rayo. Aprovechar cada ocasión. Partido rarete. Con mayúsculos. Sí, ¿eh? Las vibes son bastante raras, la verdad. Y el chat ni te cuento. Villagrasa. Villagrasa por banda. Se escapa Villa. Centro. La. Tiene la portera. Sin problemas para Cutillas. Ojo al contraataque ahora, ¿eh? Con Carmona. Encarando a Delestal. Pomares. Cerquita de ella. Ay, Dios. Cariano para Pomares. Como siempre, Paula Navas. Ojo, Car. Fuera de juego. Fuera de juego en el pase hacia Pomares. Minuto 34. Todavía queda esa carta secreta Spotify. Esta es la acción que, bueno, el marcador no nos deja ver bien. No, no, no. Precisamente justo. Pues no. Paula, el envío arriba para Delestal. La tiene Carly, Barroso, Amedia, Carly, Villagrasa. Tiene otra más. Centro al segundo palo. Yo creo que... Que le ha sobrado. Le ha sobrado toques. Yo creo que Mayada, cuando pulsa el botón de esa carta secreta Spotify Radio Barcelona, yo creo que Mayada no esperaba que fuera un centro. Es que... No te fuera un tiro. Es que no sé si la intención era un centro, ¿eh? Lo que siempre es que tenía que acompañar al balón hasta la última. Sí, siempre. Pero creo que Marta lo que tendría que haber hecho era ese control y chute directo. Dos toques en vez de tres. La Gina Casals protegiendo el cuero, línea de fondo, se complica la vida ella sola, saque lateral. Y vamos a ver el arma secreta. Sí, la que tiene Rayo de Barcelona. A la altura del minuto 34 y medio puede ser absolutamente cualquier cosa. Menos la hora estrella, que sea un parlazo. Sí. Gol doble. Gol doble, cuatro minutos. Pues hasta el final. Ya lo sé, ya lo sé. El que no van a hacer esos cuatro minutos completos. Sí, van a ser tres. Tres y hasta el final. Sí, sí. Entró quizás un poco tarde, ¿no? La carta de Rayo de Barcelona. Saque de manos. La intentan peinar. Ahí está París en el área. Pediendo una maniola jugadora de Rayo, pero que no aplica. Llega a Pulladas. La tiene Carmona. Pase con el exterior de Villagrasa. Sale. Sale bien. Sin problemas para la guardameta hoy de Rayo, debutando en esta Queen's League. Oillo. Cutillas. Pase largo. París llegará. No. Saque de puerta. 15 y 15 en tema de tiro de puerta. Fíjate. De hecho, uno casi el equipo que más tiros tiene de toda la competición. Y también más tiros a puerta con 71. Paula, Casals, Villagrasa al medio. Robo Pulladas. Mano clarísima de Gina Casals. Amarilla, amarilla. Y es amarillo. Va a ser amarilla. Gina. Va a ser amarilla para Gina Casals. Corta su ataque prometedor. Estaba ahí sola. Vale. ¿Distancia? Cuando pide a la pide. Sí, Gina. Ruegos. ¿Se puede ser más mala? Porque Raúl no había llegado a la otra. Es que no para. Sinvergüenza. Eres una sinvergüenza. No para. No para, tío. Sancionarme. Le he pegado una patada. Barroso. Es una puta locura, tío. Es que es una puta locura. Lista para pegarle. Rayo encima con gol doble. Puede obrar el milagro en esta. Viene Barroso. La bombardera. Ocasión de oro para Rayo. A ver. Yo quiero que no protestes a mis asistentes, ¿vale? No quiero que protestes. No quiero que protestes. ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! ¡Vete para allá! Atención. Viene Barroso. La bombardera le va a pegar. ¡Goleto! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ya ven a la mierda pesada! ¡Aquí está Ángela! ¡Aquí está Barroso! ¡La bombardera llega el Pupravena! ¡La pone la escuadra! Y para Rayo de Barcelona creo que hay justicia. ¡Qué barbaridad de gol! Ya lo veníamos avisando que esta jugadora tiene un cañonazo en la pierna. ¡Madre mía! ¡Qué golazo acaba de meter! ¡Y encima doble! ¡Señoras y señores! ¡Las vueltas que da el partido! Después ya... Eso sí. Así gana el Rayo de Spur va a seguir caliente. Ya te lo digo. Disculpa lo seco de esos. Y con razón. ¡Delestal! Saca de manos. Joe Vega. Carmona. Ojo que la tiene Pomares. Decide acelerar. Sigue Pomares. Freno de mano. Toca con Joe. Joe Vega para la y apoyadas. ¡Ojo! Barroso. Tiene otra más. Le pega. Se convierte en un pase. Rebote para París. La estaban tomando. Sigue París. ¡Le pega! ¡Tapó la portera! Ahora ya sí. Nos vamos a ir al minuto 38. Va a sacar la portera. Ojo que el balón es activo hasta que no termine. Sí. Y hace bien la portera en quedársela. Vámonos. A los dos minutos. De gol doble. Es la mano clarísima de Gina Casals. Que vino. Fíjate. A dar esto. Es que la trayectoria es una locura. Esta es la Barrosa del anterior torneo. A esto nos tenía acostumbradas y acostumbrados Ángela Barroso. Iba a decir a realización si daba tiempo de ir con los presis, pero esto no da tiempo y no da tregua. Habrá que ver el tema del añadido también. Sí, sí. Porque se han perdido unos cuantos. Muchos minutos al final. Ha habido muchísimo paro. Pero muchos. Sí, sí, sí. Muchos. Sí. Se definirá esto por gol de oro. El balón dorado que llega para engalanar este momento determinante del partido. Se juega muchas opciones 1K. Se juega muchas opciones Rayo. Balón dividido. Termina siendo para Mayada. Del Stahl. Paula Navas aguantando este momento de 30 segundos en inferioridad 1K. Del Stahl la roba. Se la queda el equipo de Mayichi. Del Stahl ante la bombardera Barroso. Protege con el cuerpo. La gana. Muy bien la bombardera. Ahí está Ángela. Qué bien recuperado. Para Kuti. Y la presión del Stahl que no cede. Joe. Ojo que está roto 1K. Tienen una menos. Aquí la bola es para Laya Pujadas en la izquierda. China. China tocando para Laya. Pujadas se animará al disparo. No. Toca para Carmona. Carmona que rompe a Laya. Intenta otra vez. Sigue Carmona. Levanta la cabeza. Reparte balón. Ahí está China. China para Barroso. Ojo que se anima a pegarle. Le avisan que entra de sorpresa. Para el cierre. Llegaba Joe Vega. Perdió la bola con Gina Casals que ya terminó su sanción. La tiene Pomares. Buen recorte de Pomares. Joe Vega aparece en segunda distancia. Y fíjate que lo que parecía que iba a terminar en gol doble. Estamos en gol de oro. Y ya pueden votar por la prime MVP del partido. Más tensión no puede haber. Dos y dos. Dele está Alcocer. Vega y Barroso. Dos por equipo. Barroso. Ojo. Se perfila. Viene Barroso. Continúa con su show. La mete por dentro. Llega Carmona. La pelota que pega en una defensora. Por favor, revisa. Y la controla Shea. Barroso en el arranque de la votación. Se está llevando el prime MVP. Laia Pujadas. Al medio. China. Carmona. Falta. Y tiro libre. Cuidado con Barroso. Cuidado con Barroso. Cuidado con Barroso. Y encima esto no valdría doble, pero valdría tres puntos. Porque es gol de oro. En caso de marcar, ya vuelve a estar. ¿Distancia? Le hace un ratito en 7 para 7. Sufre Mayichi. Allá, allá vamos. Intriga con Spurs. Ya lo estoy viendo. Barroso. Estamos. Vale. Vuelven a llamar a la bombardera. ¿Está perfecto? Está bien, está bien. Está distancia perfecta porque le he puesto un poco más atrás. Barroso le está diciendo que la barrera está muy cerca. Está bien, está bien. Y siguen ganando pasitos. Es que no miraba la barrera a ningún punto. Barroso. ¡Fuera! Madre mía, qué clase de misil. Madre mía. Es que no sé. No sé por qué hay 20 ganas. Desde aquí iba muy bien el balón. 5 minutos de añadido. Desde ahí, vamos a ver la repetición. Demasiado desviado, ¿eh? Desde aquí lo habíamos visto mejor. Villagrasa centro. ¡Kuti palo! Entre Kuti y el palo la salvan. Mayada la tiene, Delestal. Pelean la bola. No sé si estaba en fuera de juego. Joe Vega la echa por banda. Yo creo que era fuera de juego. Me daba la sensación, ¿eh? Y 5 de añadido. Nadie lo mira, nadie lo revisa. Va a sacar Paula. El tema es que no aplica si no termina el gol. Ya. Centro de cabeza, Joe Vega. Ahí está atrás la pelota dividida. Mayada, Carly la pelea. Joe Vega la puntea hacia la banda. Insiste Paula Navas. Entra en segunda línea. Saca el centro. ¡Villagrasa arriba! Arriba. ¡Uf, uf, 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 uf! Arriba Villagrasa. Pudo ser el gol de oro para 1K. Y a pesar de que Paula estaba cubriendo a Villagrasa, le ha dejado completamente libre para rematar en estas circunstancias de partido, ¿eh? Va París. Paula Navas, patadón al techo. Saque lateral para Rayo. Todavía quedan tres y medio. Tres y medio de sufrimiento por un lado y para el otro. París, la cuelga de manos. La pelota está en el segundo paro. Le cayó a China. China con el recorte. Pase al medio. Arriba Joe Vega. Para vos. Estaba fuera de juego previo. Pero creo que es China, ¿eh? Va, 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 va. Yo creo que la del fuera de juego es China porque Joe, obviamente, ¿no? Está por detrás de la línea de pase. Tiene pinta, ¿no? Ah, no, sí, sí, sí. Así, así. Parecía que no, pero Joe le estaba advirtiendo, sí. De hecho, no sé si le ha dado con desgana porque ya sabía que estaban fuera del juego, ¿eh? Y además le pegó con la derecha, que no es su pierna habitual. Mallada, la falta. No hay falta sobre Carmona. Bueno, Villagrasa. ¡Qué pena! Villagrasa va por dentro. El autopase Joe Vega. No da una por perdida. Y aquí hay falta de Rayo. Y a María para Carmona. Hombre, le ha tosido el tobillo. Es que no puede ser. Villagrasa, ¿bien? ¿Bien? ¿Necesitas que entren? No puede ser. Es que es un escándalo. El tobillo, ¿bien? El tema es que esta falta viene precedida de la falta clarísima sobre Carmona. Hombre, si el tobillo, no he quitado la clave. Estoy dejando jugar, estoy dejando jugar, pero a estas no las puedo dejar pasar. Estamos. ¿Distancia? ¿Cuándo viste? ¿Qué? No sé qué le estará contando Spursito a la recoger pelotas, pero están, creo que manteniendo una conversación bastante interesante. Aquí estamos. Mira. Un paso más, chicas, un paso más. A lo mejor le está pidiendo la opinión, ¿eh? Dale, un poco de seis en el área, ¿eh? Tres en la barrera. Sí, pero te lo juro que no tiene sentido. Delestal y Villagrasa en situación de gol de oro. Delestal a la barrera. Delestal otra vez. Ana Hernández, la pelota no termina de salir de zona de peligro. Delestal tiene la suya, saca el sexto, segundo palo, va a llegar Carly. Carly la aguanta. Gina Casals. Carly. La tiene China. Ana Hernández intenta superar, cae Villagrasa, no hay nada, llega Delestal. Buena en el recorte Delestal. Tampoco Kuti córner. Kuti a córner, sufriendo a Bayichi. Y vemos ahí a Expulsito que ha decidido bajar para verlo desde otra perspectiva, ¿no? En todos los sentidos. Centro delestal, la cachetea a Kuti. Hace para Gina Casals, llega a China. Buen recorte, reúne entre dos y entre tres. La hice muy bien Gina. Ojo a la pérdida de balón. Forcejea a China, a la pelota que la termina ganando Llobega. Este es buena para Rayo, está Solana Hernández. Aquí viene a Hernández, en la banda izquierda. Le cierra muy bien la compuerta de acceso. Ana Hernández, vaya viaje, le acaba de pegar Villagrasa. ¿Cómo puede ser amarilla? ¿Cómo puede ser amarilla eso? Mira, ¿dónde está? Mira, ¿dónde está? Y toda la defensa. Es falta. ¿Salón? No es la misma jugada. Ana, ¿estás bien? ¿Qué diferencia hay? Álmitra, es una clara. ¿Bien o no? ¿Qué diferencia hay entre esta María y la otra? No es la misma jugada, chicas. Le quita el pie de apoyo clarísimo. De hecho, sale cojeando. Venga. Pito, no más, no más. Un poco más. Venga. Poesía. La cara de Spurs es un poema, literalmente. Y ojo, Barroso. No te quiero contar lo que pasaría si gana Rayo Barcelona con este juego libre. Centro, Barroso, Joubega. La pisó ya sola, no hay penal claramente. Ojo, otra más. China le pega mordido. Anda. Y tiene otra más Rayo. Tiempo cumplido. Última. Va a ser la última. Va a ser la última. El centro. Y Ovega afuera. Ahora sí. Se acabó. Ahora sí. Esto se define en penalti shootout. Y Spurs va a hablar con la árbitra. ¿Se puede abrir el micro del árbitro? No te escucho. ¿Puedes explicar lo que te he hecho yo? ¿Me lo puedes explicar? Spursito, da igual. Vájate ahí. ¿Me lo puedes explicar? ¿Me lo puedes explicar? ¿Me lo puedes explicar? Da igual. No te voy a explicar ahora las decisiones. ¿Pero tú crees que puedes entrar en el bar allí? Claro, claro. Para no equivocarnos. Para no equivocarnos. Para pitar como tiene que ser. Pues vamos a aprovechar este momento del reclamo de Spursito. Magici, comerte las uñas un poco más. Lo que te faltaba, ¿no Magici? No, a mí ya me da algo. Este partido no tiene sentido para ninguno de los dos equipos. Sinceramente hay cosas que no tienen sentido y hay cosas que no están bien. Y obviamente Spursito está al borde de la locura. Pero es que yo también. Es que no tiene sentido nada. Y encima ahora no a penales. Es decir, nos vamos a morir aquí. Porque puede pasar cualquier cosa. Puede ocurrir cualquier cosa. Y no sé. Yo sinceramente a mí me encantaría hablar con los árbitros. A ver si también nos explican de por qué hacen ciertas cosas. Porque no tiene sentido. Ya, entiendo un poquito la situación. Y Magici también es partícipe de un poco. Y en lo que estamos todos, ¿no? Que no entendemos muchas cosas que han sucedido en el partido de hoy. Pues nada, Magici. Pues mucha suerte para 1K. Al igual que Spursito. No sé si está en la cabina. Y mucha suerte que gana el mejor equipo. A ver qué pasa ya. Porque ahora ya depende de quién le dé mejor y el que tenga más suerte. Vamos a ver cómo va esa tanda de penaltis. Shootout. Lo cierto es que habrá reparto de puntos. Alguien se llevará 2. Y alguien se llevará 1. Como saldo mínimo. Y Spursito ya se va a la tanda de penaltis para apoyar a las suyas. Número. ¿Empezáis chutando? ¿Chutando? Vale. Pues suerte, chicas. Bueno, Sara. Moneda. Que es un euro. Pues ahí está ese euro que puede definir la fortuna o no para Rayo. La fortuna o no para 1K. Es que se juegan mucho en los dos equipos. Al final no hay reparto de puntos. Y es una cosa que a considerar. Viendo esto con redes y tal. Equipando puntos. Por lo menos. Vamos a llevarnos esto con tranquilidad. No falla. No pasa absolutamente nada. Así es lo que quiere la liga. Pero vamos a intentar meter la esa presa para poder. ¡Vamos! 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 Las porteras que fueron suplentes en el partido. Tiran de suplentes en el día de hoy, sí. El histórico de Chetot de Zahara de Lestal. Con efectividad del 33%. La primera. En ejecutar. Aquí va. De Lestal. En su oportunidad. De Lestal. ¡Gol! Por debajo de las piernas de Roberta Archival. No fallas, ¿eh? No fallas de Lestal. Y ahora quiere responder Rayo con Carmona. Clara Carmona con, por ahora, una efectividad impoluta del 100% de los shootouts. Carmona por el empate para Rayo. Aquí viene Carmona. Va a lo suyo. Carrerita corta. Acerera al final. Carmona cuchareado. ¡Qué elegancia! ¡Qué elegancia, Carmona! ¡Por favor, qué golazo! El gol de Clara Carmona. Empate otra vez. Nos tiene ya como acostumbradas, ¿no? Y acostumbrados. Es como que ya no te sorprende tanto una acción de tanta calidad como esta. Y tampoco podemos normalizarla. Y sobre todo mentalmente por todo lo que había pasado en los últimos minutos, ¿no? La polémica, las decisiones que pudieron haber sacado mentalmente a cualquiera de las jugadoras de Rayo. Y ahí está con la frialga de Carmona. ¡Villagrasa! Ante su ocasión. ¡Villagrasa Archival! ¡Roberta abajo! Se precipita, ¿eh? Se precipita ahí. Es cierto que le quedaban varios segundos para enfocar un poquito más el gol. Muy bien atajando ese balón. Y ahora será la capi. Joe Vega. Para tomar ventaja en el marcador por primera vez en el partido para Rayo de Barcelona. Johanna Vega Saladier, alias Joe Vega, con ese 100% de efectividad en el histórico de shootout particular de ella. Ahí está. Se agacha. Mueve la lengua de un lado al otro. Concentración pura. Joe Vega. Sigue Joe. ¡Boli! Sigue ese 100%. Ese 100% sigue. Marca Joe Vega. Mira cómo lo celebra, ¿eh? Sabe la importancia de su gol. Y vamos con Paula Navas. Paula. Paula Navas en su oportunidad de poner este 2-2, pero con un tiro más. ¡Paula! ¡Roberta! Y hay queja en uno cae. Sí, porque yo no sé si Roberta la toca con la mano fuera del área. De momento hay queja. Vamos a ver qué pasa. Que no, Álvaro, Álvaro, que no. Se para cuando le toca en el pie. Ya está. Tal. Lo que dice la arbitra es que la jugada se termina cuando hay el primer contacto. ¡Otra! ¡Otra no, por favor! ¡Otra no, por favor! ¡Otra no! Pues nada. Sí, sí, sí. La pago en el pie. Yo la he visto. Será para Rayo, para Barroso. ¡Ángela! Ahí se equivocaba Barroso. Se equivocaba ahí, sí. Sí quiso hacer la misma que Carmona, cuchareada. Pero no le sale. 2-1, todavía para Rayo en tanta de shootout. Y va Carly. Carly Martínez. Nueva oportunidad para 1K de empatarlo. Carly Martínez. Por debajo de la pierna. ¡Vale, gol! ¡Gol! El gol de Carly, 2-2. Bastante similar al de Sara del Estal, ¿eh? Por debajo de las piernas también. Y ahora es Pomares, ¿no? Sí. Va Alba. A la tocalla de nuestra comentarista. Otra Albañil. Alba Pomares. 100% de efectividad. Va Pomares. ¡Pomares! ¡No falla! Otra que mantiene el 100%. 3-2. Y aquí no puede fallar 1K. No. No puede fallar 1K. No se lo puede permitir, no, no, no. Responsabilidad para Gina Casals. Gina, que como siempre decimos, especialista en penalti shootout. Gina Casals. ¡De la nave! Archival contra Gina Casals. Atención, va Gina Casals. Tiene la suya, la pisa. Aguantó muy bien Roberta, ganó Rayo. ¡Gol! ¡Victoria para Rayo de Barcelona! En esa última intervención de Roberta Archival. ¡Victoria en tanda de penalti shootout! Dos puntos que se van a la cuenta bancaria del Rayo de Barcelona. No se va de manos Macías. 1K que suma al menos uno. Qué bien ha tapado Archie en ese último disparo. Gina sí que es cierto que se le ha quedado un pelín atrás el balón. Se ha tropezado un poquito. Y ahí está la victoria del Rayo. Le ha cambiado un poquitín la cara a Spurs que ya va corriendo la cabina. Seguramente nada lo tendremos. Pero ha sido este partido elemental para las aspiraciones de Rayo de Barcelona. Sobre todo las probabilidades matemáticas que a lo largo de la semana seguramente las refrescaremos cuando termine esta jornada. Ahí están las estadísticas del partido. Una posición bastante repartida y en líneas generales todo muy repartido, muy equilibrado. Y que fue reflejo esto del encuentro. Kiwi, si le puedes ir diciendo a Spurs que se va poniendo los cascos. Sí, sí. Quiero hablar primeramente contigo, Spurs. Yo no voy a hacer preguntas. Simplemente lo que quieras decir tienes el micro abierto. Es que yo creo que de verdad lo ha visto todo el mundo. Yo lo único que he bajado y le he preguntado es lo que pienso de verdad. Si igual le he hecho algo, en plan, no sé, yo qué sé, me llevo mal con algún amigo suyo o igual alguna jugadora de mi equipo tiene, yo qué sé, tiene algún problema con alguna de ellas. Pero es que lo que ha pasado lo ha visto todo el mundo. Entonces, no sé, me pasó la primera jornada contra Troncas. Dije, bueno, es mala. Pero es que lo de hoy ya no es de ser mala. Es de buscar hacer el mal con algún objetivo. Es que si no, no pasa todo esto. Ya está, hemos ganado. Nos llevamos los dos puntos. Kuti y Robert han estado espectaculares. Y por eso dije que era importante que al final también Robert viera ahí una competencia. Porque es que ya lo hemos visto. Luego en los shootouts lo hemos ganado en gran parte gracias a ella. Entonces, yo creo que ha salido el plan perfecto. Pero ya está, ya me he enfadado mucho. Al final he bajado aquí para, no sé, para charlar un poco con los recojo pelotas. Porque es que ya no podía yo estar más aquí, de verdad. Es que no sabía ni qué decir. Es que lo siguiente ya era, no sé. Pero bueno, lo importante, hemos ganado. Nos lo llevamos. Y se nos queda aquí un punto que, bueno, que no sé. La verdad, no sé. Hay una tarjeta amarilla clara que creo que es la tercera. Que no voy ni a recurrir porque el presidente del comité es César. Entonces no tiene ningún sentido. Y ya está. Dicho esto, sobre todo a Magici, que al final no tiene culpa de absolutamente nada. Qué buen partido. Y lo siento que haya sido así. Porque a mí me gustan los partidos que se deciden por las jugadoras. Y no porque la árbitra tiene un problema con alguien. Como ha pasado hoy. Pues Magici, ¿ese último balance por parte de 1K de lo que fue el partido de hoy? Sinceramente creo... Bueno, perdón que estoy un poco hecha a polvo. Porque, bueno, no hemos tenido precisamente el mejor split. Desde luego no venimos de la mejor racha. Este partido yo sabía que no podíamos confiarnos. Hasta el último momento se podía pasar estas cosas. Que al final, pues, no salen bien. Enhorabuena, Spursito. Nosotras creo que tenemos que seguir, como dije, tenemos que hacer cambios. Vamos a tener que tomar muchas medidas. Me parte el corazón, porque le doy mucho cariño a mis jugadoras y a mi equipo técnico. Pero creo que ya no podemos permitir seguir equivocándonos donde nos equivocamos. No vamos a seguir así. Tenemos que hacer que las cosas cambien. Así que, bueno. Pues, suelto May, de verdad. Mucho ánimo, Magici. Mucho ánimo, Spursito. Vamos con el galardón de Prime MVP. Y aquí está Laura Vizcaim. Estoy con Ángela Barroso. ¿Tu gol doble le ha dado esperanzas al rayo? Sí, la verdad es que sí. Estábamos en una situación complicada. Había que sumar de la manera que fuera. Y, dadas las circunstancias en las que han sido, nos vamos contentas. Dos puntitos. Y al siguiente partido, porque hay que seguir sumando. Hemos visto a Spurs un tanto cabreado con la actuación arbitral. No sé desde dentro cómo la habéis vivido. Creo que al final es una situación de mucha impotencia. Semana a semana vivimos lo mismo. Y al final tiene que petar. Y por suerte lo hemos controlado. Lo hemos apartado, que era lo mejor. Y a seguir toca pensar en sumar. Y él suma muchísimo con nosotras. Enhorabuena por la victoria y por el Prime MVP. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Sean bienvenidos a la jornada 7 de la Queensry Coisho. Sean bienvenidos a este barrio Gijantas. Hemos pasado de los nervios de la parte de abajo a vivir ahora los nervios por la parte de arriba. Con un barrio que intentará llegar a los 14 puntos. Mientras que Gijantas intentará estar en el liderato de la clasificación. Vamos a ver cómo están tanto Adri Contreras como Liz y Gerard Romero en los preparativos a este duelo de la jornada 7. Así que saludamos ya a los presidentes. Adri Contreras, Liz, Gerard. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo se ve este partido? ¿Cómo van los nervios? ¿Todo bien? Yo lo veo bien. Son dos equipos que están muy bien en la Queensry, que es un partido ahí por ponernos y mantenernos en la zona alta de la clasificación. Espero que, o sea, tiene pinta de que va a ser un partido muy muy bonito si lo deja el arbitraje. Que, visto lo visto en el anterior partido, lo que más me preocupa es el arbitraje. Así que esperemos que en este partido no haya nada raro y podamos disfrutar de un partidazo entre dos equipos que, como he dicho antes, están muy bien. Liz, Gijantas está a un solo puntito de conseguir los mismos puntos que cosechó en el split 1. Buenas sensaciones, ¿no? Sí, estamos muy contentas. No queremos más derrotas de momento porque tenemos una y se nos queda un poco de mal sabor de boca. Hoy viene el equipo entero, o sea, nuestro equipo está menos esterita. Se incorpora a Adri y tenemos a Iris. Y esa ducta, Patri e Iris, me encanta. Así que volvemos con el equipo cargado y estoy con fe de poder sacar adelante este partido con buena nota. Pues Liz, Gerard, Adri, muchísima suerte para el partido. Gracias, suerte, Contreras. Nos vamos para que salten ya las protagonistas al tapete de este Compra Arena. Lo hará con la primera y 90 Gijantas con la segunda. El barrio, duelo de alto voltaje, Alba, porque los dos equipos están en la parte alta. Sí, sí, segundo partido de la jornada. Lo que tú dices, en el cual ambos equipos se encuentran dentro del playoff temporalmente, con una diferencia de dos puntitos, con lo cual hoy es un día muy importante para ver si se mueve mucho o no esas posiciones en la clasificación. Por una parte, tenemos el barrio que viene de encadenar dos victorias consecutivas, contra Rayo y Pío, y Gijantas viene de perder contra Sayans con un gol de oro. Hay que añadir también que Gijantas es el equipo que menos goles ha encajado en toda la competición, llevan 10, y eso es consecuencia también del nivel defensivo del equipo, pero por supuesto también por una Anatan imparable. Lo bonito de este partido, sobre todo, es que en la portería del barrio tenemos a un Andrea Santa, que junto con Anatan son dos de las tres porteras con más paradas en la competición, así que espectáculo asegurado. Lo que te iba a decir, que veremos también un gran duelo en las porterías con Andrea Santa, con Anatan, dos de las tres mejores guardametas, no solamente a nivel cualitativo, ese nivel de stats en este segundo speed de la Queensley-Coisho, últimas arengas de los dos conjuntos, y por lo tanto ya empieza a sonar en el Cooper Arena la cuenta regresiva. Esto va a arrancar de un momento a otro. Lo hará con Lidia Martínez y con Anatan por parte de Gijantas. Lo hará con Chavero y con Santa por parte del barrio. Va a finalizar ya la cuenta atrás en el Cooper Arena para que suenen los semáforos y para que, Alba, esperemos disfrutar de un auténtico partidazo. Totalmente. Allá vamos. Para que se abran las compuertas, para que empiecen a correr con el suspense. Cae o no cae la pelota. Sí que lo va a hacer, se la va a acabar llevando finalmente Lidia Martínez. La primera posesión del partido va a ser azulgrana. La primera posesión del partido va a ser para Gijantas. Con Lidia Martínez encarando ya a Chavero. Le saldrá por dentro o por fuera. Veremos. Van a divisar la línea que separa los dos terrenos de juego. Todavía retándola en la corta. Intenta salirle por fuera. Le cierra bien el espacio a Chavero. Intenta darse la media vuelta. El toquecito de Chavero evita que pueda continuar y por lo tanto reinicia la jugada. Ahora Gijantas, gran defensa de Chavero. Salir de la presión de Chavero es muy complicado. Es una jugadora muy rápida y muy atenta en ese sentido también. Está intentando cerrar. Intentaba meter ahí la pezuña para poder llegar a sacar la pelota. Y campo atrás y por lo tanto va a ser pelota para el barrio. La primera posesión ofensiva para las pupilas de Miki Uye. Esperando ya la cuenta regresiva de que pueda ser más partícipes. Mientras viene Chavero en el ataque del barrio. Se la acomoda la pierna zurda. No puede acabar de rematar. Íbamos diciendo que el partido va a ser bonito por las porteras. También por la defensa. No solamente hay que destacar a Chavero ahora sino que también Livia cerró bien todo tipo de espacio a Chavero en esa tentativa. Ya vemos también a Ivita y a Iris. A Natan en contacto con la pelota. Ella ubicada en territorio Comanche. Amenazando con probar. Abre sobre la banda donde aparece Iris Aishala. Tiene que volver a retroceder con a Natan libre de marca. Aparece Livia. Puede armar la pierna. Livia ensayo. El primer remate del partido. Lo probaba Gijantas. Lo probaba Livia. Entregaba a Natan. Y el envío se acababa marchando. Desviado la primera tentativa para el cuadro que sueña con cerrar la jornada como líder. Y ahora es el turno del barrio. Santa. Llevando la iniciativa en este 3 para 3. Santa. Dibuja el pase sobre el costado miestro donde aparece Evita. Evita va a encarar a su pareja de baile. Evita por fuera. Evita. ¡A Natan! ¡El rechace! ¡Cavero para adentro! ¡Gol! Del barrio Cristina Chavero. Inaura el marcador en el 3 para 3. El envío en el carril central. Llevaba al origen de la operativa Santa que entregaba para Evita. El remate primero. Furibundo la saca como puede a Natan. Pero acaba enjuiciando a la guardameta de Gijantas. La futbolista del barrio para el primero del partido. Y Chavero que con este gol se convierte en la pichichi del barrio con 6 tantos. Seguido de Evita con 5. Bueno pues se suma, se alista también a esa tentativa de poder estar una semana más entre las máximas goleadoras como mínimo de su equipo. Todavía le quedamos cuantas para llegar a los de Blanca Cross. ¡Uy qué bueno! Para Iris, Santa, Iris. ¡Qué manoplón abajo de Santa! ¡Qué manoplón abajo de Andrea Santa! ¡La doble oportunidad para Iris Aishalá que envío de Libia! ¡Y agigantó su figura santa para evitar el tanto de Iris! El pase de Libia es escandaloso, pero es que la parada de Andrea es una barbaridad. La segunda fue especialmente buena, pero la primera también muy intuitiva. Va a venir el córner. Esto es un 5 para 5. Viene Gijantas, se defiende el barrio. Viene el centro desde la esquina. Balón arriba. Salió un falso. Es que claro, ahora Gijantas juega con dos de las jugadoras más altas de toda la competición y en los córneres es cuando el barrio tiene que estar más atento en ese sentido, ¿no? Iris Aishalá, 1'80. Patri Teixido, 1'78. Casi nada. Las rascacielos de Gijantas. Yo tengo que mirar para arriba, ¿eh? Viene la bola para el barrio. Entregando la bola hacia atrás donde aparece Moyano. Jugando sobre Evita que probaba con el disparo que daba la bola. Rechazada era Rocío Serrano. La bola que va a volver nuevamente para el barrio. El remate arriba. Probaba Moyano. Se acababa marchando muy alto. Balón para Natán, balón para Gijantas. Mira, el chat me quiere muchísimo y dicen, Alba, le llegas a las rodillas. Claro que sí. Una asumiendo sus cositas. Natán. Un saludo para el chat que la semana pasada me cayó bronca porque no saluden. ¡Uy! Desde la parcela defensiva el envío en largo. Quiere llegar en el galope. Ahora lo va a lograr Olga Gómez que tiene que tocar hacia atrás. Viene el ataque de Gijantas. Envío sobre la banda derecha. El centro acaba rebotando en el cuerpo de Sara. Ahí lucha. Y por lo tanto va a ser saque de banda lateral para el cuadro azulgrana. Para el cuadro de Gijantas. Entrega en la corta Livia Martínez nuevamente sobre la figura de Olga Gómez. Intenta triangular el equipo presidido por Lisbeci. Y del envío que queda rechazado por parte de Iris que por cierto vuelve a la convocatoria esta semana. Sí. Ya sabemos que es una jugadora que encaja muy bien en este equipo. Y esta jornada pues pueden contar con ella otra vez. Serrano manda a correr a Chavero. Providencial corpulenta. Se hizo enorme. Agigantó su figura. En esa situación ahora fue Patri Teixido. Para evitar que pudiese llegar a irrumpir en tareas ofensivas la autora del gol del barrio. También buena comunicación con su portera que es la que al final es la responsable de salir en esa situación. Ya estamos todos. Ya es un 7 para 7. La media vuelta de Teixido. Qué bien lo hizo. Intentaba reentregarle el remate de Livia. Muy forzado. Se acaba marchando arriba. Buena acción individual la que hacía Patri Teixido. Puro fútbol sala. Sí. Son remates así forzados el de Livia. Pero son muy necesarios para terminar jugada en muchas ocasiones. Aunque se vaya a las nubes hay que terminar. Bien. No termina sino que inicia jugada. Ahora es el barrio. Balón para Moyano. Balón sobre la banda derecha. Mientras vemos ahí esa clasificación actualizada. Donde el barrio ya poco a poco empieza a llegar a la parte de arriba. Pase lo que pase. No dormirá como líder. Pero se ajusta todo mucho más. Se ajusta muchísimo más. Es un partido también importante en ese sentido. Porque al final es mantener la posición. Incluso escalar. Aprovechó el barrio que en la jornada anterior en el top 4. Ahora te lo cuento porque viene la pelota a esta línea de fondo. Va a ser córner para el barrio. Muy rápido. Decía que se aprovechó que la semana pasada el top 4 solamente ganó cunitas. Y por lo tanto se aprieta todo mucho más. Bájate el recorte ahí que nadie se esperaba. De Carla Moyano. Jugó bajo el filo del alambre. La funambulista del barrio. Nos vamos al córner. Nos vamos al quesito zurdo de la meta de Natan. Con Rocío Serrano para ponerla. El disparo quedaba mordido. Intentaba probar Mar Dalmau. Quiere salir hacia el contragolpe. Gijantas acaba protegiendo bien la pelota en la retaguardia para que acabe saliendo Santa. Reinicia Gijantas. Reinicia Natan. Es buena. Buen pase de Ana. El envío sobre la banda izquierda. El disparo. Atrapa la pelota. Segura la embolsa contra el pecho. Santa probaba Inoa. Dame una buena jugada rápida por parte de Gijantas. En el sentido de que ya Natan entregaba rápido para Inoa. No sé si se llegó a precipitar en esa situación. Yo creo que sí se precipita porque tenía para jugar tanto en el centro del campo como en la banda contraria. Y creo que sí que se precipita con ese chute. La mueve el barrio. Todavía en campo propio. Saray lucha sobre la banda izquierda en el intento de ataque. Dibujando la diagonal en ese sector. Maula Blas. Saray lucha. Intento de envío sobre el corazón del área. Hacia el segundo palo. Va el corazón del área. Y acaba atrapando a Natan arriba para evitar el remate de Rocío Serrano. De un momento a otro va a entrar Chini en el terreno del juego ex-Gijanta. Hoy hay dos futbolistas que habían estado anteriormente en el equipo que tienen delante. Es el caso de Chini por parte del barrio. Es el caso de Herrera por parte de Gijantas. Viene la pelota para que intente sacar en el centro del campo algo fructífero. Gijantas y va a la lucha. Finalmente ese sector. El barrio que acaba ganando. Van a descansar Rocío Serrano y Chavero. Y entra en el terreno del juego Chini que ya ha logrado con el barrio los mismos números que logró con el primer split con Gijantas. Es decir, anotar un gol. En el caso de Gijantas lo hizo contra las vigentes campeonas de la Queen's League Oysho. Contra Pío en la undécima jornada. Era el 2-1. Acabó perdiendo Gijantas ese partido por 4-2. Ya lleva un tanto Chini con el barrio. Va a ser precisamente el equipo presidido por Adri Contreras. La ponga en movimiento. Al corazón del área no puede llegar precisamente Chini. Anestesia a la pelota. Evita para hacer el pase seguro en la parcela defensiva. Y que empiece a reiniciar ya jugada en ese sector Moyano. Sobre la banda derecha. Andrea López Chini. Ando hacia atrás. Moyano. Intenta monopolizar ahora el juego el barrio que prueba a atacar por banda derecha. Tiene que volver a perseverar en el intento con Moyano. Aparece Evita que se ofrece para ponerse en contacto con la pelota porque es consciente que cuando ella la toca pueden pasar más cosas. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ya conocemos la defensa de Gijantas que en este split lo están haciendo espectacular. Es un 4-2 muy trabajado y es muy difícil encontrar el hueco para ocasionar algún tipo de ataque. Intentaba atacar por banda izquierda en ese sector Mar Dalmau. Acaba marchando la pelota y acaba indicando el equipo arbitral que es portería. Un equipo arbitral que por cierto va a estar bajo la tutela del partido de Nerea. En las bandas van a estar Andrea y Teresa. En el bar estará Edgar. Y en la mesa estará Salva. Mueve Gijantas intentando atacar. Qué bonito el toque de primeras para combinar sobre la banda derecha el centro que intentaba proponer en ese sector. María Herrera se acaba marchando a córner. Buena triangulación, buena asociación entre Herrera y Adame. Va a acabar siendo córner para Gijantas. Muy bien lucha tapando porque entraba Patricia Teixido con mucho peligro. Veremos si puede llegar a efectuar ese peligro. La diferencia de altura, ¿no? La diferencia de altura y también la lucha constante. El centro, el corazón del área atrapa santa, decías. Hay cositas, hay cositas en los córneres. Estaba temblando hasta la portería casi. Sí, 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 se ha movido. Moyano. Poco a poco llegamos al Ecuador de la primera parte. 1-0 vence el barrio delante de Gijantas. El tanto que ha notado Chavero en la escalera. Envío para Moyano. Recuerden que ahora mismo el barrio estaría segundo con 14 puntos. Recuerden que Gijantas sí logra darle la media vuelta a la situación. Y por lo tanto se pone por arriba. Finalizaría la jornada. O mejor dicho, finalizaría el partido como líder. A esperar de que Troncas juegue delante de Pío. Recuerden también que en el primer partido hubo vencedor. Pero mediante la tanda shot out. Qué partido, ¿eh? Sí, sí. Esperemos que este sea un poquito más tranquilito. Sí, sí, por favor. La mueve Gijantas que hurtó la pelota en el centro del campo. La media vuelta que intentaba proponer Olga Gómez no es efectiva. Anticipa Teixido que abre sobre la banda derecha. La pide segundo palo. Dentro al corazón del área la demandaba efectivamente. En ese segundo a Ariadna Ruiz no acabaron de entregarle una pelota lo suficientemente prolífera. Recupera el Ovarrio. La ocasión era buena pero posiblemente como lo tenía en la cabeza no acabó de ejecutarlo. Sí, sí. Se le fue demasiado centrado ese pase aéreo. Pero bueno, bien la intención de Adri de participar en esa banda. Por la banda derecha va a intentar probar ahora el ataque del Ovarrio con Chini. Jugando hacia atrás. Paula Blas ha entregado ya sobre la figura de Moyano que alza la cabeza. Radiografía la situación. Busca cuál puede ser el siguiente estacionamiento de la pelota. Considera que este se habita mediante Paula Blas. Procrastina el ataque por un sector para probarlo por el otro. Amenazaba con el golpe ahora. Y el Ovarrio envió sobre Moyano sobre la banda derecha. Acaba cortando la pelota como puede Teixido. Se la quiere sacar de encima como puede Gijantas. Buena presión tras pérdida del barrio que vuelve a recuperar. Chini. Ya te digo que es que es muy difícil entrar en la defensa de Gijantas. Cubren muy bien. Está intentando. Basculan muy bien. Inés vale tener algún desmarque de ruptura efectivo. Pero la están fijando bastante bien y de momento no la están abasteciendo. No están encontrando balones lo suficientemente profundos para que sean exitosos. El equipo entrenado por Miki Uye. Gran acción del equipo entrenado por Oscar Corbacho. Balón hacia el corazón del área. Queda la bola rechazada. Ventaja para Gijantas. Teixido que quiere abrir sobre la banda derecha. Chini que rompe. Portería para Nathan. Sí, son de esas bolas que dices, mira, le doy porque yo no sé si Adri me va a ganar la posición o qué y puede ser bastante peligroso. Bueno, pues será balón favorable para Gijantas. Intenta ya iniciar jugada desde la parcela defensiva. Zancada poderosa ahora de Iris Aishalá para intentar redificar la situación para el equipo de Gijantas. Patry tira el 1-2 para intentar venir hacia el centro. Ventaja para Valde. Valdez que va a abrir sobre la banda derecha. Ojo porque va a venir el disparo. Lo probaba en esa acción Alba Guerrero. Va a acabar siendo saque lateral y cada vez que nos vamos a esa esquina ver un que nos saluda. Sí, eso iba a comentar. Tenemos ahí a los compis de 3CAT y cada vez que tal, un saludito. Sabéis que podéis seguir también. Está Queensland Coiso tanto en catalán como en inglés. Idiomas querido. Cada vez nos expandimos más. Así mismo, bien recordamos que podéis seguir en las redes sociales en brasileño también de este Universo Kings. Dio sobre la banda derecha. Aparece Chini y juega hacia atrás con Paula Blas. Está intentando mecer la pelota de un costado a otro el barrio para encontrar una rendija que de momento no encuentra en la retaguardia. El equipo presidido por Lys porque están bastante bien plantadas atrás y por lo tanto están demostrando por qué están también en la parte de arriba. Porque la defensa es el primer cimiento para poder llegar a estar allá arriba. El equipo con menos goles encajados. Eso también es un muy buen indicativo. Es que de hecho Gijantas pierde la jornada anterior en el gol de oro. Pero es que no había perdido en 40 minutos con anterioridad. Si bien es cierto había perdido, pero por tanto da shot out. Por lo tanto también habla que esa defensa es también un sinónimo de éxito en esta Queensland Coalition. Y si ya la defensa es destacable, lo de Anatan en este split, pues ya, te cuento. Anatan es quien tiene la pelota. Tres primes MVP's son los que ha obtenido hasta la fecha la guardameta Gijanta. Envío profundo, providencial al quite Paula Blas para rebañar la pelota y echar la banda porque intentaba atacar en ese sector Gijantas. La va a poner ya en movimiento el equipo azulgrana. La quiere ganar ahora hacia el contragolpe del barrio que quiere coger desprevenida la defensa de Gijantas. Providencial al quite Neus y un K porque irrumpía ya por el carril central serrano. Bueno, vuelve Evita. Vuelve Evita, vuelve con la nueve junto con Julia Sanz. Por lo tanto, más peligro que intenta poner en la parte ofensiva el equipo que hoy ha cambiado la indumentaria para poder distinguir del todo bien. Sí, que siempre le toca a Gijantas con esa camiseta verde. O sea que a priori aparece como local. Ya saben que la localidad del Cupra Arena es compartida por los 12 equipos. Por lo tanto, no hay siempre un local y un visitante. Ollano la pone, remate, fuera. Desviado el remate, había fuera de juego. Se lamenta Adri Contreras que por eso vio como la pelota no entraba. En todo caso, acababa siendo offside en el brinco en el remate de cabeza que probaba Rocío Serrano. La mueve ya Gijantas. Fíjate que Gijantas se cierra muy atrás cuando están defendiendo, pero al ataque amplían totalmente el campo para jugar con todos los espacios. Sale bien de la presión Moyano que intenta iniciar la jugada de ataque. Envío sobre la banda derecha no puede llegar por ahí. Evita, yo creo que le ha dado bastante forzado y por lo tanto el pase no era como esperaba. Y yo creo que tampoco ha visto, ha evitado a su banda derecha porque estaba completamente sola para el pase. Anatán peinaba la pelota Kerr, pero llega directamente hacia los guantes de Santa. Oga ya en cortito para iniciar la jugada. Poco a poco nos vamos adentrando en el tiempo del dado y vamos a ver si este puede ser providencial o no. para desatascar un poco un partido que solamente se ha desatascado cuando no estábamos 7 contra 7. Sí, sí, sí. Y ahora sí que sí. Nos vamos al momento dado. Pues nos vamos a ir al momento dado. No da tiempo que ese envío llegue ni siquiera hacia la portería de Santa. Nerea indica el final del primer acto. Y vamos al lado. Uno contra uno con portera. Qué bueno. Estaba ahí firmando cositas, ¿no? Firmando las camisetas. Sí, sí. De Oisho, que son tan bonitas. Son bonitas, ¿eh? Bueno, pues uno contra uno con portera. Era John de la Cruce quien nos ha servido este dado y está ahí firmando, bueno, pues firmando de todo lo que le van dando. El jugador de 1K. Y nos vamos al lado. Nos vamos al uno contra uno con portera. Nos vamos para ver si se amplía la ventaja del barrio. Si lo empata Jantas. ¡Veremos! Van a arrancar los últimos dos minutos de la primera parte. Va a arrancar el uno contra uno con el saque de Waterpolo. Y por lo tanto, ya se perfila por un costado Chavero. Por el otro del Jijantas no lo acabo de distinguir desde esta posición. Así que en todo caso, arrancan esos dos últimos minutos de la primera parte. Se la va a llevar Chavero, pero para adelante. Y se repite en el escalón. No, no, la ha estirado para adelante. No ha ido para atrás en ningún momento. No ha ido para atrás en ningún momento. Eso es, Lidia Martínez por parte de Jijantas. El comentario desde el bar también de Edgar diciéndole que aciertas, aciertas. Y ahí vemos como efectivamente la pelota. Sí, va para adelante el balón. Y recordamos que siempre tiene que ir para atrás. Lidia encarando a Chavero. Ahora sí que logró soslayarla. ¡El disparo Santa! ¡El disparo Santa! ¡Evita el tanto de Lidia Martínez! ¡La oportunidad para Jijantas! Ahora sí que hizo un buen slalom, pero se topó con Santa. Ya te he dicho que aquí dos de las porteras que más paran de toda la liga y lo están demostrando. Es el momento de Santa, es el momento de Natán. También es el momento de Patri Teixido, que va a encarar a Chavero. ¡Uy, qué bien! Logra superarla. ¡Patri para adentro! ¡Gol! ¡Abrido de estela! ¡Jijanta, Jijanta, Jijanta, Jijanta! ¡Gol de Patri Teixido, que logra marcar su tercer gol durante el dado! Logró superar con una zancada poderosísima a Chavero. Para cruzarla y marcar el tanto del empate. El Barrio 1, Jijantas 1. Turno para Chavero. Se la quiere devolver, intenta llegar hacia adentro. Buena anticipación de Teixido. Ahora recapitulamos todo, porque Natán quiere proyectar a Teixido. Está a punto de equivocarse. De momento. ¡Qué gol más elegante, eh! Sí, sí, sí. Ha hecho ahí un recorte muy elegante. Y con este tanto lleva ya 5. Ya era Pichichi de Jijantas, pero ahora más aún. 3 durante el dado va a indicar pasivo la colegiada, excepción de que pudiese llegar a salir del atolladero. Ahora Patri no pudo hacer pelota para Chavero. Chavero que quiere venir hacia el centro. Chavero yo creo que tiene que estar fiesa ya. Hombre, no me extraña nada, eh. Aquí el físico... No hay tiempo para más. Nos vamos... Me lo confirman, me lo confirman. Al descanso. Le puede dar, pero el balón tiene que ir hacia detrás. Sí. No, no, no. Bueno, pero... Claro, o sea, si le impactáis las dos, pero el balón, por tu inercia, va hacia adelante, te lo tengo que evitar mal. No, no, hay contrapié y el balón se mueve primeramente hacia delante. Se está quejando de la jugada del saque, donde ganaba la situación, se marchaba para adelante, pero Nerea consideraba que la tiraba hacia adelante. Vamos a hablar tanto con Adri Contreras como con Liz para analizar este primer acto, estos primeros 20 minutos. Empezamos con el equipo que ha golpeado primero en el marcador, empezamos con Adri, con el barrio. ¿Cómo has visto en la primera parte de tu equipo, Adri? Bueno, he visto a los dos equipos a un nivel muy parecido, muy serios, a no cometer ningún error, y los goles han venido que sí en la escalera y en el dado. Se han puesto ahí, cuando están plantadas ahí en zona defensiva es muy difícil hacerles daño, por eso me ha dado un poco de rabia haber encajado ahora este gol en el dado. Pero bueno, sabíamos lo que había, que íbamos a sufrir mucho y que iba a estar muy igualado, así que la segunda parte pues está todo por decidir y como si empezara un partido nuevo. Imagino que mismo resumen pero sensaciones distintas. Liz, Gerard. Bueno, yo creo que en algún momento nos ha faltado apretar un poquito más a nosotras, porque pues como ha dicho Adri, el partido está un poquito así igualado, pero en algún momento sí que es verdad que creo que nos faltaba un poquito de presión a nosotras. Y a ver si en la segunda parte ahora con este golito nos venimos un poquito arriba. Bueno, pues os deseamos toda la suerte del mundo. Adri, Liz, Gerard, un abrazo. Besitos. Vamos a escuchar esas indicaciones. ¡Va! ¡Vamos, Kiko! ¡Hay que apretar ahora, hay que apretar, eh! ¡Vale, hay que apretar, va! Las indicaciones por parte del barrio, la consigna, Alba, hay que apretar. Hay que apretar porque en esta competición nunca se sabe. Es un partido muy igualado. En la primera parte hemos visto los dos equipos con varias opciones a gol, ¿no? Y ya sabemos lo importante que son los puntos en este partido y por lo tanto hay que apretar y no hay que bajar la guardia. Así es, porque tiene también mayor trascendencia llevarse tres y no llevarse dos, pero también mayor llevarse uno y no llevarse cero. Arrancó por lo tanto el... no he descubierto América, ¿eh? Tampoco. Empezó el segundo acto. Ahora con el barrio ubicado a la derecha de sus imágenes con la segunda enumentaria a la izquierda de sus dispositivos. Se ubica Gijantas con esa primera equipación y ese primer ataque es del barrio. Cortaba bien, le cerraba el paso a esa situación a Alba Guerrero. Lo hacía bien Neus Yunkai y por lo tanto va a ser córner para el barrio. Vamos a ver si ha hecho daño Gijantas desde el córner. Vamos a ver qué tal se le da al barrio. Eso es. Se perfila para colgarla Rocío. La jugada ensayada en las ABPs queda rechazada para que en la cobertura anticipe Mardalmau. Asegura el pase con Santam. Vuelve a jugar nuevamente en la corta, vuelve a tenerla nuevamente el barrio. Evita bajando a recibir el balón, ¿eh? Para arrancar desde atrás. Para intentar sorprender a la defensa de Gijantas como intentaba sorprender ahora con ese remate de Serrano. Se acababa marchando muy lejos. Además daba la sensación de que a Natan lo tenía bastante protegido. Sí, sí, sí. No tenía ningún tipo de duda de que ese balón iba fuera. Natan es quien juega. Tiene el desmarque de proximidad de Patri Tichido. No acaba de convencerle, no acaba de persuadirle la opción de la 12. Envío largo directamente hacia los guantes de Andrea Santa para que vuelva nuevamente a jugar, para que vuelva a tenerla nuevamente el barrio. Envío profundo. Demasiado profundo, ¿eh? Sí, sí, sí. También hay que tener en cuenta, pues eso, la tensión acumulada de la semana para este partido importante. Y a veces esas imprecisiones vienen dadas por eso, ¿no? Vio de Natan intenta peinar la Patri Tichido. Quiere alzar la zancada para poder llegar hacia la pelota. Ahí no, Adame. Pudo. Por lo tanto, va a acabar siendo saque lateral favorable hacia el barrio. Que es quien mueve la pelota, que es quien intenta tener la iniciativa mientras vemos ahí a Maya Maya. Aprendiendo de fotografía, ¿no? No sé si aprendiendo, no sé si intentando que solo salgan las de Gijantas en las fotos. Vamos ahí a la mascota del cuadro de Gijantas. Saque lateral para un barrio que la catapulta dentro del área. En el jugadorio es muy difícil, el rechazo, Evita, gol. Gol, 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 gol del barrio. Gol. De Evita. Que cazó la segunda jugada. Cazó el balón muerto. Después de que quedase la bola peinada en el primer palo, anticipa hace un giro de cadera prodigioso para ubicarla, para currucarla en el palo largo, donde no puede llegar Anatan, marca el barrio, marca Evita, el barrio 2, Gijantas 1. Y es que cuando Evita recibe un balón en esa posición es una killer. Y como tal ha igualado ya a Chavero con seis tantos para su equipo. Bueno, pues tenemos ahí esos datos de Evita, la ex futbolista de Ultimate Móstoles, de X-Wear Team y actual del barrio, que actualmente le estaría dando la victoria a su equipo. Es el primer tanto que hemos visto en el 7 para 7. Y fíjate lo paradójico, estábamos hablando de ese juego aéreo, pues tras una jugada de juguario donde a priori por centímetros, por altura, Gijantas es superior. ¡Alante, lo cuento! ¡El disparo arriba! ¡El disparo arriba! ¡Lo nota plausible! ¡Adri Contreras! ¡El remate tremendo de Mar Dalmau! A punto estuvo de duplicar la ventaja el barrio, que intenta defenderse ahora de esa acción. Recapitulamos todo de forma muy breve, Alba. Sí, sí, ¿no? La verdad es que ha sido un buen chute. Con ese ya son seis tiros en el partido de hoy, contra siete de Gijantas. Lo que estábamos diciendo, que nosotros quieren el tintero, que paradójicamente en el juego aéreo decíamos que Gijantas era como mínimo más ostentosa y tras un rechazo de esa acción ha logrado desequilibrar el partido del barrio. Fíjate que no sé si la peinada hacia atrás, yo creo que va con toda la intención también, ¿eh? Sí, sí. Porque tenía, estaba presionada por dos la futbolista de Gijantas. Por lo tanto, las acciones ensayadas, las ABPs, que de momento le están dando la victoria al barrio. Busca el tercero, el balón que quedaba rechazado. Irrumpía Mar Dalmau, que entraba con el factor sorpresa. Una nueva oportunidad para la dorsal seis del barrio. Metía la pierna de forma ligeramente tímida. Y a Iris Aishala, que llegó a muy forzada el remate, se ha quedado marchando desviado. Y el pase muy bueno de Alba, ¿eh? Esa picadita, muy buena. ¡Uy! La quiere recuperar Patri Teixido. ¡La pone el remate de Livia arriba! ¡El remate de Livia arriba! La recuperación de Patri Teixido. Tras un ejemplar presión. El envío desde línea de fondo. Era muy difícil el remate porque había que girar mucho el cuerpo. Exacto. Cuando te viene así, o giras completamente el cuerpo, o efectivamente se te puede ir muy arriba. Que no le venía rasa, que le venía botando, que eso también. Sí. Implicaba algo más de complejidad a la situación. Evita, dibuja el pase sobre la banda derecha. Ataca al barrio. Viene el centro, rechaza. Iris Aishala. Patri no puede llegar. Anticipa la parcela defensiva, por lo tanto, para volver a construir la jugada. El equipo entrenado por Miki Uye. El centro chut. La protegía a Anatan. Desde ese sector intentaba volver a incidir en ataque. El barrio, que ahora lo está intentando especialmente por la banda derecha, lo probaba Alba Guerrero. Portería para Ana. Ana ha amagado esa parada, pero sabía que iba fuera. Y vemos nuevamente cómo vuelve a estar la clasificación con esos tres puntos que estarían dejando como segundo al barrio. Permanecería con 13 Gijantas. El barrio que quiere volver a anotar fue con todo en esa situación Alba Guerrero. También Neuzi Uncaa, que acaba ganándole la partida. Corner. No, puerta. Indica la colegiada. Y Alba bastante enfadada. Vamos a verla. Media corner, Alba. Vamos a ver. Yo diría que sí, ¿no? Sí, bueno. Sí. Sí, sí. Directo me lo pareció. Al fin y al cabo esto es o blanco o negro. Patri Tichido no puede darse la media vuelta. No puede tirar. Envío en largo. Anticipa Gijantas en la parcela defensiva a Natan. Natan la echa en largo. La anticipación de Blas. El envío hacia el segundo palo. Yo creo que en un principio iba para Serrano, pero estuvo a punto de aprovecharse Chavero. En esa segunda jugada, ¿eh? Sí, sí. Echará en largo a Natan. Estamos en el 27 de partido. Tichido, como contempla, como baja la pelota, como la hace levitar Tichido para combinar sobre la banda derecha. Acaba recuperando hacia el contragolpe que quiere llegar ahora por parte del barrio. El envío sobre la banda derecha. El corazón del área la esperaba, la anhelaba Rocío Serrano. Acaba cortando Libia. Balón hacia el centro para Tichido. Libre de marca. Recorta delante de la figura de Evita para oxigenar el cuero y para decirle a esas chicas, calma y vamos a empezar desde cero. Y qué buen partido está haciendo Patricia Tichido, ¿eh? Como aguanta la pelota, sobre todo de espaldas a portería. Sí, sí, sí. Controla también el tiempo de las jugadas. Muy bien, muy bien, Patricia. Libia intentaba colgarla precisamente para Patri en la embolsa. Ahora la guardamita del barrio. Veíamos ahí esa afición de Gijantas que estaba chuchando, que estaba animando y justo le hemos enfocado y ha ganado el cántico. Cosas del directo. La mueve el barrio. No puede llegar hacia la pelota. Evita, la quiere sacar como puede el cuadro de Gijantas. Ventaja nuevamente para el equipo que viste hoy. De blanco y naranja. Guerrero. Guerrero prueba con el disparo. Directamente hacia el led de detrás de la pantalla. Por lo tanto, va a ser balón para Gijantas. Poco a poco llegando. Ha visto muy bien a Adri. Al 10 de la segunda parte con el 2 a 1 para el barrio. Se adelantó en el marcador las dos veces. El equipo presidido por Adri Contreras que estaría irrumpiendo la segunda posición del campeonato. Mientras tanto, Gijantas estaría permaneciendo con 13 puntos. Viene la pelota para el barrio desde la zona de iniciación. Guerrero nuevamente protagonista en el momento de sacar la pelota desde la parcela defensiva. El balón al corazón del área. Pina Serrano. Segundo paro fuera. Intentó llegar con todo. Creo que llegó a pensar demasiado. Sarai lucha con qué parte del cuerpo poder darle para enviarla a guardar. Le dio con el medio muslo y por lo tanto se acabó marchando hacia portería para Nathan. Sí, es una altura bastante complicada de calcular con qué darle. Incluso hace como el gesto de cabeza, muslo y al final acaba perdiendo la oportunidad. Pulsó poca fuerza ahí con la cadera que prácticamente es como le dio. Qué control otro más. El enésimo de espadas a portería de Tichido. Neus sobre la banda. El 1-2 fructífero para salir del atolladero en ese sector. El centro de Adriana Ruiz directamente hacia los guantes de Santam. Hemos aquí repetido ese regate con caño incluido. Caño, ¿eh? Habrá que comprarles luces a las futbolistas de Gijantas. Pío sobre la parcela defensiva para el cuadro del barrio. Chavero tirando la pared. El centro de Guerrero. Acaba cortando, acaba chicando aguas. Nuevamente Neus Yunká. Se entienden muy bien Chavero y Alba. Está empezando a hacer mucho daño el barrio, sobre todo por ese sector derecho de su ataque. Sí, 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 sí. El grito de sí se puede la afición del barrio desplazada hoy al Cupra Arena. El remate de Paula Blas arriba. Esto estaba ensayado porque los movimientos fueron para que entrase completamente sola al remate. Son muy importantes también aquí las jugadas ensayadas. Ya lo hemos visto en varios partidos que cuando se trabaja y cuando sale bien son unos colazos. Neus. Filtra, intentaba descargar a Adame el centro para que pudiese exponerla Adriana Ruiz. Estaba indicando la colegiada que se marchó la pelota. Alón, por lo tanto, para la defensa del barrio. Vaya, vaya, que ya se la entrega a Paula Blas. Echa el largo, libre de marca, Mardalmau. Se da la media vuelta, se la acomoda al exterior. Vuelve a mirar por el retrovisor sobre esa banda derecha donde está haciendo bastante daño el barrio. El envío ahora por la banda izquierda para que Saray lucha. Entregue con la cabeza para Evita. ¡Manoplón tremendo de Anatan! Que evita el segundo remate también de Inés Valdez que tuvo un mal timing en esa jugada. El centro finaliza en mano de Patri Teixido. La intervención de Anatan no pudo llegar. Provincial, eh. Fíjate la mano. Remate, Inés. Exacto, exacto, se la ha encontrado. Se la ha encontrado de repente. Nueva oportunidad, nueva oportunidad protagonizada por Evita. Sí, sí, sí. Y ahora falta bastante jugosita, eh. Viene el balón parado con Anatan intentando marcar la barrera defensiva. Viene el balón al corazón del área, rechaza a Neuson K. Nueva oportunidad, nueva tentativa para el barrio Leohanda. En vivo desde la zona de iniciación. Blas, banda derecha. La ponen al corazón del área. Lidia de primeras la rompe para intentar desgarrarla. ¿Y por qué no encontrar a Patri? No pudo. Vuelve nuevamente al ataque el barrio. Vuelve a ganarla nuevamente ahora. Iris Tashala. Intenta tirar de freno de mano para bajar un poco las pulsaciones y volver a iniciar jugada. Gijantas, pero no da la sensación de que esté siendo lo suficientemente creativa en ataque el equipo de Gijantas. Sí, además a la hora de defender como están muy abajo las líneas, para cualquier tipo de contraataque, cuesta mucho de subir. Cuesta mucho tipo de subir y ahí se pierden segundos valiosos. Segundos valiosos para poder llegar a darle la vuelta al marcador o para poder ampliarlo y para, ¿por qué no? Estar en el Wisin, que es donde quieren estar tanto el barrio como Gijantas. Un Wisin que estará lleno hasta la bandera, gracias al soldado que hicisteis en menos de 72 horas. Gijantas, quieren estar en el Wisin, el barrio, quieren estar en el Wisin, Gijantas, que lo prueba desde la esquina. El centro, el remate, que no llega en el segundo palo, tampoco puede rebañar la pelota Iris. Nuevo córner para Gijantas. Siempre lo digo, esos balones fuertes a media altura son muy complicados para la defensa. Pero aquí pica. Bueno, pues vamos a ver. Un surrealista, ¿eh? El córner ahora falta pelota y falta lanzadora. Ha habido una falta comunicativa ahí por parte de Gijantas, que la pone hacia el segundo palo. Iris Aixala, que brincaba, no puede llegar a golpear con la pelota y, por lo tanto, va a ser cuero favorable hacia el barrio. Ha sido muy peligroso ese córner para Gijantas. Oye, hemos visto después la jugada cómica de la jornada, que no había ni pelota ni lanzadora. En el barrio, Mar Dalmau no puede zafarse de la presión de Adame. Iban, te voy a decir una cosa, minuto 34 y medio y las armas secretas no han aparecido, ¿eh? Por lo tanto, hay algo jocoso, por lo menos en lo que pensamos nosotros que puede llegar a haber. Se intuye, se intuye. Y veremos si luego la sacan o no, porque la semana pasada en el partido de Ultimate Móstoles diría que no la sacaron. Eso es, sí, sí, sí. Pío Ultimate Móstoles no la sacaron. Veremos si hacen uso o no de esas armas secretas. Miki Uye y Óscar Corbacho. Viene la jugada para Gijant, para el barrio, mejor dicho, el remate. Arriba Mar Dalmau. Nuevamente quiere intentar afinar su puntería, pero no acaba de atinar. Neus Junkam. Vio sobre la banda derecha, Chini Evita, que pueda llegar a tocar la pelota. Livia Martínez, que la pondrá en movimiento desde el saque lateral. Busca la mejor alternativa a la catapulta dentro del área. Hay un balón peinado, pero no puede llegar en el segundo palo ninguna futbolista. La zamarra de Gijantas. Saque lateral, por lo tanto, favorable. El equipo que va abajo en el marcador. El barrio 2, Gijantas 1. La acaba sacando, como puede, la retaguardia del barrio. La quiere volver a poner dentro del área Gijantas. La caída. La colegia dice que no hay nada. Patri Tichido intenta negociarse el espacio para poder probar el disparo, para poder enviarla más hacia arriba. Tiene que acabar de retroceder. Vuelve a iniciar Gijantas, que no acaba de encontrar ese último pase. Y a veces también abusan mucho de los pases aéreos, teniendo a una Patricia que domina el centro del campo y que probablemente un pase a ellas mucho más certero que cualquier balón aéreo. Y da la sensación que vamos a entrar en un territorio en el que tanto Santa como Tana van a ser importantes, porque si las cartas son lo que estamos pensando, que yo creo que sí. Que creemos que sí. El momento de las porteras también va a ser muy importante para ver si nos vamos al gol de oro, nos vamos al gol doble. De momento nos iríamos al gol doble con esta victoria del barrio. 2 a 1. Vence el equipo presidido por Adri Contreras, que ahora hace una buena presión. Liderada, personificada, en Inés Valde. Y por lo tanto va a ser saque de banda en transición ofensiva para el barrio. Una jugada parecida, llegó el 2 a 1. Irá Paula Blas para colgarla, la catapulta dentro del área, y un balón peinado, y nuevamente caía hacia el segundo palo Chini, que se encontraba la pelota prácticamente con serendipia, carta secreta de Gijantas. ¿Hay respuesta o no hay respuesta del barrio? De momento no, ¿eh? Pues de momento no hay respuesta, así que... De momento no. Pues sí. Te han escuchado. Me han escuchado, sí, sí. La recupera Patri Tecido. Vamos al fútbol. El balón en el carril central. Se intentaba dar la media vuelta como podía. Ahora Herrera, la exfutbolista del barrio. Hay que parar el partido porque parece que se ha hecho daño una futbolista del barrio. Sí, sí, ha caído en mi cabeza. Sí, sí, es que tu compañera creo que ha sido, ha caído encima. Bien, ¿no? No te mareas. Ah, es que le he dado con la guata. Sí, da una tierra, pero es peón. Le he dado con la guata en la cabeza a Carla Moyano, sí. Totalmente sin que... Totalmente. Vale, te acabará el tiempo. ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a ver, la carta de Gijantas es... ¡Anda! ¡Penalti normal! ¡Anda! Vale. Y vamos a ver la del barrio. Vamos a mirar allí. Vale. ¡Penalti normal también! ¡Huala! ¿Vale? ¿No es penalti? Ahí van. A ver, penalti. Primero con Gijantas. Vamos primero con Gijantas. Nos vamos a una mini, mini, mini tanda de penaltis antes de poder ir al gol doble o al gol de oro. Veremos con la importancia en las porterías. Es el turno de pegarle para Patri Tecido, es el turno de parar para Andrea Santa. Sí, Andrea Santa que lleva 32 paradas en esta competición. Y recordamos también el dato de Antece, Anatan con 39, dos de las tres porteras con más paradas en la Queen's League hoy show. Patri Tecido no ha tirado ningún penalti normal, sin un shot out. Lo falló Adri Contreras que intenta distraer a Tecido. ¡Va Patri! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Gijantas! ¡Gol! De Patri Teichido, que lo empata. Utilizó de fábula el arma secreta. Balón a un lado, volver al otro. Y por lo tanto, 2 a 2. Nos iríamos al gol doble, pero es el turno de Rocío Serrano. Es el turno de Anatan. De Anatan, que es la portera que ha parado más penaltis de la Liga. Lleva 3 paradas de penalti en lo que viene siendo 7 jornadas prácticamente. Vamos a ver si sigue con la racha o no. ¡Va Serrano, Otan, Serrano! ¡Gol, gol, 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 gol del Barrio! ¡Gol! ¡Gol de Rocío Serrano, que no falló desde la pena máxima! Hace prácticamente una calcamonía, pero un poquito más baja, un poquito menos elevada a la de Patri Teichido. Balón a un lado, portero al otro, 3 a 2 y nos vamos al gol doble. Vaya final de partido, al final sí que han aprovechado muy bien las cartas ambos equipos y nos vamos al gol doble. Intensidad absoluta, eh, ahora. Intensidad total ya sin la posibilidad de ir a los shotouts. Todos, todas, mejor dicho, en su posición con el semáforo esperando para que ve el inicio de este Grand Prix del Cupra Arena para que arranque el tramo decisivo de este Barrio Gijantas. Las dos le hicieron un amago en todo caso. Y además las dos se han reído, eh, se han reído a la vez. La posesión va a ser para Gijantas con la diferencia de uno en el marcador, ojo, porque la quiere recuperar el Barrio, que en el caso de marcar tendría un valor parecido al gol de oro. Por el hecho de que liquidaría prácticamente el partido, envió sobre la banda izquierda, el centro, arriba, no acabó de encontrar el corazón del área en esa situación Adriana Ruiz. Y por lo tanto va a ser portería para Andrea Santa. Tenemos a Alice animando a las suyas, eh, como siempre. Por cierto, ya podéis votar el Prime MVP de este partido. Tenéis Evita, Chavero, Santa y Livia. Tres futbolistas del Barrio, una por parte de Gijantas. Gijantas, eh, la quiere llevar Iris, combina con Patry. El disparo directamente hacia Santa, que la atrapa y se marcha al suelo para rascar algo de segundos al crono. Envío el largo, ventaja para Aishala. Que la vuelve a enviar el largo. ¿Quién la gana? Porque queda la pelota dividida en la porfía. Acaba irrumpiendo Livia, pero ventaja para Evita. Rocío que prueba directamente contra el cuerpo de Iris Aishala. Górner para el Barrio. Vamos a ver también el añadido. No se ha perdido mucho en esta partida de diferencia del otro. No, no tengo la sensación de que se haya perdido mucho, eh. Se están quejando, por cierto, del banquillo del Barrio, que ha habido mano en la jugada anterior. Y va absolutamente con las manos atrás, eh. No sé si en algún momento van a pedir repetición, pero vamos, las manos atrás estaban 100%. Se juega y por lo tanto ya no hay posible revisión. Queda la pelota ahora para intentar salir hasta el contragolpe para Gijantas. El envío el largo, ojo, porque intentaba llegar hacia la pelota. ¡Holga Gómez! No ve a salva, eh. Providencial al quite. La atrapa santa. Ya puedes estar segura, eh. Ya puedes estar segura para hacer eso. Y en el minuto que estamos. Se añaden dos. Se añaden dos minutitos. Ojo a ese choque de trenes. Se ha podido hacer bastante daño. Creo que se ha hecho daño, Olivia, como en el cuello, ¿no? ¿Para el tiempo que entran asistencias? Paramos tiempo, sí. Vamos a verla aquí repetida. Espera, espera. Se ha caído encima de su cuello, eh. Ya, ya, ya. Te he visto que no querías frenar. La sensación de que... Paula Blas entra con todo y quizás en el momento de la caída creo que tenía el brazo a la altura del cuello, que es donde se ha podido acabar haciendo daño. Luego también la caída, todo el peso recae en el... Ah, se acabó ya. No, no, he parado. O sea, al final chocan las dos y se ha llevado la peor parte. Recupera la verticalidad la futbolista de Gijantas. Ha salido, ¿no? Buena noticia porque no va más. No tendrá que salir ni siquiera del terreno del juego y por lo tanto va a ser balón reanudado. Al grito de sí se puede la afición de Gijantas que intenta encontrar un tanto doble el disparo. ¡Qué parada de Santa! ¡Qué locura! ¡Qué parada de Santa! El obús de Patrick Teixido que se dio la media vuelta, que intentó encontrar el hueco. Yo creo que se propulsó incluso demasiado antes en vuelo para que fuese algo más estética la parada de Santa. Para evitar el tanto de Teixido. El envío hacia arriba por parte de Vita. No puede darse la media vuelta, saque lateral favorable al barrio. Se ha cumplido ya el 50% del extra time. Gijantas que sigue intentándolo porque ya no solamente está la aliciente de ganar el partido, sino también de conseguir más puntos que en el primer split en caso de ganar. Sobre todo de llegar al liderato. Pero en todo caso, ahora mismo, la parte alta de la clasificación seguiría liderada por Troncas. Seguida por el barrio. ¡40 segundos y nos vamos! Se la lleva Rocío que se da la media vuelta y entregan el pase de seguridad con Saray Lucha para tocar en la parcela defensiva el cuadro del barrio. El envío en largo, el toque de espuela de Guerrero para involucrar también en la jugada Serrano que logra azafarse de su pareja de baile. El envío sobre la banda derecha la toca sobre la línea de Carlos Justo Guerrero para que en lugar de ser banda sea portería, balón para Natán y puede ser la última que pueda tener en el partido. Intenta echarla hacia arriba Natán. Queda nada y nos vamos. Esta puede ser la última del partido. Lo quiere cerrar Lidia que puede probar el disparo. Queda la bola rechazada. La colegiada que no indica al final lo va a intentar matar hacia el contragolpe el barrio. Al final que no llega y el barrio que finaliza Natán atrapa final. Final, 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 final del partido. Ganó el barrio. Ganó el cuadro de Adri Contreras que se pone segundas. Lo festeja con rabia Adri Contreras. Desde Madrid lo celebra con rabia. Las futbolistas desde el Cupra Arena. Y por lo tanto, el barrio se ubica como segunda clasificada después de un partido muy, muy, muy luchado. Ahí vemos las caras de felicidad del barrio, ¿no? Y, bueno, qué decirte. Ha sido un partido muy interesante, muy intenso y muy igualado por ambos equipos, ¿eh? Que se acabó finalizando con ese 3-2. Vamos a ver las estadísticas de este duelo. La expected league que nuevamente quedó igualada y que nuevamente no fue para el cuadro que a priori debería de haber ganado. En todo caso, vemos como ha tenido también los tiros al palo Gijantas, como ha tenido también las oportunidades repartidas en este barrio Gijantas que finalizaba con ese 3-2. Vamos a hablar de sensaciones y qué mejor que hacerlo con los presidentes de las dos entidades. Adri Contreras, enhorabuena por la victoria. Os ponéis segundas. Muchas gracias. Nada, partido disputadísimo, igualadísimo. Eso hace que la victoria sepa mejor. Empezamos muy bien ahí con goleada por Cinas y estamos siguiendo ahí por la línea de los buenos resultados. Estoy muy, muy contento porque este equipo tiene una espinita que nos quedamos fuera ahí en los tres cuartos de final que han disputado y yo estoy convencido de que este es el split de este equipo, de estas chicas. Estoy contentísimo y súper orgulloso del trabajo que vienen haciendo, que han hecho hoy contra un equipazo como Gijantas. Así que que disfruten de los tres puntos, que para mí se lo merecen y nada, que yo estoy muy feliz. Un abrazo a Gerard y a Liz, que tienen un equipazo también y seguro que acabarán ahí arriba en la clasificación. Vamos a la otra cara de la moneda. Liz, ¿cómo estáis después de esta derrota? Pues estoy muy enfadada y quiero mucho a mis chicas, lo digo abiertamente, pero creo que cuando las cosas no se hacen bien hay que decirlas. Hoy con esta actitud no se va a ningún sitio, no se puede estar arriba con esta actitud y no nos ha faltado más presión, más ganas de luchar por ese resultado. He visto un poco cada uno haciendo su partido por su cuenta y la verdad estoy muy enfada ahora mismo. No me gusta este equipo que he visto hoy en el campo y creo que o espabilamos o así no vamos a llegar a donde queremos. Pues Liz, Gerard, mucho ánimo. Adri, enhorabuena. Mucha más suerte en la próxima jornada. Gracias. ¿Me dejáis presentar a la MVP o no? Venga, todo tuyo. Pedid un deseo porque la MVP es una jugadora del barrio. Evita ha recuperado su prime, así que MVP, Eva P. Sí, Eva P, prime, MVP del partido. Gol importante para conseguir esta tercera victoria consecutiva. Sí, ya sabíamos que era un partido un poco complicado porque le gusta jugar mucho al 4-2 y es complicado ahí y mira, de un córner hemos sacado un buen partidito. ¿Os colocáis segundas a falta de cómo acabe hoy la jornada? Muy bien, sí, contentas porque estamos a la media tabla. Este pasito es importante para lo que resta ya de competición y a ver si seguimos así. Bueno, pues lo veremos. Enhorabuena. ¡Gracias! 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 Yo solamente espero que las palomitas no las hayan dejado en el micro y no se les hayan quemado. Lo cierto es que esto va a ser cine puro. Se enfrentan Cunitas y Ultimate Móstoles. Para mí, Iván, el partidazo de la jornada. Segunda contra cuarta en un partido que independientemente del momento en el que lleguen los dos equipos, con una Cunitas que llega pletórica con esa victoria, la mayor goleada de la Kingsley Coisho delante de 1K, con un Ultimate que viene de caer delante de Pío, pero que llevaba una buena racha que sumaba hasta cuatro victorias independientemente de que una fuese con shotouts. Estamos viendo los elencos y estamos viendo que destacan especialmente dos figuras, como es el caso de Blanca Cross y Alba Mellado. Y precisamente una de ellas está con Laura Vizcaíno. ¿Quién es Lau? Pues es Blanca Cross, que fue Prime MVP de la jornada 6. Lleva 15 goles en seis jornadas. ¿Estás que te sales? Sí, estoy contenta en lo personal, también en lo colectivo. Espero ayudar muchos partidos más al equipo a estar arriba de la clasificación. Imagino que es un partido especial para ti, no sé si quieres decirle algo a DJ Mario que te está viendo. No, no, un saludo para Mario, pero concentrada y a Jova también, mi presidenta. Tenemos muchas ganas de este partido, nos ganaron también en la Kingdom Cup y queremos revancha. Mucha suerte. Pues querían revancha, dice Blanca Cross. Yo quiero hacerle una pregunta. En primer lugar, hola Jo, hola Noe, hola DJ Mario. Buenas tardes, ¿cómo estás? En el directo de DJ Mario, el título cierra con... Vamos a por Blanca Cross, a por Blanca Cross. ¿Hay un mensaje subliminal en eso o no? Yo por mi parte no. Digo porque, bueno, en el mercado se intentó su fichaje. En Cunitas la valoraron muy bien porque la oferta era excesivamente alta. Así que nada, ella ya pues obviamente está con su equipo a tope, está haciendo un split espectacular. Pero, por mucho Blanca Cross que la vemos, en nuestro equipo hay una jugadora que no lleva 15, pero bueno, lleva 12 que es mellado, así que estamos confiantes también. Jo, últimos días de solcito por allá en Argentina, antes de venirte, ¿no? Sí, estoy muy feliz. Justo le estaba diciendo al chat, el miércoles que viene ya voy a estar en Barcelona, me instalo y el sábado voy a estar en el Cupra con todo el equipo. Así que tengo una felicidad terrible. ¿Cómo andan? Saluditos por allá. Saludos para toda la gente que nos ve en Argentina. Noe, preguntarte por el partido de hoy. Sí, sabemos de lo importante que es para vosotras enfrentarse al equipo que, sin duda alguna, es más completo línea por línea. Sí, la verdad que el otro día el partido contra Pion fue un poco palo, las jugadoras salieron un poquillo tocadas, pero bueno, lo que siempre les digo, cuando algo va mal tiene que aprender y coger lo positivo, que es coger más fuerza para el partido de hoy. Y a por todas, porque ya hemos jugado contra Cunitas y nos ha ido bastante bien, así que no se les olvide eso, que si han podido una vez, pueden más. Pues a por todas Ultimate Móstoles, a por todas Cunitas, que gane el mejor equipo. A por todas. Va a ser un lindo partido. Éxito. Buena reflexión dejó antes de arrancar este partido entre Cunitas y Ultimate Móstoles. Pónganse cómodas, pónganse cómodos. Partidazo de la jornada. Un auténtico partidazo. Saldan ya las protagonistas sobre el terreno de juego. Jugará con prácticamente la misma equipación que venía jugando ahora el barrio en el otro partido Ultimate Móstoles, que hoy irá con la indumentaria alternativa, ya que recuerden que la indumentaria principal de los dos conjuntos es completamente negra. Recuerden que Cunitas llega a la cita con 13 puntos, ya no en segunda posición, porque sí que se ubica el barrio con la victoria que hemos vivido en el partido justo anterior delante de Gijantas. Cunitas en el caso de Ultimate Móstoles se ubica con 11 puntos. Por lo tanto, con la derrota de Gijantas pasa lo mismo. Si hoy gana Cunitas, tendrá que esperar a ver si puede ser líder o no a esperas de que se juegue ese Pío Troncas. La árbitra en modo bucle deseándole suerte a cada una de las jugadoras mientras la saludaba. Y esta última arenga, intimidad de Cunitas, intimidad también de Ultimate Móstoles para un partido determinante. Escuchemos un poco. ¡Un, dos, tres! ¡Ultimate Móstoles! ¡Va, va, 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 va! Pues ahí está Ultimate Móstoles, que ya lo sabemos, la lesión de Nicole RB. Y hoy con el debut de Marc García, que será esa jugadora número 13, dorsal número 13. Así es. Que va a estar del lado de Ultimate Móstoles. Una futbolista que en Fútbol 11 juega de medio centro, 23 años, y que su último equipo de Fútbol 11 ha sido el San Gabriel. Pues a ver qué nos depara este partido. Por cierto, hoy vuelven las clases de inglés en Cunitas. ¡Ha vuelto la teacher! La teacher Nájel está bajo palos. Andrea que la pelea. Mellado al trote, cortito la primera pelota. Para las dejó Valentí. Aquí viene Andrea Martínez. Andrea se encara con Mellado. Mellado se perfila, llega Andrea y decide recortar. Uno, dos, toca, la deja sin ángulo. La obligó muy bien Mellado a ir por banda. Vuelve a recular, traslada la pelota en horizontal. Qué bien hace Martínez, aguanta Mellado. Brazos van, brazos viene. Aguantó Mellado con todo. Aquí está Alba Mellado, cerca tiene Vila Seca. Prefiere tomarse la personal. Aquí viene Mellado, decide acelerar, le pone otro ritmo. Andrea que aguanta. Mellado pone la sobremarcha. ¡Disparo! ¡Al palo! ¡Al palo Mellado, increíble el tiro que iba a tener! No se lo pueden creer en Ultimate. Es la futbolista de toda la liga que más veces le ha dado al palo, Alba Mellado. Andrea con el recorte, sigue Andrea, aguanta. ¡Disparo, Vila Seca! Y pelota para Cunitas. Y en esta jugada, en la que le ha dado al palo, alzó la cabeza para pegarle desde mucho más atrás. Pero yo decía, venga va, voy a pegarle una zancada más y ahora sí que le pego. Pero así estaba lejísimos. La clase de la jugadora de Ultimate Hotel. Es increíble. Ahora, ahora es el momento de Blanca Cross, de la goleadora del campeonato. Cuatro hat-trick en lo que va de campeonato. Viene la teacher, Nájel se anima. Abierto por poquito el disparo de la teacher. Saque de puerta para Ultimate. Aquí vienen las leonas doradas, hoy de naranja y blanco. Vila Seca sacando la bola, el conjunto de Noe ante el conjunto de Ho. Partido determinante para ambas. Vila Seca, Mellado, pase con el exterior. Aquí está Vila Seca, Vila Seca aguantó, pase filtrado. ¡Dunia! Fuera, yo no sé si la toca Nájel, no. Chaque de puerta. Parece que no la tocó. La oportunidad para Dunia cerró bien Nájel porque dio ese pasito atrás justo para evitar... Bueno, ahora con la repetición no sé si llega a palmearla o no. Hagamos una cosa. Ajo, nos traemos el va. Venga, perfecto. ¡Joba! Nájel. Nájel tiene el cuero. Nájel que abre para Blanca Cross. Aquí viene el disparo. Desviado a mitad de camino en Dunia. Y ahora sí se activa el córner. Aquí ya es válido. Andrea Martínez. Cuatro para cuatro. Bola para López. Esta oportunidad de Blanca Cross. Andrea Martínez. La máquina. Cunitas. La teacher Nájel. Hoy volviendo en detrimento de Clara Sabadell. En la portería de Cunitas. Bola de López. La tiene Cross. Quiere uno más. Sigue Cross. No tiene sitio. Atrás para Andrea. Bloquea a Dunia. En la frontal. Insiste. Ganó Dunia. Ojo Dunia. Ante Blanca Cross. Una defensa. Un atacante. Dunia pensaba que le acompañaba. Estérzula. La pelota sigue siendo de Cunitas. De momento intenta monopolizar el juego en esta escalera. Ha tenido las oportunidades. Ultimate Móstoles. Pero está intentando mantener la posesión del partido ahora mismo Cunitas. Andrea. Entra Servi en Ultimate. En cortito tocaba Andrea. Aguanta López. Servi en su primera participación. Obliga a dividir la pelota. Sigue siendo sin embargo de Cunitas. Pelota para Sandra. Albert. Hola. Albert por cierto. Lo pueden seguir en Trescat. En la aplicación de Trescat. Lo hemos cedido momentáneamente a Trescat. Así es. Una sesión. Todavía tenemos la cláusula de recompra de Albert Bermúdez. Blanca Cross. La cláusula del miedo. López. Ojo a la pérdida. La tiene Estérzula. La pide Dunia. Aquí viene Estérzula. Sigue en conducción. Estérzula la puso por dentro. Dunia. ¡Palo! ¡DJ Palos! ¡DJ Palos! Aquí está Andrea. No se lo puede creer ni DJ ni Noe. Eso es lo que tiene ver fútbol con DJ Mario. Siempre hay un palo por lo menos. Siete palos. Siete disparos a los palos de Ultimate. ¡Ojo! ¡Alberola! ¡Alberola centro! ¡Vila Seca! Nadie en toda la Queens League o Isha ha hecho más palos que Ultimate Móstoles. Tenía que ser un equipo de DJ Mario. DJ Palos en su máximo flendor. ¡Al palo, chicos! Servi. ¡Ojo! Robó a André. Antecipo Cunitas pero está muy sola. Tiene que aguantar. Tiene que contemporizar. Esperar compañía. Sin embargo, decide tomársela para sí. Aquí viene Andrea. Disparo. ¡Vila Seca! Entre guantes y pecho controla la bola. Sí, esperó alternativas. Tenía el ofrecimiento de Blanca Cross pero finalmente trazó la diagonal y al ver el hueco que generó el desmarque de Blanca Cross probó el disparo pero estaba bien posicionada a Vila Seca para atrapar la pelota y hacer estéril ese ataque de Andrea Martínez que se le da mejor asistir que marcar porque es la máxima asistente de la competición. Peña. Por dentro. Primera intención con Alverola. A punto de perder la pelota ante la presión de Marta Farreras. De Marteta. Peña toca una más en cada equipo. Ya estamos todos. Todos en la fiesta. Todas invitadas. Peña. Saca un centro cruzado. Ester Zulano la calculó bien. Andrea Martínez tiene que corregir la posición para mantener la bola viva. Andrea jugando sobre la izquierda. Compeña arriba en largo. López esperaba el pase a sus pies. Terminó siendo saque de puerta. Casi seis minutos. Cero por cero. En este partidazo de la jornada se juega este Cunitas Ultimate Móstoles. Dos de los equipos con muchísimas expectativas en este split de la Queens League. Oillo. Dunia. Alverola. Blanca resbala. No era mala de Alverola. Pero termina siendo posición de Vila Seca. Una blanca cross que no se le da nada mal Ultimate Móstoles. Porque en los últimos dos partidos. Y ha logrado marcar cinco goles. Un hat-trick en el anterior. Un doblete. En el primero que jugó con Cunitas delante de Ultimate Móstoles. Cerraba muy bien. En el fondo Cunitas. Peña trasladando el bolón. Alba Ortiz. Levanta la cabeza. Por cierto, Alba que marcó su gol en la pasada jornada. Nájel. La Ticher. Alba. Alba Ortiz. Arriba con Andrea. Siente la presión de Servi. Tiene que recular. Empezar con Ticher Nájel. Tranquilidad en la salida de Cunitas. El equipo de Cornfield que decide jugar con López. En la bomba central. Tocando sobre la izquierda con Peña. Peña sobre Blanca cross. A ver si le escapó la bola. Se le escapó a Blanca. Saque lateral. Vendrá una variante o dos quizás. En Cunitas. Una creo que es Coral. Y la otra creo que es Coboyo. Creo que es Sara Coboyo. Eso parece que están listas ya para entrar en el elenco. Recuerden entrenado por Robert Cornfield. Servi. Almerola. Blanca cross. Tiene la suya. La manda arriba con Martínez. Martínez la combinación del éxito de Cunitas. Blanca cross que saltaba. Rebote. Blanca. Tapó. Rebote. Vilaseca. La pelota está viva. Aquí viene el taconazo atrás. Remate. Vilaseca. Pero que acaba de parar Vilaseca. Por favor pónganmela de nuevo. No sé que acaba de parar Vilaseca. Esto es épico. ¿Qué ha pasado? Yendo por partes. Esta es una parada tremenda. Esta providencial sola. Pero esto es. ¿Y esto? Casillesca. El aparador. Por favor. Por favor Vilaseca. Me parece que estaba hasta aplaudiendo Jova también desde su casa. Sí, sí. Es que aquí por ese de pie. Esto es un parador antológico. De chapó la parada de Vilaseca. Qué barbaridad. Es que la para. Y estaba muy abierta con respecto a la referencia de la portería. Y acomodó su posición. Y aún así la vuelve a parar. Coral. La pierde. Servi arriba. Meillado en uno para uno. Bien. Metiendo la pierna al Bortiz. Recupera Alverola. Jugando para Cobollo. Cobollo para Alverola. Esta vez imprecisión en el equipo de Cunitas. Esto es una muestra de lo que nos esperamos en este encuentro de esta jornada 7. Y en un encuentro en el que en todos los preparativos pues llevamos todos los focos. Como es evidente. Como muchas veces tendemos a hacer. Hacia las atacantes. Hacia Mellado. Hacia especialmente Blanca Cross. Pero es que el duelo de las porterías también es muy interesante. Sobre todo con el caso de Vilaseca que ya ha puesto sus credenciales en este partido. No pues tocando en cortito. Coral le pegaba sin balance. De hecho se estaba cayendo. Saque de puerta. Dunia. Pidiendo la bola en cortito para Vilaseca. De hecho ya lo hace. Juega rápido. Ultimate. Unia a Vilaseca. Saque largo. Merodeando el techo. Bellado. Salta Alba. Seguridad en el fondo para Cunitas. Coral. Juega para Alverola. La incorporación por izquierda. Bien protegiendo con el cuerpo. Lo hace Mar García. Precisamente esta jugadora 13 que debuta muy bien. Que la gana. La pierde finalmente Mar García. Acusa un posible golpe ahí en la cabeza. Pero está ok. A jugar. Cobollo. Aquí viene Cunitas. Todavía no se inaugura el marcador. A ver si lo hace en esta Cunitas. El pase por dentro. Interrumpido por la capitana Esther Sula. Saque lateral. Está muy centrada en el partido. Está muy pegada a sus marcas. Y está haciendo un buen papel en defensa. Dentro de Coral. Llega López. ¡Gol! 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 ¡De Mónica! Centro débil que se paseó por la frontal del área pequeña. No perdona. Le pega abajo Mónica López. Llega tarde la barrida de Dunia. Ahora sí. No pudo hacer el milagro Vilaseca. Y ahora circunstancialmente estaría como líder de la clasificación Cunitas que estaría obteniendo ese pase directo hacia el Wizen el próximo 20 de abril. Recuerden que Cunitas tiene ahí ese 21,05% de probabilidades de estar como primera clasificada al término de la liga regular ahora mismo. Pero evidentemente este tanto de Mónica hace que ese porcentaje sea todavía algo mayor. Atenas a la pelota. Ticher Nagel. 79% de posesión de Cunitas. Abrumador lo de Cunitas con el balón. Ticher. Regala. La recupera Alverola. Se equivocaba Servi. Coral. Jugando para Coboyo. Otra vez Coral Fernández en la frontal. Prefiere jugar sobre la derecha donde encuentra una solitaria Alverola. Deciden bailar dos con ella. Sigar Verola. Pase. Filtrado. No se entendió López con ella. Y la seca la tiene. Partido muy serio el que está haciendo Cunitas porque creo que la posesión es un reflejo de ello. Pero sobre todo está también muy atenta en defensa. Ha tenido esas dos oportunidades con el palo último en Móstoles. Y desde entonces está haciendo un partido muy muy serio tanto en ataque como en defensa. Partida Tafarreras que la pelea y la termina ganando. Se queda con la bola finalmente Coboyo. El balón va y viene. Alba. Rechaza de zurda. Encontrando a Moni. Mónica. Coral. Coboyo. Pase con el exterior. Arverola. Siente la presión de Dunia. Otra vez Coboyo. Que bien juega Cunitas. Y vamos a preparar el F5 para actualizar temporalmente a esta hora. Cunitas es el líder de esta Queen's League. Oillo. El top 5 es para Ultimate Móstoles. Pero queda mucha historia que contar mucho en este partido. Así es. Hay que recordar que más tarde se jugará ese Pío Troncas. Se revivirá la final del primer split para poder ver si Troncas puede seguir como líder o no. Pero evidentemente para ello tiene que acabar de hacer los deberes Cunitas. Que ya como mínimo ha puesto la primera piedra para construir ese castillo. Y construye ese pase. Precisamente interrumpido. Por la defensa de Ultimate Móstoles. Ojo que este es buen. Aquí viene Mellado por el empate. Mellado. La pelota que pega. Empella a Corner. Bueno. Banda o Corner. No sé. Pasó muy cerquita de la esquina. Y al no haber banderín perdí la referencia. A ver quién se pitó. Creo que Corner. Corner, ¿no? Sí. Vamos a salir de Dunias. Vamos a salir de Dunias. Con Dunias sacando el centro. Marteta intentó el taquito. Nájel. No era mala, ¿eh? No era mala esta del equipo de Ultimate Móstoles ante Cunitas. Tocó de milagro en el corazón del área Marteta que probaba la genialidad. Con el toque de espuela no pudo superar a Nájel porque no llegó a tocar la pelota. Aquí está Dunias forcejeando con Alverola. Marteta. La gana. Farreras tocando para Serbia. Serbia para Mellado. Intenta descolgarse por banda. Mar García espera pacientemente en el carril izquierdo. La bola para Dunias que saca el centro. Llega Mar García de sorpresa. Rebote para Mellado. Se animará a pegarle. Sí le pega. Bloquea Coral. Mónica la mantiene viva. Sigue siendo de Cunitas. Vaya giro de Mónica y sacando la falta a favor. Qué peligrosidad tienen sus botas. Alba Mellado cada vez que toca la pelota piensa la forma más rápida para poder cerrar la jugada. Para poder encontrar la portería de Nájel en este caso. Y ha tenido una nueva oportunidad pero ahora ha defendido bien Cunitas. Pella. Nájel. Nájel. Arriba buscando la presencia de Coral. Ojo con Mellado. Taconazo. Pase y lujo. Llega Medina. Llega Andrea Martínez. Perdón. Ante la presencia de Dunia. Saque lateral. Estérzula. Servía primero. Mar. Esperando en el carril de la izquierda. Estérzula. Toca. En nada reingresa Blanca Cross. Autopase de Marteta. Buena para Ultimate. Saca el centro rastrero. La pelota con Mellado sigue en el área en territorio rival. Hace atrás con Dunia. 14 minutos por mínima gana Cunitas. Ahora parece que se han cambiado un poco los papeles. Que quien da un paso hacia adelante en el partido es Ultimate Móstoles. Que es quien quiere tener la posesión. Y es quien intenta empatar el partido. Ninguno de estos dos equipos quiere pasar por playoff. Quieren ir directos. Alwizink en Madrid. En las finales de esta. Queens League Oillo. Lleno total. Ojo. Marteta. Centro. Segundo palo. Mete la pelota. Rebote. Queda viva. Mellado. La chilena de Mellado. No llega. Tocó Blanca Cross. Aquí llega Cunitas. Se barre. Quedó en el camino. Blanca Cross sigue viva. Galopaba Blanca Cross. La pelota se fue a lo ancho. Si entraba esto de Mellado. Apagamos la luz. Ahí nos vamos. Es una barbaridad. Hablábamos en el caso de Blanca Cross. Que no se le daba mal Ultimate Móstoles. Salva Mellado también sabe lo que es marcarle a Cunitas. Y con la camiseta de Ultimate Móstoles lo hacía en la Kingdom en el partido que finalizaba. Con la victoria de Ultimate Móstoles por 5 a 3. Pero en clave femenina quedaba con 3 a 2 ese partido. La teacher en largo. Serviá vuelve a ganar el duelo. Yo creo que Farrera regresaba del fuera de juego. De todas formas hubiese sido anulada la acción. No lo aprecia así. El cuerpo arbitral. Aquí la tiene Esther Zulá. Esther jugando para Mar García. Mar. El corte de Esther Zulá. Lleva la conducción. Esther Zulá nuevamente para Mar. Mar en cortito. Aquí viene Mellado. Mellado con el balón. Mellado es escandalosa. Mellado es escandalosa. ¡Dorazo! Remate al que no puede hacer nada. La teacher Nagel. Lo venía buscando desde hace rato. Venía avisando. 1, 2, 3, 4, no sé cuántas veces. Mellado no se cansa de insistir. Y el premio a la persistencia. Y ya van 12 gritos de gol de Noe y Mario de tantos con la rúbrica de Alba Mellado. Marca su décimo segundo tanto en esta campaña. Y logra sobre todo darle el empate a Ultimate Mostoles delante de Cunitas. Madre mía. Qué nivel tenemos en este partido. Las dos plantillas son de locos. No se larguito. Se falla la comunicación blanca. ¡Cruz! ¡Gol! ¡Cruz! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Cunitas! Se le fue la Wi-Fi a Esther Zulay a la portera. Gritalo, mi reina, gritalo. Podo araña cross. Gritalo, araña. Mamita, tiene un imán con el arco de esta chica. Vaya que tiene un imán y encima si le ayuda a Esther Zulay, ni te cuento. Dos a uno. Está imantada con el gol. La máxima voladora de la Kingsley, Koisho. Blanca cross que asciende a los 16 goles. El único error, me atrevería a decir, en el partido es la falta de comunicación entre Esther Zulay y Vila Seca. Que evidentemente tiene que estar una killer preparada para poder llegar a marcar en ese momento, como ha sido el caso de Blanca cross. La cara de Esther Zulay con Dunia, forcejeando con Blanca cross. Le llegan dos. Andrea llegó con el tanque ahí para derribar a su oponente. Sin embargo, la falta, o creo que la saque lateral sería para Cunitas. Todo esto, por cierto, lo que está diciendo el chat ahora es que lo ha celebrado el gol y con mucha rabia Blanca cross. Si hablábamos de esas especulaciones, de los movimientos en el mercado de fichajes. Aquí viene Mar. Mar en segunda oportunidad. En nada el dado. Siete segundos quedan de hecho. Marteta tiene que disparar si quiere que valga. Esther Zulay le tiene que pegar. Lo va a hacer. Le pega. Y mellado la corta. Aquí se acaba todo. Pues nos vamos al dado que será por parte de Sayans los encargados de tirarlos. Los Sayans. Uno contra uno con porteros, ¿no? Me gusta uno contra uno, va. Qué marionetas son. Qué marionetas son. Uno para uno con porteros. No vuelven a venir. No, no, no. No volvéis a venir, chicos. No vuelven a venir. No vuelven a venir estos dos. Cuatro para cuatro con asistencia de la cámara. Se han cagado la cámara. ¿La cámara está bien? ¿La cámara está bien? Pregunto. Se la han quitado hasta la... El cámara parece que sí. La cámara... Espero que Grefg vaya preparando la chequera, ¿eh? Se han cargado la cámara móvil. Pero es todo un profesional, ¿eh? Muy bien. No paro de grabar en todo momento, ¿eh? Sí, señor. Mérito al cámara que ha sobrevivido este ataque Sayans. A todo esto, un cuatro contra cuatro, que es lo que más le ha sacado durante estas jornadas a Cunitas. Por lo tanto, es una situación que sabe de memoria. Pues ahí está. Con la puntería afinada en el dado. Y a ver si con la puntería, tanto Cunitas como Ultimate, en situación de cuatro versus cuatro. Si no hubiese dado en el cámara. A lo mejor era cuatro para cuatro también, Perl. O no. Alba mellado. Uy, vaya choque ahí. Uy, 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 se hizo daño, ¿eh? Se hizo daño con Blanca Cruz. ¿Estás bien, mellado? ¿Pero qué era el dos y yo he frenado, si no frena, chico? Mira la repetición. Tranquila. ¿Qué has pitat? Falta. Falta. Sí. Falta. Sí. Sí, sí, sí. ¿Estás bien o no? Sí, pero es falta siempre que choco la gente. No, que puede mirarlo si quiere, que no pasa nada así. ¿Es falta siempre que choco la gente? No, no es contacto. No, no frena. Vas con los codos. Si quiero dejar pasar el balón, me pasa. Plantas y juegas, ¿vale? Es falta favorable a Ultimate. Es lo que decreta la árbitra. Serbia tiene la suya. Tres para tres de jugadoras de campo. Y ojo que Vilaseca aporta mucho con los pies. Se suma al ataque. Decide jugar con Serbia. Se mueve mellado. Traslada el balón hacia adelante. Ojo que estuvo a punto de perder la bola. Atenta mellado. Balón hacia atrás. La puntea Mónica López. Nueva oportunidad para Ultimate. Cuatro para cuatro. Yo creo que es la cara del lado más infravalorada. Porque creo que se puede llegar a abrir bastante el partido. Ahora te lo cuento. Te decía que se puede abrir bastante el partido. Y se cansan menos. Porque hay más futbolistas. Mientras que hagamos una rotación rápida de balón puede tener efecto. Ahora si permites que se rearme el otro equipo. Y eso ya es un poco más de trabajo. Blanca, cross. Disparo. Atenta Dunia. Perdió de vista la bola. Sin embargo, sigue siendo para la máxima goleadora del campeonato. La pelota es de Cunitas. Mónica López. Andrea Martínez. Torcito. Bocando con la mujer araña. Blanca cross. Mónica López. ¡Fuera! Esta línea de fondo. Gran jugada de Cunitas. Gran asociación ahora entre Blanca cross y ese remate final de Andrea Martínez. La oportunidad para Cunitas. Dunia Jiménez reclamaba pase largo. Dunia la mantiene viva. Que viene el pase primero con derecha. Luego con izquierda. Sale en el auxilio Nájel. Se acaba aquí esto. Dio dos segunditos. Nada más. Así se termina esta victoria parcial para Cunitas. Bueno, pues victoria por dos tantos a uno. Marcaron las que estaba previsto que marcaran. Millado y Blanca cross. Quizás no se esperaba ese error de comunicación en la defensa de Ultimate Móstoles. Que sumado al gol de Mónica hace que ahora mismo Cunitas se vaya con ventaja al descanso. No sé si tenemos la posibilidad de hablar con presidentes y presidentas. Vamos a hablar con Noe y con Jova. Noe, en el caso de Ultimate, los palos. Y este error de desatención ha marcado mucho el partido. Sí, ha sido un error de comunicación. Pero bueno, es que estas cosas hay que también tenerlas en cuenta. Porque mira, al final acaban en un gol en contra. Los palos, pues ya habéis dicho que llevamos como siete en lo que va de split. O sea, que la suerte tampoco nos acompaña en ese sentido. Sí que es verdad que veo un pelín mejor a Cunitas. Lo están haciendo bastante bien. El dado, ya hemos visto esa última jugada. Lo han hecho muy bien. Pero bueno, todavía queda media parte. Así que a por ello. Jova, el dominio de balón de vuestro equipo en este primer tiempo. Ha sido importante. Sí, yo creo que estamos un poquitito mejor que el otro equipo. Pero la verdad que está súper peleado. Y yo creo que nos vamos a sacar los ojos hasta el final. Porque está súper peleado. Acá donde una se cansa un poquitito. Chau, perdió. Yo creo que va a ser un partidazo. Así que estoy muy contenta con el desempeño del equipo. Quiero que siga así. Pero hasta el final vamos a sufrir un montón, me parece. Suerte Cunitas. Suerte Ultimate Nóstoles. Una vez. Gracias. Vamos allá. Vamos a meter otro más. ¿Vale? Y ya está. Va a pasar. Salga adelante. Mónica derecha, blanca izquierda. Colada arriba. Mucho más. Pero estáis bien. Estáis bien. Hay que seguir. Vale, mentalidad. Vamos. Vamos. ¡Va! 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 Segundo acto de este partido. Partido determinante. Recordemos, se juegan ambos equipos la posibilidad del billete de director Alguicín. Pues aquí que va el balón y aquí que lo van a pelear tanto Ultimate Móstoles como Cunitas. Vila Seca jugando el largo. Alba la deja pasar. La tiene en ágel. Alentando desde casa está Jova. Concentrados Noé y DJ Mario. En este partido repetimos e insistimos. Clave en las aspiraciones de ambos equipos. Alba Ortiz juega largo. Mónica sobre la línea. Sigue Mónica. Se le acabó el campo. Se le acabó el campo a Mónica. Una nueva oportunidad ahora para Cunitas que ya sabe, ya ha escuchado de boca de su míster de Robert Confiel que quiere ir a por más, que no le vale este marcador. Un gol de diferencia es muy, muy poco en esta Queens League hoy show. Mónica López aguantando, resistiendo. No la pudo manejar ahí finalmente. Marc García que, por cierto, es Marc García, pero decidió ponerse Garrido en la equipación. Equipación, por supuesto, que tiene que ser de Oillo. Esa equipación para que luzque ese Garrido allí de Marc García, solamente lo puede hacer Oillo posible, que es el main sponsor de esta competición. De la Queens de Oillo, todas las equipaciones de estas jugadoras, por supuesto, fabricadas con los más altos estándares de calidad. Oillo, como sponsor principal. Ese rosa también que viste Vilaseca es Oillo. Obviamente. 22 minutos. Blanca Cross. Cobollo centro. Vamos a ver quién llega. Llega la alcanza pelota. Saque de puerta. No, balón largo sobre la banda derecha. Intentaba volver a irrumpir, volver a hacer daño por ese carril Cunitas. Ahora, defendió bien Ultimate Mostolés. Pase largo. Cobollo en duelo aéreo. Mónica López. Marc García que presionaba. Cobollo está atenta. Sigue Marc. Marc en el recorte. Bien. Se hace férrea con el cuerpo. La pelota sigue viva, ¿no? Hay infracción de ningún lado. Marc García tira de cuerpo para ganar esa pelota. Coral saca el centro. Marc rebote para Mónica. Contragolpe para Cunitas. Vámonos para el otro lado. Mónica con el pase. Cierra la compuerta de acceso a territorio peligroso. Servi. Aquí no hay nadie de naranja y blanco, Servi. Ahí no. Saque lateral. Juego de memoria mellado que dejó pasar la pelota. Esperando que alguien apareciese por ese carril. Va a acabar siendo saque de banda para Cunitas. Que vuelve a intentar iniciar jugada. Tunia. Con este saque lateral. Esther. Esther Sula. Serviá. Serviá con la pelota. Levantando el cuero para generar volumen ofensivo con Marc García. Aquí viene Ultimate. Ultimate manteniendo contra las cuerdas momentáneamente a Cunitas. Las cartas secretas Spotify que siguen disponibles para ambos equipos. Marc García con el centro a media altura. Cortaba muy bien al Bortiguis. Latina Alverola baja con el muslo. Juega de primera con Coral. Coral que oxigena para Mónica. El pase largo es interrumpido inmediatamente por Esther Sula que decide acelerar. Aquí viene poniéndole una marcha más. Aquí viene la chiquitina. Disparo de Esther Sula. Controlable para la teacher. Bernagel no era mala. Avisa Ultimate. Punto y aparte. Y es que Esther Sula estábamos diciendo que estaba muy concentrada justo antes de esa acción que ha costado con el gol de Blanca Cross. Se ha vuelto a ver en esta situación con esta anticipación que sigue muy conectada en el partido. Y que ese fallo pues no le ha afectado a nivel mental para continuar en el partido. Será saque de puerta. Para Ultimate. A cargo de Vilaseca se acerca a Dunia. Está presionada y Vilaseca juega en largo. Mellado experta en esas situaciones de lucha cuerpo a cuerpo. Alba Ortiz atrás para la teacher. La teacher al techo. Se va a saque lateral. Saque de costado. 24 minutos. Partido por diferencial de uno nada más. Dunia peinaba a Mellado. Rebote. Ojo que esta es buena. Pasa hacia atrás. Clarifica la acción Ultimate Móstoles con Esther Sula. Serbia. Serbia que toca en cortito nuevamente con la capitana. Esther. Se nota ya que el Wisin está en el horizonte. Partidos muy cerrados en esta séptima jornada de esta Queensland Coiso. Todos están decidiendo por pequeños detalles. Así ha sucedido con los dos anteriores. Y así está siendo también este Cunitas Ultimate. Se equivocó Arberola. La tiene Mellado. Taponaje. El paradón de la teacher. La teacher que la banda, la banda. Y evita lo que era el empate. Y era el segundo de Mellado. La potencia de tiro tiene Mellado. Es que cuando marca esas diagonales y van de fuera hacia adentro. Es que es casi calcado al primer gol de Ultimate. Va siempre de fuera hacia adentro. Y cuando tiene todo el arco para sí. Es que no duda en tirar a puerta. Y es un poco estilo Arjen Robben. Que siempre hace la misma pero siempre sale. Siempre se la adivina. Lo mismo que dice la gente en la Kings de Margranero. De que Mar siempre va a parar a la sobre pero sigue marcando el tío. Aquí va Esther Zulá. Esther Zulá jugando con Serbia. Serbia. Dunia. Saca la marca de dos. Se resbalaba. Atenta al Vortiz. Contragolpe para Cunitas. Intenta plantear el juego por dentro. Coral que la pierde. La recupera Mar. Pequeño apunte en defensa. Clara Dunia está muy atenta de todo lo que hace. Todos los movimientos que hace Blanca Cross. Claro cuando Dunia se va más en labores ofensivas. Que últimamente la estoy viendo mucho más arriba a Dunia. De lo que era en split anteriores y en torneos anteriores. Ahora se aplica más como jugadora de extremo. Esther Zulá disparo. Yo no sé si hay mínimo contacto o no. Saque de puerta. No era mala la intención de Esther Zulá. Al fin y al cabo cuando haces tantos pases. No acabas de ver la opción. Pues no es mala tentativa probar con el disparo. Y está pasado realmente cerquita. Ojo al error en salida de Alvortiz. La tiene Mar García. Ella misma lo arregla. Ella se equivoca. Ella lo corrige. Muy atenta Alvortiz. Buen momento de última itara en el partido. Que está intentando apretar para encontrar el empate. Vila Seca jugando de manos con Esther Zulá. Bote pronto la controla. Control orientado precisamente para Serviá. Pase punterazo con Mar García. Pasa hacia arriba con Dunia. Ya está en el área última. Y saca al centro. Mellado le faltaron centímetros. Le faltaron centímetros de estatura. Mellado para el remate. Y Coaya al primer palo. Después del buen envío de Dunia. Quizás la jugada requería que alguien fuese al segundo. Directa a Operación Triunfo. Bajo va Valentí. Ojo. Disparo de zurda. Puerta. Gracias por... Operación Triunfo. Me echan. Directo. Me echan directo. Lo cierto es que nos dio los mejores 30 segundos cantados de un presidente o presidente en esta Queens. El disparo abierto, Nagel. La echarían al principio y seguiría Jova animando a todos sus compañeros desde la grada a la primera. Nagel sacará de puerta para Conitas. Dos a uno. Casi 28. Yo no me quiero imaginar a Jova cantando así en la cabina aquí en el Cupra. Va a ser de locos. Saque de banda. Tendrá para servir la bola a Conitas con Andrea, con Pella. El equipo de Cornfield que busca. Aguanta el equipo. De Ultimate. El equipo de Mireia Vera. Presidido por Noe. Ojo, Pella. Línea de fondo. Buena para Conitas. Centro. La va a controlar y manejar sin problemas. Vila Seca. Ojo que quiere el contragolpe rápido. Lo hace con Dunia. El pase de manos para que llegue al cierre Andrea Martínez. El saque lateral. No sé si la jugada quizás requería que pudiera haber involucrado en la acción a Amar. Que era quien la demandaba y quien no tenía marca. En todo caso, Dunia no pudo llegar por poco a la jugada. Estérzula. Serbia. Poco a poco busca su timing. Su momento en el partido en esta Queen's League. Goizio Ultimate Nóstoles. La bola para Marteta. Marteta se gira a Dunia. Dunia rompó a Aralba. El pase para Bellado. Control con el Muno. Remate. ¡Nagel! ¡Nagel! ¡Arresto que es! ¡Arresto que es! Pues no lo sé. Jugó rápido. Ultimate Nóstoles. Viene ahora a Bellado. ¡Nagel! La anterior de Vilaseca fue de Locos. Y esta de Nagel no se queda atrás. Es una barbaridad. Respuesta a la que hizo Vilaseca en la primera. Es un guante duro abajo, férreo. ¡Dios! Es una locura. ¡Dios! 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 ¡Qué clase de paradón! Alba Ortiz. El largo para Almerola. Aprovechando el bote del balón para terminar ganando metros. Servía. A ver quién la toca. Servía Corner. Sacará de esquina Cunitas. A buscar este momento cercano al minuto 30 en el partido. Aquí viene Cunitas para sacar el corner. Se mueven todas en el área. La jugada elaborada. Despeja muy bien Servía. Intentaba Cobollo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Debolea Cobollo! Que lo dijo con su error. ¡De la mano de Cunitas! los dos goles que recibió Ultimate Móstoles en la jornada anterior fueron de córner contra Pío, este no es de centro y remate pero también es a través de un córner y por lo tanto allí pudo aprovechar ese déficit que tiene el equipo presidido por, no, el equipo presidido por Joao Pues al ritmo musical que necesita en el partido Cunitas que va pero está del otro lado y mira que lo puede liquidar aquí con Blanca Cross, la toca Vila Seca creo, ¿no? Saque de puerta y ojo al error en salida de Ultimate Móstoles, le pudo costar aún más caro No llega a tocarla por poco Vila Seca, bien directo me lo pareció por eso quise esperar la repetición ¡Viva Blanca Cross, Vila Seca! ¡Ahí está aguantando Vila Seca! Y la pelota que vuelve a ser para Cunitas parecía que tomaba el ritmo del partido Ultimate Móstoles y justamente cuando tenía ese atisbo de dominar el partido Ultimate Móstoles llegó este zarpazo de Coboyo sacudiendo todos los cimientos Andrea en el rincón buen recorte de Coboyo se anima para el centro ha pasado puerta No creyó allí, yo creo Blanca Cross que pensó que podía sacar la mellada cuando hay carta de Ultimate y respuesta de Cunitas Primero Ultimate después Cunitas es un boom, 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 boom Vila Seca en largo sabremos que tienen ambos equipos ahora mismo iba a decir en la próxima detención pero la próxima es esta Primero Ultimate tenemos penalti penalti para Ultimate y a ver que tiene Cunitas salva salva porque aún no lo decimos muy alto que Ultimate tiene un penalti Mario que ya se espera lo peor como siempre comodín para Cunitas robo de carta es robo de carta así que le quita el penalti a Ultimate me lo dijo una gitana es que hemos tenido un error nosotras que hemos regalado un gol que ha sido un error nuestro pero es que esto ya esto que es tío una gitana loca tiró las cartas ¡Vamos Cunitas! Dijo que Cunitas va a salir campeón De un lado cantan del otro sufren por el robo de carta y Blanca Cross ante las puertas de la gloria para seguir aumentando su cuota goleadora personal también Vila Seca con su show de gritos aquí va Blanca Cross ¡Gol! Otro más para Cunitas el cuarzo y cuando no Blanca Cross lo celebra Jova lo celebra Cunitas otro más para la cuenta particular de Blanca Cross que ya sabe lo que es anotar seis penaltis retó, miró con cara de póker y mantuvo una firme línea de tensión con Vila Seca que ya sabía lo que era para un penalti en esta campaña se pone cuatro a uno Cunitas que aprovechó también esa carta para sobre todo ahora sí yo creo que Gonzalo tocar un poco con el aspecto anímico porque si tiras un penalti en el minuto treinta quizás es porque querías cambiar un poco el rumbo del partido no le ha acabado de salir el juego psicológico el juego anímico ahora Ultimate ojo que la vuelven a perder tiene otra más Cunitas sigue metiendo el pie en el acelerador Servia está por lo menos atenta en defensa es que ya es la segunda consecutiva idéntica hace unos minutos se equivocaba Ultimate Móstoles sin salir de balón robaba Blanca Cross por fortuna para Ultimate Móstoles no lo ha terminado de sentenciar la teacher Nahel Pella Nahel Mónica López había mano aquí de Marteta pelota para Cunitas plantas dentro en terreno gris Blanca Cross que los últimos tres partidos que ha jugado contra Ultimate mínimo mínimo les ha marcado dos goles por lo tanto gran efectividad una vez más de la máxima goleadora de la Kingsley Coiso Estérzula Serbia volvía jugando a la derecha buen recorte de Marteta se rehace Blanca Cross es que también tiene sacrificio defensivo Blanca Cross la hace una sin duda de las jugadoras más completas de la competición y obviamente ahí ese gesto deportivo es meritorio de esa jugada Fair Play la tarjeta blanca de Interpork porque nos gustan estas muestras de respeto con el respeto de las jugadoras siempre presente sector porcino de capa blanca ese es Interpork merecidísimo jamón de capa blanca que se lleva esta jugadora por su acción de juego limpio dentro del área la acabo sacando finalmente Cunditas Andrea Martínez pase hacia arriba corretea la bola Blanca Cross Serbia Blanca Cross Vilaseca madre mía es que incluso esta de jugadas que parecen finiquitadas llega Blanca Cross no es que estuvo intangible para encontrar el hueco meter la puntita de la botana Marteta fuera a milímetros de la portería de Nahel el sablazo de pierna zurda de Marteta y yo creo que la sacó con la mirada la teacher ya lleva unas cuantas también de esta índole Ultimate Mostole recuerdo una de Esther Solá que no acaban de encontrar portería por muy poquito se equivoca Peña ante la presión de Dunia esta es buena para Ultimate esta en el área Dunia mellado mellado sigue con la bola en la semiluna tiene que recolocarse la bola para Marteta esta en el área decide mandar la elástica rompió la primera aguanta Marteta ante dos ante tres bloqueo triple de Cunita surte efecto rechaza el balón tiene otra más Serbia con mellado busca Ultimate antes del 38 Esther Solá se equivoca Esther Solá saque lateral vio demasiado profundo para la figura de Mar intento de acción de Ilvanar jugada por ese sector zurdo de Ultimate Mostole que ahora está intentándolo también con un poquito más de nervios con las pulsaciones un poquito más elevadas y eso acaba pues viendo ser reflejado con imprecisiones de estas características como ese pase que Esther Solá pues evidentemente suele dar las al pie en esa situación precisión es lo que necesita en los próximos disparos a puerta Ultimate Mostole si lo quiere por lo menos empatar ventaja de tres parece cuesta arriba pero en esta Queens Diego Isho nada está definido Serviá da rebote Teacher Nájel pero lo hace de maravilla porque la cachetea hacia el lateral no da plan B a Ultimate es el disparo Inájel hacia afuera centro de Zurda defendido muy bien por Pella va saliendo de su área Vilaseca ahí está la presión que ejerce Cunitas con intermedio Mariona Puyol Serviá Estérsula Mariona Puyol que ha entrado para hacer ese desgaste físico arriba también delantera que suele tener mucha entrega entrega en el disparo esta de Marteta se va elevado saque de puerta 20 segundos y habrá gol doble pues si nos iremos al al gol doble y si nada cambia pues no podremos ver una tanda shot out matemáticamente de este partido Coral Coboyo Cuerpio muy bien ahí va Mar García la ganó Coboyo se hace fuerte dos segundos aquí se va a acabar disparo ya fuera de tiempo y necesitará de dos goles dobles Ultimate Móstoles pues veremos como puede ser la reacción a ver si las palabras de Mireia Vera pueden surgir efecto en las Leonas Doradas o si Robert Corfield continuará con esa gran mentalidad que ha mantenido a Cunitas durante todo el partido a dos minutos a dos minutos lo estáis haciendo de puta madre a dos minutos y lo tenemos en las siete últimas indicaciones express antes de entrar a ver son pocas o contadísimas las ocasiones en las que hemos visto remontadas de dos goles dobles contadísimas sobre todo con el aspecto anímico lo hemos enfocado mucho en Ultimate pero evidentemente Cunitas también para defender ahora mismo están arriba tenía la pelota Ultimate y no daba la sensación de que estuviesen zozobrando balón que se pelean Mariona Puyol y Marteta va Puyol la pelota que termina siendo dividida para aquí y para allá la termina ganando Andrea que quiere otra aquí viene la máxima asistidora del campeonato Andrea por dentro pase para Coral abierto quería otra asistencia la entregó bien en la frontal el remate creo que le quedó un poco no se golpea al suelo no se acaba marchando muy lejos del marco de Vilaseca Dunia Vilaseca largo mellado Coral de cabeza la pelota no toca completamente el techo ahí está Alba se enreda un poco Marc García la pelota sigue viva Dunia tira de cuerpo forcejea y gana abre sobre la izquierda para Mar Marc García agarrido al menos así dice su camiseta el centro de Mar y ojo ahí Alba Ortiz se jugó el penalti levantando las manos para intentar despejar centro de Serbia va a ser no sé si puerta o banda es banda mira mira aquí no sé si se va a ver aquí como levanta las manos Alba Ortiz uff si si se la jugó jugó con fuego Alba Ortiz como llegue a tocar la pelota con la mano era un penalazo y podía meter en la vida a Ultimate Móstoles Alba Ortiz hizo un salto con el manual el manual que no existe el de guárdate las manos ella hizo todo lo contrario es rebelde la mantuvo Ibester Sula Arberola centro la dejó pasar Blanca Cross no hay contacto nadie es pelota para Ultimate vamos a ver cuánto se añade también vamos a ver cuánto le queda a Cunitas para mantener el resultado vamos a ver cuánto le queda a Ultimate para darle la vuelta al partido necesita par de goles dobles Ultimate Móstoles y que no marque Cunitas Serbia a esperas de lo que haga las troncas sería líder Cunitas de esta quiz digoicio Blanca Cross no puede algunas ya no le dan las piernas Marteta aquí se equivoca imprecisión corre Mellado va a llegar Coral la va a proteger será banda para Cunitas que con toda la calma y con toda la parcimonio del mundo la pondrá en movimiento y Jova que ya está en una absoluta fiesta no ya se trajo hasta refuerzo para cantar tutorial de cómo cantar la canción de Jova va se añade en dos Esther Zulá tocando en corto Dunia Esther Zulá busca el giro Serbia a por el milagro va Ultimate Mellado que intenta conseguirlo no puede recula y juega sobre Esther Zulá dos minutos de añadido Serbia sirve el balón para Marteta buen autopase López a cualquier parte ya pueden votar por el Prime MVP la mejor jugadora del partido pueden votar por Blanca que sería Kroos en este caso por Mónica por Mónica López Mellado y Vila Seca así es es importante que en el caso por ejemplo de Blanca Kroos pues pongan en el chat solo Kroos para que el voto sea válido Andrea Martínez adelanta líneas muy bien Serbia Andrea abajo aquel lateral un minuto queda un minuto para dos goles de Ultimate Esther Zulá Mar García Dunia colgando el balón Dunia en largo Mónica López imponente defensivamente Cunitas Esther Zulá Marteta que no puede y esto puede ser un síntoma de lo que terminará pasando en este partido será un 4-1 por ahora momentáneo pero parece todo encarrilado va a terminar de esta forma con victoria para Cunitas quiere sentenciarlo aún más viene Mónica López Mónica que aguanta Servia mete la pierna cae la jugadora para mí no hay nada Marteta juega largo aquí viene Mellado Mellado que cuerpea le caen dos le caen tres Mellado parece sola contra el mundo Mellado que abre jugando para Mar García subió Esther Zulá la pelota para Mellado está en el área está con eso atrás llega para Mar Mar García pase dentro perdieron de vista la bola sigue Mar la pelean pero se la queda Alverola aquí la tiene Andrea aquí lo va a sentenciar Cunitas va a ser victoria para el equipo de Joa Valentí y ahí está la falta para Cunitas y se va a terminar aquí está la victoria Cunitas es momentáneamente líder tiene que esperar lo que haga las troncas pero da un paso importante en esta quiz digo ello así es porque se pondría con 14 puntos a esperar de que Tronca juegue delante de Pío permanecerá por lo tanto Ultimate Móstoles con esos 11 puntos enlaza dos derrotas consecutivas el cuadro de Noe y Mario mientras vemos ahí la felicidad absoluta de Joa que disfrutará como mínimo de dos horitas del liderato veremos si algo más o no habrá que hablar seguramente con la presidencia de Cunitas con la presidencia de Ultimate Móstoles en este partido que era clave en las aspiraciones de mantenerse en lo más alto de la tabla de clasificación vaya ritmo el que tiene Cunitas Joa vaya ritmo vaya ritmo el que tiene Cunitas no estoy feliz estoy feliz porque desde que arranqué estar con las chicas es increíble no dan por perdida ni una pelota pelean todo lo que digo es un equipo que es un rompecabezas todas son necesarias es increíble lo bien que juegan estoy súper feliz por esta victoria y me encanta porque estamos así estamos en ascenso directo y me gusta mucho el equipo que estamos conformando y las veo muy bien a las chicas y eso es lo que más me gusta todavía Noe por tu parte hubo un momento clave en el partido esos palos seguidos en los remates jugadas aisladas desatenciones eso quizás pudo marcar la historia del partido si al final lo que cuenta es que la pelota entre y si no entra pues obviamente las cosas no van bien sí que verdad que un gol ha sido por lo que ha sido que ha sido un fallo de entendimiento de la defensa otro gol ha sido porque nos han robado el penalti con el comotín estoy de los comotines hasta aquí no puedo más y el tercero decían que era fuera de juego yo no me he dado cuenta pero nos ha puesto todo el mundo que es fuera de juego no lo hemos visto porque no han puesto repetición no puedo decirte si es o no pero si lo fuese pues pues es lo que hay una más una más y ya está yo creo que ha salido todo en contra nuestro equipo íbamos empate a uno hemos regalado un gol cuando mejor estábamos en el dado no ha pasado nada y luego pues eso el tercero yo no sé si es fuera de juego no insisto no lo he visto y luego nos roban la carta con el comodín tenemos la parada del año que nos han hecho también así que nada el equipo que ha empezado muy mal hemos empezado jugando fatal aquí la tienen aquí la tienen DJ y Noe está Blanca Cruz ahí delante pero bueno sí pero participa en la visual es el tema sí es fuera de juego posicional pero bueno una más y ya está pero los primeros minutos los primeros 10 15 minutos han sido claramente de cunitas han jugado muchísimo mejor que nosotras hemos jugado fatal no tocábamos balón nada de posesión no dábamos tres pases a partir de ahí el equipo está muy bien pero ha empezado a salir todo al revés y el 4-1 pues es una putada pues mucho ánimo Noe y enhorabuena a Joga Valentín te esperamos prontito por aquí gracias chicos ya el sábado que viene estoy en Barcelona estoy feliz muy bien el sábado la tendremos por aquí y lo cierto es que las estadísticas de hoy no del sábado de este sábado son estas que deja la expected league ahora sí favorable al equipo que ganó en el marcador vamos con la goleadora del campeonato la de los hat-trick la que se lleva el prime MVP y a la que le gusta chupar cámara también Blanca Cross de nuevo prime MVP y 17 goles en tu cuenta personal estoy muy feliz el equipo ha hecho un partidazo seguramente el mejor que llevamos de Queens teníamos delante un gran rival y nos metemos a 5 puntos de ellas y ahora mismo líderes os ponéis líderes eso te iba a decir a falta de lo que hace Troncas no sé si le quieres lanzar un mensaje a las de Violeta no, no que tengan suerte y que pierdan eso sí yo no deseo lo mismo enhorabuena y que pierdan ¡Gracias! 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 Estoy muy decepcionada con Yuna, porque mucho voy a entrenar penaltis y a día de hoy sigo rechazando chutar. ¿Por qué no sé chutar penaltis y qué quieres? ¿Que perjudique a mi equipo? Yo tampoco sabía. Y le echo horas. Bueno, yo es que le echo horas a otras cosas también. Estoy ocupada. No voy a preguntar qué. Yo también. ¿Cómo? Entre esas otras cosas, estás seguir a tu equipo. ¿Cómo llega tu equipo a este partido, Yuna? No, yo todo lo que hago es en stream. Todo lo que hago es en stream. No hago nada más. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cita? Espera, yo también veo. La cara de Grefg describe perfectamente lo que estamos sintiendo todos, tanto los de chat como nosotros aquí. Es que esto es poesía. Un poco de vis, un poco de besitos. Bueno. Hay siempre de todo. Amor de Dios. Amor de Dios. No se pongan nerviosos. No se pongan nerviosos. No, no, no. Aquí nerviosos no estamos. No estamos tranquilos. Antes de... Siento ser el agua fiestas. Eh... Voy a romper un poco el ámbito festivo para hacerte una pregunta o un poquito más seria, Grefg. Y es que es un día, una semana triste en general, no solo para Saiyan, sino para todos los seguidores del manga. Con ese fallecimiento conocido de Akira Toriyama, el mangaka de Dragon Ball, todo tuyo. Nada, queríamos rendir un homenaje a Akira Toriyama en el día de hoy, que ayer se anunció su fallecimiento. Y tanto en nuestro partido de hoy como en nuestro partido de mañana, pues queremos dedicar un minutito con esta canción de Dragon Ball que tanta gente recordará y que tanta gente ha inspirado en la creación de Akira Toriyama. Así que en paz descanse, maestro. Y este minutito es para ti. Música 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 Pues ahí está ese sentimiento Saiyans en ese partido, con ese merecido homenaje a esta figura emblemática que rodea al equipo de Juna Clark y de Grefg. Vámonos el partido. Porcinas se juega, ¿por qué no? Quizás la vida lo propio para Saiyans. Otro, un millazo más. Saltan ya las protagonistas sobre el tapete de juego de este Cupra Arena ambas con la primera indumentaria para vivir lo que va a ser este auténtico partidazo. Recuerden que ahora mismo Saiyans es el equipo que marca la zona de promoción. Le han venido bien los resultados de esta mañana. Voy a decir, a Porcinas con ese empate y resolución por dar la shot-out en el otro duelo de la parte baja con esa victoria del Rayo de Barcelona delante de 1K que hace que no puedan llegar a alcanzarlos en puntos. Porcinas tendría que hoy golear muchísimo para entrar en la promoción porque la diferencia de goles la tiene perdida con Saiyans. Es el momento de las cartas. Que vaya bien, buen partido. Igualmente. Pues ahí está la segunda portera de Porcinas, de Mengual, que se encarga. Curioso, ¿eh? Yo tenía tiempo que no veía. No sé si es la primera vez. En este momento no me viene a la memoria. Al menos en el pasado reciente que algún jugador o jugadora vaya a sacar la carta. Mengual que últimamente está siendo de navaja suiza porque... Hizo un golazo. Hizo un golazo, tiró un led y lo rompió. Hizo de todo. En todo caso, tendrémonos en este partido porque va a cerrar ya la cuenta regresiva para que inicie este Porcinas Saiyans. A la izquierda de su dispositivo se va a ubicar completamente de rosa el cuadro de Gemita. A la derecha de las mismas de naranja. Y con esa franja azul el cuadro de Yuna Clark. Y Dedy Grefg arranca, por lo tanto, el partido. Ya cae la pelota de la jaula. Primera posesión para Alicia Hernández. Primera posesión para Porcinas. Se apoya con Barneda para iniciar jugada por parte de Saiyans. Y estará Elena Benítez esperando ya a Alicia que intenta encarar en la primera. Sale por dentro. La caída. La colectiva dice que no hay nada. La pelota va para Alicia arriba. El remate de Alicia. Yo creo que llegó a tocar una jugadora de Saiyans. O por lo menos eso me había parecido. Se acaba marchando la pelota por encima del marco de Ari Saez. Por lo tanto, va a ser bola para Saiyans. En ese choque cayeron las dos. El impacto fue mutuo y no hubo falta para nadie. Benítez va a encarar ya a su pareja de baile. El disparo directamente contra Alicia. Ojo porque está batida en el suelo Barneda. Pero no aprovecha esa tentativa. Elena Benítez que vuelve nuevamente a la carga. El regate es efectivo y es un golazo. ¡Gol! De Saiyans. Elena Benítez con una bicicleta. Con un regate de muchísimos kilates para venir hacia el centro. Y tirarla al palo corto. Marca el primero Saiyans. Marca Benítez. Porcinas cero. ¿Saiyans uno? Recorte de calidad Elena Benítez para luego terminar batiendo a Marina Barneda. Pega primero el conjunto de Saiyans pero ojo a la réplica. Respuesta porcina. Mappi. Fuera. Disparo de Mappi. Intentaba encontrar la escuadra alejada de la meta de Ari Saez. Lo vemos aquí repetido. Se disparó desde la media luna del área. No acabó de encontrar portería. Ojo porque la puso con celeridad en movimiento. Saiyans y estuvo a punto de aprovecharse la salida de balón. Un balón anticipado Mappi. No fue así. Quien conduce es Ari Saez que divisa la línea que separa los dos terrenos de juego para entregar sobre la banda derecha. La demanda a Benítez. La tiene. Le tiró. Fuera inexplicablemente. No. Buen provecho. La jugada fue de tirar líneas. Ha ensayado el centro por parte de Irene Corral. No, no, no. Para empujar la Benítez. Se le marchó la oportunidad a Saiyans. Madre mía lo que se acaba de comer Elena Benítez. Hemos vivido hoy una jugada palestiva. Y clarita en el segundo palo, sí. Mappi. Mappi entrega sobre la banda derecha. Quiere aprovechar esa vida extra que le acaba de dar ahora Saiyans a Porcinas para empatar el partido. Mappi nuevamente se pone en contacto con la pelota. Distintos movimientos para poder llegar a superar esa línea de tres futbolistas. Ahora mismo defensiva por parte del equipo entrenado por Víctor Alfaya. Por cierto, Greg, no te asustes si luego te llega una factura por lo que hicieron los dos muchachos que acompañan hoy a Ayuna. La que han liado con el dado. ¡Balón profundo! La parada. Fuera de juego. Ahí fuera de juego el balón profundo para el remate de Raquel Guerra. Lo vamos a ver aquí repetido. Le da el palo. Y luego en la cara. Había fuera de juego, no valía. Dani Pérez y Dani Linares, después de haber hecho lo que hicieron con el dado cargándose al cámara, todavía tienen la de fachatez de acompañar a Ayuna. Increíble. Está en la cabina de la presidenta de Science para intentar alentar a su entidad. Y de F5. Mientras estamos viendo con ese F5 cómo quedaría la clasificación como Science. Ya no sería quien marque la zona de playoff, sino que daría un pequeño salto cualitativo. Avanzaría la clasificación a Ultimate Monstoles que ha perdido. Y lo que sí que empezamos a ver es que va a ser muy importante ese X Buyer aniquiladoras en el caso de que esto finalice con victoria de Science, porque se empezaría a abrir una grieta bastante seria entre el séptimo y el octavo. Y perdería una ocasión dorada porcinas en caso de no ganar. Porque sí, en caso de escenario de que Pío gane, se complica la vida más de la cuenta porcinas. Las probabilidades, las casuísticas. ¿Cómo te gustan las casuísticas? Las casuísticas que nos gustan con esos porcentajes que nos cede por cierto Javi Pérez de la Fuente con ese 27,64% de posibilidades de entrar en playoff de porcinas con ese 65,88% de entrar en Science. Unos porcentajes que habrán aumentado o disminuido según hayan avanzado la jornada. Evidentemente, por como está yendo la jornada de momento, está aumentando ese porcentaje de Science. Está menguando ese porcentaje porcino. Tiene la pelota para el equipo entrenado por Víctor Alfaya. Envío sobre la banda derecha donde aparece Corral. Corral que tira la pared, el envío sobre la banda derecha. Cura hacia el segundo palo, el control de Sauvi. Se quejaban de que la podía haber controlado con la mano. La anticipaba finalmente Raquel Guerra. Se la saque de banda para porcinas. Cuando finaliza la escalera. Y por lo tanto, esto ya es un 7 para 7. El juego de porcinas que casi siempre empieza por los pies de Ronces. Suele acabar en los pies de Mappi. Pero al menos un contacto en cada jugada elaborada por parte de porcinas pasa por Sara Roncero. Pilar, entregando la pelota nuevamente para la futbolista. Jugadora número 13 por final que vuelve a repetir Raquel Sardirani. La futbolista azzurra. La primera italiana en la Queen's League. Me atrevería a decir la segunda en el Global del Universo Kings. Ojo, porque viene la pelota al corazón del área. No puede llegar al remate. Se ha podido hacer mucho daño. Uy, la patada que le pegó a Barneda, eh. Marina Barneda porque fue con todo entrando. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Quieres que entre? En el intento de remate, Judit… Estás bien, eh. Le da un viaje a Barneda, eh. Me he planado en la mano. Dale. ¿No? Vamos, chicas. Vamos a verla. ¡Dios! Ah, no, no, le da la rodilla. ¡Dios! ¡Puff! ¡Uff! Duro eso, eh. Siempre, siempre. Quiere recuperar la Saiyans. La pelota que queda dividida desde el suelo. Bárbara intentaba negociarse el espacio. No pudo llegar a entregarle la pelota a Xenia Miralles. Hola, por ende, para el cuadro de Gemita, el cuadro entrenado por Rubén Casado, para que desde el kilómetro cero intenten construir mediante Barneda, que la echa hacia arriba. ¡Qué control de Ronfe! ¡Ronfe quiere negociarse el espacio! El balón que quedaba rechazado directamente contra nuestros compañeros de 3K, directamente hacia el saque de esquina para porcinas. Intenta buscar, intenta generar volumen ofensivo con algunas alternativas y una de ellas la que ha intentado con este pase largo sobre Ronfe. La pelota en profundidad, buscando los espacios, los sitios, el lugar indicado para atacar. Guerralapón, el remate de chilena que intentaba Mappi, que fijaba a su pareja de baile, para probar con ese remate acrobático. No llegó a controlar la situación del todo porque creo que no impacta con la pelota como posiblemente tenía en su pensamiento. Era muy difícil porque además la pelota ya iba muy baja. Y no estaba bien plantada tampoco Mappi. O sea, no es una chilena cómoda para una jugadora. Bola para Sainz. Envío hacia el centro, el control orientado, que quería hacer poco efectivo en esta ocasión. Lidia Rubio, es la pelota favorable. Para Porcinas. Marina. Marina en el balón profundo. Fija a su pareja de baile para entregar ya sobre la banda derecha a Alicia. Aparece Mappi, que controla, tira un sombrerito en forma de pase profundo. La anticipación con todo de Rubio para que sea finalmente lateral para Porcinas. La vemos aquí repetida. El toque de pura calidad. Ya controlando la pelota de Mappi. No pudo llegar a ser lo suficientemente punzante, lo suficientemente eléctrico como para poder enviar ese balón profundo. Mappi Vila sabemos de su calidad técnica y obviamente ha intentado habilitar a Alicia en ese pase bombeado, pero participó muy bien. La defensora central de Sainz se aplica a fondo, que conjuntamente con Corral son las encargadas de la retaguardia del equipo de Juna Clark. Jornada 7. Queensly Koisho por Cinas 0. Sainz 1. Ahora recibió la infracción ahí Judith Saovi. Vamos a ver si tienen que entrar las asistencias, ese choque de trenes con Raquel. ¿Estás bien? Sí, sí. Sí, va. He pitado. Falta, tranquila. ¿Estás bien? Atrás. Sindicaciones de la colegiado. Un partido que va bajo la tutela de Andrea. En las bandas estarán tanto Nerea como Salva. Y en el bar estará Edgar. Además en la mesa estará Teresa. Mira arriba y todo. Viene el balón parado para Sainz. En el centro al corazón del área. Marina que en dos tiempos atrapa la pelota. Miró por el retrovisor Irene Corral por si había que hacer algo más en esa acción. Pero... La cara de Gémito un poema cuando lo ha solto Barnaby. Uf. Quiere moverla. Porcinas. Ventaja. Para Sainz. Intentaba construir. Bárbara. Saque lateral. Para el equipo presidido por Juna Clark. Finaba la pelota. Miralles. No puede llegar nadie. En la acción. Comenta Gonzalo. Hay momentos, Iván, en los que Porcinas parece que tiene cierta prisa. Cuando hay que tener un poco más de tranquilidad y serenidad. Parece que se apura demasiado en la entrega de balón. Balones largos. Balones a donde no hay nadie vestido de rosa. Y es lo que seguramente tiene que corregir Casado. El entrenador de Porcinas. Va a ser un segundo tiempo. Seguramente determinante para el partido. Visto lo ofrecido hasta el momento en el compromiso. Pues tenemos en cuenta esa alternativa cuando estamos viendo a la familia Sainz. ¡Hombre! Que es una familia en concreto. Gonzalo. Sí, la familia de Tania Moyano. La familia más numerosa en asistir al cumpleaños en la historia de la Queen's League. 17 familiares. Tania Moyano es amiga de IlloJuan. Sí, eso te iba a decir justamente. IlloJuan ya empieza a meter mano en la Queen's League. 17 familiares. Lo mismo que pide. Y son oros. Cada vez que va a la velada, cada vez que va a los Endlands. Siempre pide mínimo 15 entradas. Mínimo. Pues 17 son las que ha pedido Tania Moyano con el mayor desplazamiento de una afición de la Queen's League. Y Koisho ataca a Alicia. Directamente contra los guantes de Ari Saez. Que la embolsa. Y IlloJuan firma Moyano. No habla que se vaya moviendo un poco. Vemos aquí la acción repetida. Lo notaba plausible Gemita que alentaba a las suyas. Alón favorable para Science. Desplazamiento largo. No puede llegar hacia la pelota Xenia Miralles. Y IlloJuan seguramente algo tiene que ver con que las entradas se hayan acabado tan rápido en el WeThink. Algo tiene que ver. Puede ser. Veremos a IlloJuan el día 20 de abril en el WeThink. Si no, lo podéis seguir. Ya sabéis, a través de los canales de la... Kings League del universo Kings. En esta Queen's League Koisho las finales también se jugarán en ese WeThink que estará lleno hasta la bandera. Sold out. En solamente 72 horas se nos acaban las palabras de agradecimiento. Viene la pelota para Porcinas. Aplicado la ley de la ventaja en un primer momento la colegiada. Pero indicaba finalmente la infracción de una colegiada de un tinte muy inglés. El juego en juego en Xigan Xigan y le cuesta acabar indicando las infracciones. Muy Premier, eh. Sí, exacto. Pito y yo. Premier League. Vale. Mapi de aquí que hace daño, eh. Solamente una en la barrera, cuidado, eh. Solamente una en la barrera, cuidadito. Jotea al horizonte para colgarla o para engañar y pegarle la cuelga Mapi. Balón para Raquel. No puede llegar el remate de la futbolista oriunda de Grasovio. Y por lo tanto la italiana no podía llegar a finalizar la situación ante la figura de Ari Saez. Era más que todo jugada de laboratorio. Estaba la opción tentativa para Mapi y la de pegarle directo a puerta, pero prefirió con el balón filtrado. Ari la echa el largo, intenta encontrar ese desplazamiento a Lidia Rubio. No puede llegar hacia la pelota Marina Barneda es quien se pone en contacto con la pelota para volver a construir para el equipo de Rubén Casado. Pilar la echa el largo, Mapi en el desmarque de proximidad para ponerse en contacto con la pelota. Tirar la ruleta a Marsellesa y clarificar el juego sobre la banda izquierda, Ronce. El toque de calidad de Pilar se gustó ahí. Estuvo a punto de poner en un compromiso a Marina. Pilar tirando la pared con Mapi. Queda la pelota rechazada. Raquel en el cierre. Se está a punto de meter en un atolladero del cual halló la salida. La pelota va a ser para Sainz, pero en una posición tan desfavorable como parecía en un primer inicio. El disparo de Alicia contra los guantes de Ari Saez, que la embolsa para evitar ese tanto de Alicia. Estamos en el trece y medio de la primera parte. Por fin a cero, Sainz uno. No era mala, el tiro potente, pero el tema es que no lo esquinó. No lo mandó a ninguno de los palos y totalmente controlable para una guardameta tan segura como Ari Saez. La guardameta. Esta es la guardameta que más paradas tienen. Te lo cuento, el disparo demasiado cruzado. No que más paradas tiene, sino la que más. Con 48 paradas, la ex guardameta de Aniquiladoras. Como mete un gol Tania Moyano, se cae el Cupra. Yo te cuento un cuento. Media vuelta de Mappi. Acaba perdiendo la bola por fina. Se la quería llevar Sainz con ese destello de calidad, pisando la pelota, arrastrándola. Enseñándola y haciéndola perecer en esa situación, pero no pudo. Elena Benítez, saque lateral para que la ponga en movimiento por fina. Se le envió el largo. Va directamente contra el techo. Saque lateral. Porque tocó en esa cubierta del Cupra Arena que hoy nos viene de fábula con el día que está haciendo en Barcelona. Sí, la verdad que sí. Se agradece sobre todo estar aquí tan calentito dentro del Cupra Arena porque la que está cayendo en Barcelona es de las buenas. El saque lateral intenta atacar. Y ya ni te cuento en el norte. En Galicia, nieve en muchas zonas. Está... Rometeo, ¿no? ¿Cómo era la sección del tiempo de Villaraz Romero? Romero Meteo o algo así. Romero Meteo. En todo caso, también tenemos aquí a Gonzalo Meteorológico. No, no, no. De eso no se lo quitó a Gera Romero jamás en la vida. ¿Qué buscas, Iván? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Un orden cortito para la salida de Balón de Sáenz. Tocando en el círculo central para dar continuidad a la situación Tania Moyano. Envío sobre la banda izquierda. Estiraba la pierna para lograr anestesiar la pelota y cuando parecía que lo lograba estaba tan al filo del alambre del fuera de juego que finalmente acababa cayendo de la cornisa y eso significa que va a ser pelota favorable. Ah, pues no había fuera de juego, sino que se le fue por saque de banda. No llegó a controlar del todo bien la pelota. Pensaba que era lo que había indicado la colegiada. No, sí, sí. Es que ya decía, la colegiada estaba con el brazo alzado. Sí, no, no. Era fuera de juego de Elena. Mappi. Mappi no puede hallar la salida en ese laberinto de piernas con la camiseta de Sáenz. Mappi nuevamente en contacto con la pelota. Aparece Moyano para hacerse enorme e intentar iniciar un ataque de Sáenz, del cual también salista Elena Benítez. Pon un poquito de calma para oxigenar el cuero. Procrastinar el ataque por la derecha y por qué no probarlo por la izquierda. Nuevamente meciendo la pelota en la parcela defensiva. El equipo de Sáenz cuando vemos ahí ese porcentaje muy igualado de posesión. Viene Benítez. ¡Al palo! ¡Al palo! ¡Al palo! El remate de Elena Benítez. Probó por el palo corto. Y como quiso probar ese palo corto se lo acabó encontrando la madera. Escupe el segundo de Sáenz. Este es el contragolpe de Porcinas. Lleva la origen de la operativa. Ronce que abre sobre la banda derecha. No aparece Raquel Guerra, que la pone al corazón del área. Mappi. ¡Corner! ¡Corner! ¡Corner para Porcinas! ¡Minutos de absoluto caos en esta Queens League o isho! ¡Del palo de Elena Benítez! ¡Al contragolpe! ¡Al galope! ¡A quemar el zafarrancho de Porcinas! ¡El balón hacia el segundo palo! ¡El remate de Mappi! ¡A la esquina! ¡Nos vamos al córner con Porcinas! ¡La templarronce! ¡Corazón del área! ¡Queda la pelota rechazada! Intenta poner el punto y final a la situación Porcinas. ¡Le cae a Ronce! ¡Venía de fuera del juego! ¡Minutos de caos en la Queens League o isho Gonzalo! Parece algo extraño, pero Elena remató y Elena fue a defender. Elena metida en todos los araos. 6-4 en tema de tiros a puerta. Superior Porcinas, pero el tema es la puntería. De nada sirve que dispares 500 veces a puerta si no estás atinado de cara a gol. ¡Más vale calidad! ¡Qué cantidad! Vamos a ver la pelota Sayans por el centro. Encuentro libre de marca a Moyano. Queda poco y nos vamos al dado. Balón para Moyano. Moyano la ponía. Va a ser córner. Si no se da celeridad en ponerlo, Medami que efectivamente no va a haber córner. ¡Nos vamos! Gonzalo al dado de la liga. Y el dado lo lanza la jugadora 13 que hoy debuta. Ahí está, preparándose para el partido. Espe, ¿calentaste o simplemente llegas aquí y ya está? Sí, estoy calentando. En el teatro hay unas galletas de chocolate y avena que están de puta madre. Pregunta periodística, ¿vas titular? No me he enterado, pero bueno. Este hombre me ha dicho que quiere un cuadro. Pues... No sepa qué pregunta. ¡Míralo! Pues ahí lo tiene. ¡Madre mía, qué trucado este ese dado! Podrían haber cogido el otro porque el cuatro ya ha salido antes. Han equivocado, el dado ha trucado y ha trucado el mismo. Por lo menos Espe no le pega al cámara, ¿eh? Sí, un detalle. Un detalle también por... Por lo menos Espe tiene un poco más de dedicadeza y cuidado hacia el personal que trabaja en esta Queensley Goisho, no como otros dos que andan en la cabina de Junior Plak. Recuerden, para aquellos que están ahora mismo entrando en esta Queensley Goisho, que a partir de las ocho, en ese Aniquiladoras X-Wear Team Espe será la jugadora número 13. No fue un fake de la cuenta de Aniquiladoras. Volvemos a este porcina Sayans. Cuatro para cuatro. Cero a uno en el marcador. Y todo por decidir para cerrarse este primer acto. Esperando el silbatazo que suena ya para que vayan al brinco, vayan a correr, se la lleve. De una forma muy elegante la futbolista de Sayans. Se acaba haciendo daño en el hombro. Sí, porque es un gesto técnico muy valioso, porque toca hacia atrás y hace la ruleta hacia adelante. O sea, el saque es válido y encima es un gesto técnico para zafarse de la versión de la rival. Rubio. Ari. Dibuja el pase sobre la banda derecha para intentar inventar, para intentar crear, para tener ese punto de creatividad Sayans ante porcinas. Para duplicar la ventaja. ¡Ojo al error! Lo puede penalizar Alicia. No hay portero. ¡Alicia ha desviado! Tuvo tiempo para acomodarse la pelota, para alzar la cabeza, para currucarla con mimo en la portería. Vemos aquí repetido nuevamente el saque efectivamente de muchísimos kiletes, como venías comentando. Pero lo último fue esa acción de Alicia, que no acabó de impactar del todo bien con la pelota. Le cogió una rosca que no era la que buscaba. Y me atrevo a decir que no es el primero de esta índole de entrega de balón de Arizáes cuando está en territorio contrario en esta quiz Diego Isho. Ya no es la primera vez que le veo esta entrega y que le puede costar caro a su equipo. Mira, otro más. Rubio se va a volver a equivocar. La acaba anticipando el envío de Ari. No puede llegar a conectar en esa situación con Irene Corral. El final va a ser pelota finalmente para el equipo entrenado por Rubén Casado. Para Porcinas, Ronce. Le mandó un compromiso a Lidia Rubio, que la pudo controlar como lo medianamente pudo. Pero por fortuna para Sainz no terminó en portería. ¡Mapi con Alicia! ¡Y afuera! ¡El remate de Alicia Hernández! Buscó pegarle de pierna zurda para intentar encontrar la escuadra diestra de la meta de Arizáes. No le acabó de cerrar la coma y por lo tanto va a ser pelota para Sainz. Es un partido, Iván, en el que no me queda claro quién termina de tener el liderato en el partido, al menos con manejo de balón. Puede ser por momentos Sainz. Por instantes también lo hace Porcinas. Pero lo cierto, lo que manda en este tipo de eventos y de competiciones es quién meta más goles. Por ahora es de Sainz. Ari filtra un balón de fantasía. No puede llegar a esta línea de fondo. Tania Moyano. Va a ser pelota para Porcinas. No se añade nada. Nos vamos al descanso. 0-1 vence Sainz. 0-1 cae Porcinas. Y por lo tanto nos vamos al tiempo de break con esa victoria de Sainz. Vamos a hablar ya con Gemita. Vamos a hablar ya con Yuna y con Greft. Para ver cómo habéis visto esta primera parte. Empezamos por Yuna, que es el equipo que va ganando. Victoria de vuestro equipo. Yuna, Greft. ¿Cómo estáis viendo estos primeros 20 minutos? Y ahí me gustaría saber de qué se está quejando Gemita. Que últimamente se queja mucho. ¿Y tú? ¿De qué te quejas? Cuando el portero casi me la descanso. Yo no me quejo de nada. Yo estoy feliz con este partido. Te digo que te voy a meter la batería. ¿Qué le pasa? Normalmente digo que no he añadido minutos. Pero sí que he esperado a que Sainz se acabase su jugada. A ver si acababa en gol. Pero luego cuando nosotros íbamos a atacar sí que se ha cortado. Es que esta de... No, se corta, se quita el momento. Depende. ¿Por qué te tapas Yuna? Bueno, de momento... Ok, no quiero interrumpir esta discusión. No sé que no tengo nada que ver. No, iba a decir lo que opino del partido hasta el momento. Que nada, a Sainz se le da muy bien lo que son los seis primeros minutos. El uno contra uno creo que tiene jugadores muy potentes para el uno contra uno y el dos contra dos. Y ahí es donde hemos encajado el primer gol. Pero en el siete contra siete creo que está todo muy igualado. Incluso diría que estamos jugando muy bien. Ya sabemos que nuestro fuerte en el siete contra siete. Así que nada, un no abajo pero aún queda mucho partido por delante. Yuna, no te escondas. Dime cómo estás viendo a tu equipo en esta primera parte ahora. Pues estoy muy contenta de las Sainz. Creo que están jugando muy bien. Mejor que en los partidos anteriores. Bueno, el partido anterior jugaron también muy bien. Y nada, estoy contenta, la verdad. Lo veo, sí que es verdad que lo veo igualado. ¿Vale? Porque veo a Porcinas también muy guay. Pero confiamos en ellas y confiamos en ganar. Claro que sí. Pues Yuna, Gref, mucha suerte para la segunda. Gemita, igualmente. Suerte, suerte. Ahora. Bueno, pues va a arrancar ya el segundo acto. Sainz que como mínimo ha esperado un poquito más. Ha sido un poquito más paciente. A escuchar todas las instrucciones que tenía que decir Víctor Alfaya. Porque ya estaban sobre el tapete de juego. Las futbolistas de Porcinas van a arrancar de un momento a otro. En el segundo acto cae a la pelota. Se lo va a llevar Sainz. Pensé que no estaban del todo colocados cuando ha caído la pelota. Es el típico invitado que llega tarde a la fiesta y se come todos los trozos de tarta. Siempre igual. ¿Esa historia por qué te la sabe, Gonzalo? Porque lo hacía. Eso está feo, hombre. No, no, no. Alón para Sainz. La primera posesión de la segunda parte. Sainz se va a ubicar a la izquierda de sus dispositivos. Vamos a la derecha de las mismas. Lo va a hacer Porcinas. Vence Sainz desde la escalera. 0 a 1 en el marcador de la pelota sobre... Allí está. Mira, llegaron tarde todas las de Sainz. Aún así se la queda. Intenta recuperar Ronce. Lo va a lograr en la parcela defensiva. El desplazamiento en largo para intentar encontrar a Mappi Vilas. Acaba atrapando la pelota finalmente Ari. No da lugar a concesión para que pueda llegar a aparecer la dorsal. 10, carta de Porcinas. Y la sabremos en esta porque sucedió antes de la falta, antes de la infracción. Así que la sabremos en esta. Veremos si es factor anímico y es una carta suculenta o si es... No, por el tiempo de partido... Lidia Rubio. Lidia Rubio. Pues saca Alamosu de escuadra. Pues saldrá Lidia Rubio del terreno del juego. Quita el control policial, lo quita. Porcinas dice, control policial, no quiero. Pues veremos si puede llegar a aprovechar esa situación dentro de la ley. Pero un poco al margen ahora. Porcinas va a ser un 7 para 6. Hasta el 25. Un poquito más. Y a ver cómo lo trabaja esto Porcinas durante estos minutos. El tema de la superioridad en cuanto a cantidad de jugadoras. Son 4 minutos en los que necesariamente tienen que generar suficiente volumen. ¡Moyano! ¡La parada de Barneda! ¡Tania Moyano! Que sabe que hoy tiene a media familia alentando. Le dijo, ¿por qué no probar desde ahí? Quiso sorprender a todos. Estuvo a punto de maravillarnos. La intervención de Barneda para evitar el segundo de Sainz. Media familia, 17. No me quiero imaginar cuándo será la familia, Iván. El balón al corazón del área. Iba a decir los Moyano, por no decir el segundo apellido también. Viene la pelota al saque lateral favorable hacia... Porcinas. Pilar. Contacto con la pelota. Ronce entrega ya sobre el sector zurdo donde busca la bicicleta. Donde busca ya poner el balón dentro del área espinosa. La acaba atrapando Ari Saez. Que con calma va a poner la pelota. Movimiento. Venía la colegiada Andrea a decirle que no se demorase tanto. Poner la pelota a movimiento. Hoy por cierto no está disponible en el equipo de Porcinas. Simmelblot. No está disponible la defensora central. Aguanta todavía para esperar minutos. Idis Domínguez. Simmelblot que tuvo algo de protagonismo en el último partido. Upa. Lo que intentaba hacer el 1-2 que probaba. Ari Saez está a punto de costarle. ¡Claro! ¡Mapi! ¡Fuera! El remate de Mapi. Se dio celeridad en la acción porcinas. Para intentar aprovechar el error de Ari Saez. Pero ¿qué hizo Sayas? Que quiso tirar una delicatese en el 1-2. Se quedó en solamente un 1 porque no llegó el segundo toque. El balón catapultado al corazón del área. El toque prácticamente desequilibrándose de Mapi. Se marcha fuera. Posiblemente me atrevería a decir Gonzalo que la más clara para Porcinas. Segundo error de concentración clarísimo. Y necesariamente jugándosela ahí a Ari Saez. Nueva oportunidad para Porcinas que recuerden. Está con una más. Espi toca hacia atrás. Aparece Ronce. La demanda nuevamente a la 2. Decide procrastinar el ataque por ese sector para probarlo. Va al corazón del área. No puede llegar Espinosa que tenía que brincar. Le faltaron ahí por lo menos 17 tallas más destacos para poder llegar hacia esa pelota. Va a ser finalmente portería para Ari. Por lo menos de cara al análisis de Porcinas es un buen síntoma. Que sintiéndose superiores en cuanto a cantidad de jugadoras. Ya saben que tienen que aprovechar las ocasiones. El tema está en la puntería. Repito. E insisto. Perdónen que sea Cancino con esto. Pero de nada sirve tener 45 ocasiones de gol si no meten ninguna. Raquel Guerra quiere sacar el centro. Fácil para Ari Saez. Y a todo esto también según vaya viendo Ari que va parando. Según vaya viendo que van tirando y que no van consiguiendo superarla. Pues también se va creciendo ella. Ha salido a descansar Ronce que había tenido mucha exigencia física. También la posibilidad de que en este caso Paula Nieto vea sus primeros minutos. Y Raquel Guerra que siempre es la del carril derecho. ¡El centro! ¡El propio! ¡Gol, gol, 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 gol de Porcinas! ¡Marca Irene Corral en propia portería! ¡El centro potente por parte de Raquel Guerra! Corral quiso evitar el tanto de Mappi y lo marcó en propia portería. ¡Marca Porcinas! ¡Lo hace en propia portería Irene Corral! Porcinas 1, Saiyans 1 que va a utilizar su arma. Es mala suerte para Irene Corral que en el intento de espeje se vaya a portería. Pero es que era una guerra avisada por parte de Porcinas que llegaba, que generaba y quiere más. ¡Centro! ¡Ari la atrapa en dos tiempos! No había parado, Iván. Era un ataque tras otro en el tema de la superioridad. Había generado volumen. Llegaba con centros, con pases interiores. En fin, estaba al caer el gol de Porcinas por lo visto en estos minutos. Y esto ya es un 7 para 7. Finalizó el castigo, la penitencia del arma secreta de Porcinas que intenta colgar la pelota. Vamos a la carta secreta de Saiyans. Y a ver qué tiene al falla. Entendemos que sanción no, porque si no lo hubiese utilizado antes, ¿no? A ver. ¡Toma! ¡Shotout! ¡Shotout! ¡Madre mía! ¡Penalti! ¡Shotout para Saiyans! Cuando parecía… Es que el gesto de Mappi es el reflejo de lo que… Dice, pero tanto que habíamos sufrido para meter el primero, ahora viene este Zablazo. Bueno, pues… Vamos a ver… ¿Y sabes quién va a meter? ¿Sabes quién va a tirar? ¡Va Tania Moyano! 17… Si llega a meter, 17 personas mínimo lo gritan en la grada. Y ha tirado dos shotouts. Ha marcado uno. Y ha fallado otro. Quiere hacer… Estallar de júbilo el Cupra Arena. ¡Tania Moyano! Ante su familia y ante Barneda. ¡Moyano para Saiyan! ¡Moyano lo atrapó Barneda! De todas las formas posibles para superar a Marina Barneda. Quiso tirarla más lujosa. Quiso tirarla más espectacular. Y le acabó quedando mansa para las manos de Barneda. Que… No pudo ver cómo le intentaba superar ese intento de Evaselina. Porque no acabó de ser una cuchara del todo efectiva. Ya lo vimos en el primer partido, ese golazo de este estilo de Clara Carmona. Pero aquí le falta un poco más de rosca, ¿no? Y de levantar la pelota. De meterle la espátula por debajo del balón para poder superar a la guardameta de Porcinas. Por ahora empate en el marcador en casi 28 minutos. Viene la bola para Saiyan, que da el cuero rechazado. También es importante no solamente animar cuando las cosas van bien, sino animar también cuando va mal. Exacto. Cuando no puede llegar a salir las cosas como le quisieron salir en ese caso. Tania Moyano recupera a Rubio. Gran zancada. Divisa la línea que separa los dos terrenos de juego. No puede habilitar a Tania Moyano. Ventaja nuevamente para Saiyan. Aparece nuevamente Moyano, que se quiere desquitar del penalti-shot-out fallado. Cierto Tania Moyano, que de tres penalti-shot-outs que ha tirado, pues ha fallado dos. Ha marcado uno. Mira esa que a su vista ya que comentamos es el primer penalti-shot-out parado de Marina Barneda. Espi. Involucra por el centro a Alicia. Deja pasar la pelota con criterio. Pilar para iniciar la jugada desde el kilómetro cero. Barneda la envía en largo. La acaba sacando como puede Corral. Queda la bola para Alicia. Gran regate y el disparo no estuvo a la altura de ese regate de matrícula de honor. Pero le quedó para septiembre el remate. Por lo tanto, portería para Saiyans. Lo había hecho todo perfectamente Alicia. Todo perfecto. El pase de Mappi. Superó a Lidia Rubio. Y el remate es lo que se le fue desviado. Parece que pierde un poco la verticalidad cuando va a pegarle. Eso acaba haciendo que no pueda ser del todo efectivo. Estamos llegando ya al punto medio del segundo acto. Por fin han logrado empatar el tanto inicial de Saiyans. Esto va 1-1. Esto va para Saiyans. Se la quería llevar Benítez. No se la puede anticipar. Falta sobre Mappi. Que quiso ser intangible en esa situación para que corriese la pelota. Pero la acabaron cazando por detrás. Y aquí es mérito de Mappi Vilas. Que sabe que va a venir el contacto de la defensora. Y bloquea para sacarla a favor. El centro. Atrapa la pelota Ari. Antes de que bote contra el suelo. Y que sea más compleja de intervenir. Rubio. Huelga con Corral. Corral vuelve a entregar hacia la parcela defensiva. Está poniendo ahora un poco adelantada la línea defensiva. Porcinas. Intentaba avanzar por ese carril. Mireia Bosch. Se saque lateral. Nuevamente para Saiyans. No pudo ubicarse en territorio enemigo. Ahora sí que lo hace Saiyans. Entrando en un regate espectacular. Con ese toquecito de Xenia Miralles. Aparece también para llevársela a Saubi. Saubi que quiere colgar el centro. Va a ser, va a ser, va a ser. Portería para Porcinas. No pudo llegar a ejecutar. Pero un buen centro en ese flanco zurdo del ataque. El equipo entrenado por Víctor Alfaya. Mueven ahora las pupilas de Rubén Casado. Envío sobre la banda. No puede llegar hacia la pelota Paula Nieto. Lateral por lo tanto para Saiyans. Que estaría ahora mismo, pues, adentrándose mucho más en esa zona de playoff. Viene el envío sobre la banda derecha. Ataca a Saiyans. Se defiende Porcina. Balón al corazón del área. Acaba sacando la pelota. Como puede el equipo Porcino. Va a ser balón para Saiyans. A poner la pelota en el corazón del área. El equipo de Alfaya. Va a ser directamente bola hacia los guantes de Marina Barneda. Que la embolsa para intentar iniciar jugada de ataque. Balón largo. Mappi la quiere anestesiar. Mappi la baja o no la baja. Intenta tirar de espuela. Va a ser saque lateral favorable hacia Porcinas. Que intenta iniciar jugada ahora desde la medular. En ese 1 a 1 en el marcador. El envío largo al corazón del área. Acaba atrapando la pelota. Arisaez. Vuelve a iniciar jugada desde la parcela defensiva. Recuerden la importancia de los tres puntos en este partido. Porque está muy ajustada la séptima plaza. Una séptima plaza la cual quiere llegar Porcinas. Después de reencontrarse con la victoria en la jornada anterior delante del X Buyer Team. Una séptima jornada que defiende Saiyans. Y que quiere asaltarla para estar un poquito más hacia arriba en la clasificación. Y por lo tanto para ello tiene que defender ese balón al corazón del área. Y al error la acaba sacando como puede la defensa de Saiyans. Vamos a ir con honestidad. Gonzalo se ha tenido que ir un momento. Alba, ¿qué te ha parecido esa jugada? Y bienvenida a este porcinas Saiyans. Sí, sí, cosas que pasan en el directo. Menos mal que ha metido la cabeza Irene ahí. Porque el descuido de Aris sí que hubiera puesto en peligro la portería. Vemos aquí recopilada la situación. Claro, fíjate que creo que también su compañera le da de cabeza, ¿no? Y hay un poco de... falta de comunicación, ¿no? Está a punto de aprovecharse una MAPI que quiere recuperar la pelota en el vértice del área. Caracolea para marcharse por fuera. Saca el centro pero nadie acompasa la situación. Tampoco Pilar que intentaba rematar la jugada. Raquel Guerra no se la puede llevar. Este es el contragolpe que quiere iniciar. Saiyans, balón demasiado profundo, demasiado largo para Mireia Bosch. Ventaja por lo tanto para Porcinas. Saque lateral para el equipo de Gemita. Poco a poco quiere dar un paso hacia delante del partido. Ronce en el círculo central de este Cupra Arena. Envío sobre la banda izquierda. Raquel Sartirane encuentra a Ronce. Se encontró sin ángulo. Carecía de opciones para encontrar la portería directa. Probó con ese exterior de pierna derecha. Se encontró con Ari. Y MAPI que se señalaba la bota diciendo el pase lo tenías ahí atrás. Pilar la pone. El remate manso hacia las manos de Ari Saez. Fue con todo Raquel Guerra a rematar pero no le imprimió la velocidad que necesitaba. Viene Saiyans. Es el turno de la entidad presidida por Juna Clerky de Grefg. Envío sobre la banda izquierda. Aparece Saubi. No puede aparecer Moyano. Pero acaba hurtando la pelota para volver a hacerla de color naranja y de color azul. Es decir, color Saiyan. Viene el envío sobre la banda derecha. Por ahí aparece Corral para colgarla. No puede llegar la reciprocidad en el remate de Mireia Bosch. Portería para Marina. Probó en el juego aéreo Saiyans pero no encontró la portería. Sí, era buen centro. Pero sí que es cierto ver en la repetición que iban las dos muy juntas. Quizá hay un poquito más de distancia de una jugadora con la otra para, en caso de no darle en ese primer palo, pues esperar al segundo. Y si esto no cambia, si todo está tan igualado como refleja el marcador y como refleja la posesión, nos iríamos al gol de oro. ¡Lo quiere evitar Saiyans! Lo quiere evitar Irene Corral. Entrega sobre la banda derecha. Un recorte dos. No pudo llegar el remate final para finalizar la situación de Xenia Miralles. Acaba anticipando Porcinas. Va a ser pelota nuevamente para el equipo de Saiyans. Saque lateral, pero para Porcinas. Tiempo, balón y oxígeno para el equipo de Rubén Casado. Mapi. El círculo central, tirando la diagonal. No puede llegar a encontrar ahí. Se veía leguas. A Raquel Mapi, que la quiere hacer buena. Como levantó la pelota para entregar hacia Alicia. La media vuelta, ventaja para Miralles. Pero la colegiada retrocede sobre sus pasos para indicar una falta previa sobre Porcinas. No, tarjeta no voy a sacar. La primera. Indica sobre Mapi, ¿no? Sí. Diría que sí, la primera. Raquel, no levantes. Ya estás bien. Esa es la primera. Vale. Pues este lance entre Mapi y Judith Saubi. Es lo que ha indicado la colegiada. Ir a Mapi para colgarla o para pegarle. Va Mapi al primer palo. No puede llegar ninguna futbolista con la zamarra de Porcinas. Rechazaban el primer palo Moyano. Envío sobre la banda derecha para que la muevan nuevamente Porcinas. La saca Saubi. Balón favorable ahora para Miralles que intentaba echarla hacia arriba. Intenta chuchar ahora también antes de marcharnos al gol de oro Porcinas. Y Mapi que no se cansa de pedir el balón. Pero es que tanto Tania como Moyano como Irene Corral están tan atentas para hacer un marcaje pero fijo. Las vigilancias en esa zona de tres cuartos. El centro de Porcinas queda la pelota hacia el segundo palo. ¡Alicia! ¡Qué parada de Arigol! ¡Gol! 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 Pero la acaba sacando como puede. Queda la pelota muerta. La rebaña y la envía para la jaula. Y si el VAR no dice lo contrario, este gol subirá el marcador para Porcinas. Descuido defensivo absoluto por parte de Saiyans liberando así a Alicia que es que estaba completamente sola para el remate. Y a pesar del paradón de Ari, porque eso es un paradón a 50 centímetros, no sé si llega, claro el rebote le va a ella incluso. ¡Nos vamos al gol doble! ¡Nos vamos por lo tanto! ¡Tres minutitos! ¡Cuidado con los golpeos de Moyano! ¡Cuidado con los golpeos de Moyano, chicas! ¡Tiempo de gol doble que no va a tener el valor de un gol de oro! Porque sí que hubiese sido matemático que hubiese ganado el partido una de las dos y marca ahora. Pero Alba sí que va a tener un factor especialmente de gol de oro en el caso de que sea Porcinas la que marque para cerrar ya el partido o Saiyans para darle la vuelta. Claro, al final esa diferencia de un gol sí que te da mucho en el gol doble porque es lo que dices, ¿no? Metes un gol y ya te vas a una diferencia mucho más abismal que puede sentenciar el partido. La igualdad de la Queens League Oisho desde el Cupra Arena en el puerto de Barcelona en esta séptima jornada del campeonato. Se va a decidir con gol doble este Porcinas Saiyans. Va con todo Porcinas. El balón hacia la banda derecha. La saca Tania Moyano. Quiere venir hacia el contragolpe para recogerla. Alicia que toca hacia atrás. Hemos vuelto a hacer el cambio de testigos. Gonzalo, vuelves con nosotros. Estás bien. No preocupes al chat. Sí, he hecho una parada técnica. No te preocupes. No te asustes. Alona, largo ojo porque se la quiere llevar Mapi. Ese disparo queda rechazado. Aprovechamos para comentar que tenemos ya esas votaciones abiertas para el prime MVP del partido. Raquel la pone. Va a ser finalmente córner favorable a Porcinas. Guerra y Barneda para Porcinas. Benítez y Saez para Saiyans. Y pareja la situación por ahora entre Barneda y Benítez. Pero parece que se despega ahora Marina. Va a venir el córner para Porcinas en la jugada ensayada. Balón que llueve hacia el segundo palo. Rechaza la retaguardia de Saiyans antes de que llegue la pelota hacia Pilar. Quiere marcar el gol doble Porcinas para cerrar el partido. Quiere marcar el gol doble Saiyans para darle la vuelta a la situación. Queda un minuto solamente. Están bailando Capoeira. Bueno, pues acabó indicando que la danza Kuduro acaba quedando para el lado de Saiyans. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vamos a ver el extra time, el tiempo añadido. Balón para Saiyans. Lucha grecorromana. Lucha grecorromana absoluta. Es marque de proximidad de Tania Moyano para ponerse en contacto con la pelota. Intenta mover la Saiyans, pero no acaba de darle la aceleridad suficiente como para coger desprevenida la defensa de Porcinas. El envío profundo no puede llegar a encontrar a Rubio, que da la bola rechazada. Mapi amenaza con saltar, pero la ventaja es para Corral. Creo que tocó en el techo ese despeje de Porcinas. Ahora se enzarzó el pie de la futbolista de Saiyans Benítez con la futbolista de Porcinas. Nos vamos a dos minutos de extra time. Ahí se le fue un poquito el muelle a Elena Benítez. La pondrá en movimiento Barneda. Barneda la pone. No puede llegar de forma efectiva Mapi, que intenta salvaguardar la pelota. Quería volver a probar con otra chilena. Puro fútbol playa. Queda la bola rechazada. Saque lateral favorable hacia la Saiyans de Juna Clark. Envío catapultado hacia la línea de medios. Aparece para la distribución Rubio, que combina con Corral. Corral que dibuja el pase sobre la banda derecha. Buen recurso de Benítez. Benítez que la pone hacia el segundo palo. No puede llegar ninguna futbolista. Buena situación. ¡El disparo fuera! ¡El disparo fuera! ¡Se lamenta Grefg! ¡Se lamenta Juna! ¡Se lamenta todo Saiyans! ¡Porque la oportunidad para que Tania Moyano hiciese temblar los cimientos del Cupra Arena! ¡Se marchó desviada! ¡La oportunidad para Saiyans! Creo que fue esa Gonzalo. Sí, no sé si llega a haber otra tan clara como esta para Saiyans. Y ojo que la puede haber, de hecho. El error en la salida de balón. Lo quiere penalizar Elena Benítez. Hay falta de la propia Elena. Balón para Porcinas. Que creo que si gestiona bien esto, se acaba aquí el partido. Falta sobre Paula Nieto. Cari acontecidos tanto Juna como Grefg con esa falta. El... 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 El largo... El que también ha acompañado a Juna. No creía la decisión de la árbitra en la jugada esta última. Quedan 10 segundos. Puede tener la última Saiyans. Que busca cerro a la épica. La tiene que colgar. No sé si... Que suba Arisaes. Va a ser la última. Balón al corazón del área. No hay tiempo para más final. Final, 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 final del partido. Ganó Gemita. Ganó Porcinas. 2 a 1. Finalizó el partido. No fue gol de oro. Pero el gol en el 38 de Alicia. Tuvo prácticamente un valor pintiparado. Se lo lleva Porcinas. Sucumbe Saiyans. Se pone al rojo vivo la séptima plaza. Estuvimos a punto, eh, con este saque lateral, cuando repasamos las estadísticas, a punto de tener un Gilmanzano volumen 2, eh. Es que creo que pita antes de que saque... Sí, 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 sí. Por eso. A puntito, eh. El saque de banda. Estábamos viendo ahí esas estadísticas. Muy ajustada a la expected goal. Como ha sido muy ajustado el partido. Y vamos a ver cómo han vivido esas emociones finales, tanto Gemita como Yuna, como Grefg. Empezamos por el equipo vencedor. Empezamos por Gemita. Enhorabuena por la victoria. Final de infarto. Final de infarto, madre mía. Bueno, lo primero, bien jugado, Yuna David. Ha sido... Sabía que iba a ser partido reñido. Sabía que se iba a sufrir hasta el último momento. Mentira, no lo hemos jugado bien. De hecho... No lo acepto. No hemos jugado bien. A ver, mal lo habéis jugado. Pero que nosotros hemos jugado mejor en el 7 contra 7, eso sí. Pero... Pero no lo consideráis jugado mal. Eh... La verdad es que... Eso, que muy contenta porque era un partido muy importante tanto para ellas como para nosotras. Eh... Esos tres puntos los necesitábamos como necesitamos el oxígeno, la verdad. Y nada, seguir luchando porque todavía queda mucho camino. Y desear suerte a Sayans porque sé que está en una posición parecida a la nuestra. Así que... Nada, muy orgullosa de mi equipo y feliz por esta victoria. Vamos, fin de a fin de. Fin de a fin de y como vais... Como habéis visto vosotros este fin de semana, Yuna, Grefg. Pues... Enhorabuena. Enhorabuena Gemita, en primer lugar. Eh... Nada, creo que hemos jugado muy mal. Sobre todo la segunda parte. Creo que Porcinas nos ha pegado un mareo importante. Y es que al final hemos desaprovechado un shoutout al principio la que tuvo Elena. Eh... Muy mal tampoco creo yo, eh. Yo no creo que haya sido muy mal. Sí que es verdad que la segunda parte pues se nos ha atragantado un poco. Yo creo que en el momento que vamos confiadas, actuamos guay, pero se desestabilizan en el momento que nos marcan un gol. Eh... Los ánimos del equipo... No se cerran. Siempre pasa lo mismo, ¿no? O sea, yo lo veo una estructura más o menos igual. Si al principio empezamos bien, el equipo juega bien. Pero en el momento que nos marquen un gol, eh... Se empieza a desestabilizar todo. Y pues nos ha pasado eso, igual que nos ha pasado en otros partidos. Pero no creo que hayan jugado mal. La verdad, no creo que hayamos jugado muy mal. Sí que es verdad que uno de los goles que ha metido Porcinas, realmente no lo hemos metido nosotras, a nosotras mismas. Yo creo que eso mentalmente ha hecho daño. Sí, eso ha hecho daño. Entonces... Eh... Yo lo veo ahí, pero no veo que hayamos jugado muy mal, eh. Sí que es verdad que... Estoy de acuerdo con la presidenta. Sí. Se nos ha resistido un poco, pero no hemos jugado más. La diferencia de criterio al final le da la mano Grefg. Y nada, pues mucha suerte, Juna. Mucha suerte, Grefg. Mucha suerte, Gemita, en lo que resta de competición. Gracias. Un abrazo, nos vemos mañana. Un besito. Hasta mañana. Vámonos con la MVP, que hoy guardaba la portería rosa. Sí, Marina Barneda, prime MVP de este partido. Victoria importante, además, en un enfrentamiento contra un rival directo. Exacto. Era muy importante ganar hoy para igualar y meternos lo más cerca posible de playoffs. Ahora nos vienen todos los enfrentamientos directos y estamos... vamos para arriba. Empezasteis el split un poco regolín y ahora parece que ya habéis metido quinta. Sí, sí. Ahora ya estamos... La porcineta ha arrancado, ha arrancado esta en quinta y vamos para sexta ya. ¿Os veis con opciones de playoffs? Sí. Es nuestro objetivo. Pues lo veremos. Enhorabuena. ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 En teoría tienen que haber avisado, ¿no? Sí. En teoría, según avisaron que no había, entonces… A Tronca no nos han avisado nadie, eh. Nadie nos han avisado si hay o no hay. Nos dice Perchita de realización que no ha llegado Correo, así que no habrá… Penalti válido como penalti presidenta no habría por parte de Pío. Perchita, preguntarte… ¿Puedo tirar uno de chill? El penalti lo puedes tirar, no hay problema. El tema es que no contaría en el marcador. Estaría bueno, ¿no? Como quiera. Sí. A mí me gustaría. Para tenerte aquí en Barcelona sería un gustazo. Perchita, preguntarte por el tema del liderato. ¿Os lo jugáis? ¿Sabéis lo que ha hecho Cunitas? ¿Lo que han hecho rivales directos arriba? ¿Cómo lo veis? Sí, a ver, pues complicado, ¿no? Sabemos que la Liga siempre se juega hasta la última jornada. Y ya lo dije, que el objetivo de Troncos y de Troncas es meternos en playoff, paso a paso. Si hoy ganamos, pues seguiremos líderes. Si no, oye, a seguir peleando. Que el objetivo es estar entre los siete primeros y a seguir para adelante. Así que complicado, complicado porque Pío es un gran rival, pero con ganas de disfrutar y ver el partido de hoy. Pues mucha suerte, Rivers, y bienvenida de vuelta aquí a Barcelona. Gracias. Mucha suerte, Perchita, que gane el mejor equipo. Suerte, Perchita. Muchas gracias. Pues vámonos. Vámonos. Salió de fiesta ayer. Muy bueno. Salió de fiesta ayer. No, ayer, no. Yo no salí ayer. Antes de ayer. Antes de ayer. Salí ayer. Ah, vale, vale. Mario Reyes 22, el chismoso 22, reencarnando en Perchita. Vámonos a este Pío femenil contra Las Troncas. Partido que vale y mucho para el equipo de Violeta. Partido muy especial, también muy importante para ambos equipos. Pero por motivos totalmente diferentes, ¿no? Al final, Las Troncas para mantener el liderato en la clasificación. Y Pío para escalar posiciones a ese ansiado top 7. Pío viene de reencontrarse con la victoria en la jornada 6 contra 8 en Móstoles. Que no ganaban desde la primera. A nivel emocional se puso un plus para poder seguir luchando o para estar en siempre yo. Y estoy segura que hoy saldrán a por todas. A pesar de tener a unas troncas líderes, las cuales pues perdieron su imbatibilidad con las colistas, ¿no? En la jornada anterior, después de una racha de 5 victorias consecutivas. Partido bonito, el que vamos a presenciar a continuación y la reedición, ¿no? Lo que comentabas, ¿no Gonzalo? Una final que se repite aquí en ronda regular y que tiene muchísima importancia. Ya lo decían en la previa los precios. Para el equipo de Las Troncas que necesita ganar para piensarse en el primer lugar. Para Pío, para volver a reencontrarse en el sendero de la victoria y volver a estar en la zona de clasificación. Así que partido clave. Cada uno a su forma, ¿no? Cada uno a su manera. Unos arriba y los otros ya peleando más por zonas de clasificación. Entra con ritmo, entra con dinámica el equipo de Las Troncas. Pío, que arrancará con Marce Racante, ese uno para uno con portera. Con Nuria González, Cris González, la torre de Las Troncas. El árbol gigantesco. Los dos árboles más altos que hay en el Herbolario. Que lleva 10 goles. El Herbolario. Cristina, ¿eh? 10 goles lleva. Y junto a ella, María Pío. La portera de mayor estatura en la competición. Va a ser Racante, va a amar. Océano, como lo dicen las de Pío y los de Pío. Se juega la primera pelota en este cumbre arena. Penúltimo partido de jornada 7 de esta quiz, Diego Isho. El primer cuero, el primer balón, pertenece a Las Troncas. Y me estoy fijando y en el banquillo de Pío siguen teniendo a Rivers Pelona y a Piolín. Por lo que sea, les dio suerte la semana pasada. Así que ahí sigue. Cris González, Marce Racante, bien con el cuerpeo. Se hace con la bola. La tiene Nuria. Reclamaban sesión, pero no hay. En ningún momento hay intención de dársela con los pies Marce Racante. Marce Racante acelera en esta primera. Va poco a poco, a una velocidad por ahora pasmosa. De repente puede explotar. Va Marce Racante ante Cris González, que le sabe perfilar. Le sabe regalar la pierna derecha. Un poco le robó Cris. Aquí viene Cris. Y tiene la suya. Aquí vienen las troncas para el primero. La tiene Cris González. La quiso cuchariar y regalito. Ahora la tiene Marce Racante. Marce Racante para el primero. Mar, 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 Mar. ¡Pupi! Pensamos fuerte, Gonzalo. Error de un lado y del otro. No capitaliza. Cerra Racante no capitaliza. Cris González sigue el 0-0. Claro, Cristina intentó ahí la cucharita. Lo que pasa es que ya no solamente te castiga con no meter el gol, sino que regalar ese uno contra uno, ese Mar contra María Pi. Y entra Sara Ismael en el cuadro de las troncas. Su segundo partido. Regresando tras esa larga sanción que la acompañó en este arranque de la Queens League. Tocan en cortito. Aquí viene Pío. La bola para Nuria. Nuria fuera de su área. Fuera de su hábitat natural. La portería. El área. Aguanta muy bien. Siente la presión ahí Pío por parte de Sara Ismael. Era Andrea Porta. Nuria juega sobre Mar. Cerra Canta perfilándose para la zurda. Cris González sabe muy bien que le puede dejar la diestra. Nuria se animará al disparo, ¿no? Pasivo. Pasivo por parte de Pío. Pierde la bola. Demasiados toques en horizontal y no acabó jugada. Hacía rato que tenía la mano levantada la árbitra y le dio el pasivo. Así que tiene que sacar el conjunto de las troncas. El tema es que cuando te levanta la mano la árbitra o el árbitro, tienes que acabar jugada. Tienes que disparar a puerta. Sí, sí, sí. Sara Ismael. Entra Antonella Romolerú. También Ona Aldea. Pi. Y a Pi encontrando la fórmula de ataque con Cris González. Se movía Sara Ismael. Prefiere jugar atrás con su guardamete en pleno círculo central. Aquí viene a defenderse Pío. La bola para Cris González. Le han invadido la cabina a Sami, ¿eh? Ah, sí. A ver, a ver. Le han invadido la cabina a Sami Ríver. Viene Sara Ismael. La bola para Cris González por la izquierda. Este fue en el centro de Cris. Pega en la espalda por parte de Porta. Otra más para Cris. La cuelga. Antonella Romolerú. Intenta con la frente. Rebote para Ismael. De cerca le sigue Serracanta. Aquí viene la faraona. La faraona que reparte para Cris. Cris por banda. Porta le cierra. Nuevamente Cris González atrás para la zurda. Antonella Romolerú. No se anima a tirar todavía las troncas. Control larguísimo. La pelota de Cris González Nuria. Parada acrobática de Nuria en córner. Y la que ha salvado, ¿eh? Porque fíjate el chicharrito de Cris. Muy buena parada de Nuria. Y decías que habían invadido la cabina de Ríver y es que eran fans. Querían su fotito, ¿eh? Pues ahí está. Burlaron los controles de seguridad y se le han metido a Sami en la cabina. ¿Cómo quiere que vaya? Martínez. Jugaba para Sara Ismael. Buen autopase Sara Ismael en el centro. Esperaba la compañía de Cris González que dice, sí, tienes razón. Tenía que haberte acompañado en el centro. Es bola para Pío. El desborde de Sara Ismael. Alba que creo que era la jugada calcada, ¿no? Ahí como delantera centro. Tienes que ir sí o sí a por todas. Sí, sí, sí. Es tu oportunidad y al final. Es lo que tienes que hacer, ¿no? Le damos la bienvenida a Violeta que ya acompaña a Perchita, que no la habíamos podido saludar en la entrada del partido. Pase largo de Itana Camuñez para Marcel Recanta. Sigue Mar. Tiro cruzado. Acompaña muy bien. La tenía perfectamente calculada. Y medida. Hola, Violeta. Hola, Perchita. Hola, hola, me saludamos. Marcando Pi. Jugando para Eivis Medina. Medina. Martínez. Por cierto, ahora me respondes algo porque corta muy bien. Porta había anunciado las troncas y era el cumpleaños de Zoraida Pichardo. ¿Puede ser? Me parece que sí. No lo sé, ¿eh? Me pillas. No sé si era el cumple de Zoraida Pichardo, por cierto. Y lo que sí es información pura y dura, es que va a entrar Zoraida Pichardo en breve. Pues si lo es, felicidades desde aquí. Y a ver si lo celebra cantando un cumpleaños acompañado de un gol. Eivis Medina tocando para Sara Ismael, la jugadora de la selección de Egipto. Aitana Camuñez se rehace muy bien desde el césped. Llega Eivis, recupera a Sara Ismael. Resetea todo con Antonella. Y vámonos a lo que estamos habituados, al 7 para 7. En el momento vemos a Aitana más adelantada en su posición natural. Porque tenemos a Porta y a Carliña cerrando atrás en la defensa de Pío. Ania Torrecabota, que es la que presiona la dorsal 9 del conjunto de Sami de Rivers. Antonella jugando el equipo de Violeta, de Persita. Las troncas, las que necesitan ganar para volver a subir el liderato. Antonella jugando con fuego, ella se caracteriza por este tipo de riesgos. Encima la saca jugada para Eivis Medina. Centro larguísimo de Eivis Medina, la deja pasar Cris. Ahí está Carliña. Aquí lateral para las troncas. 6 minutos tenemos ya. Con la pizarra que por ahora no se mueve. Mucho en juego. Se equivoca Eivis, el rebote beneficia a las troncas. Antonella. Antonella levantando la cara, jugando para Sara. El control se le va a largo, pide disculpas a su compañera. Bola para Pío. Primeros minutos de tanteo, ¿no? Un poquito por parte de ambos equipos. Carliña. Aitana Camuñez. Antonella Romolerú. La pierde a media. Se queda con ella a una aldea. Saca el centro pasado. Zoraida Pichardo de cabeza. Llega Marce Racante. Intentó el sombrerito por arriba. Por arriba el intento de Marce Racante. Ahora aplaude los dos precios y saque de puerta. Posición bastante... Ahí. Si no te la pido no... No me gusta pegarlo porque este micrófono no es mucha gente. Eh, con pancartas y todo. Se escucha todo, Xavi. Sí, sí, sí. La gente de Pío ha venido. Xavi que guarda las condiciones sanitarias necesarias con respecto al micrófono. La distancia... De seguridad, ¿no? Sí, sí. Antonella Romolerú. Tocando ahora para María Pí. María Pí con Eivis Medina. María Pí, una vez más, dice el ataque a las troncas. El balón larguísimo. Andrea Porta con el pecho. Luego con borde interior que bien la jugó. Aitana se perfila. Disparo. Peguen a Antonella. Y saque de banda. Ha visto que ese bote le favorecía. Sí que es cierto que se ha encontrado con la defensa de Troncas, pero... Era un buen intento, eh, de tiro. Sacará Carliña. El servicio de manos que será para el puro pinche Pío. Saque de Carliña. Honaldea. A punto de colarse el propio Eivis Medina. Eivis Medina a punto en el intento de despeje. Casi complica a María Pí. Y le ha complicado, de hecho. Ha sacado una mano que nadie se esperaba porque ese balón... Fíjate. El peligro que ha cogido en la trayectoria. Al palo, al palo, eh. Desde aquí parecía la mano había sido al palo. Sí, por la visual que tenemos parecía que había sido Pí, pero no fue al palo, eh. Fíjate. Casi en propia. Sí. Es decir, no hay intención de Eivis Medina de rematar hacia propia puerta, pero... Obviamente ya ha sido el último contacto. Marcela canta. Forcejeo con Antonella Romolerú. Bola para Porta. Mete la pierna a Antonella. Ahí participa Pichardo. Iniciamos todo con Eivis Medina. Pí. María Pí. Antonella. Tocan las troncas. Por ahora anteojos, gafas, lentes en el marcador. Carliña. El cero por cero que brilla. Marcela canta. Soraya Pichardo la desplaza. Le gusta la decisión a Pichardo. Pelota para Pío. Sin los brazos, yo no te pito nada. Sin los brazos, yo no te pito nada. Sin los brazos, yo no te pito nada. No puedes ofrecerla esto la segunda. Ché, ché. Esto es opción de tiro para Serracanta, eh. Chicas, sin los brazos. Por favor, va. No te pito falta, pero... Marc, Marc. Perfecto aquí, perfecto aquí. Sí. Le dejan los brazos. Sí. Va a salir Marcela canta. Yo pensé que le iba a pegar. Se la quitáis toda. Sale Marcela canta a descansar. Y va a ser Carliña. Claro, aquí se descuadra todo en Pío. Porque contaban con que le pegará Serracanta y ya va a ser finalmente Carliña. Carla, cuando pide, ¿vale? Atención. Tiro libre para Pío femenil. Aquí viene Carliña. La cuelga el segundo palo. María Pique no quiere complicaciones. De puños hacia la banda. Ya vemos a Alba Arboix, eh, que ha entrado por mar. Recordamos, eh, delantera, 25 años. Y que compartió vestuario con Aitana Bombatí, entre muchas otras. En el filial del Barça, me decías, ¿no? Sí, en el Barça B, con 16 añitos. Además, también con Aravalle o Andrea Falcón. Cuadra. Muriá. Amaga en ir con Porta. Prefiere jugar con la capitana, con Carliña. Sale la odontóloga pediatra. Ismael intenta el pase. No puede superar la barrera de dos que ponía Pío. Aitana Camuñez que se equivoca. Recupera muy rápido Cris González en territorio contrario. Cris levanta la cabeza y la pasa con Eivis Medina. Empieza, juega desde el fondo las troncas. Eivis. Martínez. Ojo a la pérdida de balón. Llegaba Porta. La posición de balón superior para las troncas, 62-38. Pero, por ahora, sin goles. Antonella Romolerú. Jugando para María Pi. Largo el trazo. Onaldea, que bien recuperando hacia atrás en el trote. Y alcanzando a impactar la bola. Saque lateral. Servicio de manos de Sara Ismael Martínez. Buscaban claramente a Cris González. Ojo a Eivis Medina. Se nota que es central, ¿eh? Bueno, sí, ¿no? Se nota que es central. Al final, cuando pones el cuervo tan para atrás, es muy fácil que se te vaya a las nubes. Incluso que se haya ido fuera del Cupra, literalmente. Le pegó muy por debajo al balón. Termina siendo pelota para Pío. Porta. Y traslada el cuero. Pasa en diagonal, Analdea. A puntito de acariciar la bola, que creo iba a ser suficiente para batir a Pi. Muy buena intención, ¿eh? Muy buena jugada. Antonella. Cautarazdu. Por cierto, Cautarazdu había leído. Creo que va con una selección de futbol sala. ¿Puede ser? La selección de futbol sala de Marruecos, creo. Puede ser, puede ser. Cautarazdu. Antonella. Porta. Carliña. Aitana Camuñez. Llega a puntear la bola a cualquier parte de Ibis Medina. Creo que la última en tocarla está vestida de blanco y negro. Saqué lateral. Con Rivers vapeando de fondo. Saque de Ibis Medina. Cris González, ¿no? No, no, no. Yo no. Vale, vale, vale. Como el otro día estaba lleno de humo el plato, pensamos que hoy también. Hoy no. Tiene Rivers y todo el mundo la agarra con ella. Tocando Ibis Medina. Ibis. Jugando para Anita Mayoral. Tocando atrás con Ibis. Nuevamente el fondo de las troncas que toca y toca en horizontal. Buscando espacios. Por ahora no se lo concede Pío. Balón largo de Antonella. Muy atenta para cerrar Carliña. La bola para Cautar. El problema es el dejarlo salir de Nuria. Y llega Porta. Porta que pide cercanía, pide compañía, pero se la toma. Ahora sí, para avanzar, para ganar metros. Se encuentra con la defensa de Anita Mayoral. Para Carmina Beas, para ver minutos en las troncas. Saque de Porta. Es lo mismo que saque de Porta, eh. En catalán sí, eh. Sí, sí. Pero el saque de Porta, de banda. Sí, sí. Hablando de catalán, los que quieran ir a la aplicación para darle compañía ahí a nuestros compañeros de 3CAT. Están a partir de ahora cada sábado y domingo. Ahí aupando a las suyas, Perchita. ¡Hemos pillado Perchita! ¡Qué buen pase! El pase para Carmina. Tapó Nuria. Muy flojito el remate de Carmina Beas. Pero qué buen pase, eh. Sí, sí, sí. Muy bueno. Muy bueno. ¿Sabes? Declaras muy buena, eh. Carliña colocando en cortito. Porta. Nuria. Siente la presión. La estrella en una rival. A punto de perderla en zona complicada Pío. De hecho, lo hace. La tiene Martínez. Balón por dentro. Una vez más la vuelven a pedir. Ahí estaba Andrea Granados. La bola, sin embargo, termina siendo posesión de Eivis Medina. Juega sobre María Pí. 14 minutos. Todavía no se mueve el marcador. A ver, Pío. Queremos goles. A ver, las troncas. Queremos goles. El 0-0 no gusta. No gusta. No gusta. Aburridete, eh. El 0-0 no me gusta. Yo quiero goles de cualquier equipo. Siempre. De cualquiera. Eivis Medina. A pega en la defensa de Irene Griso. Nuevo balón para las troncas. Y va a salir Martínez. Regresa Sara Ismael. Sara que tiene que estar deseando de marcar gol, eh. Todavía no se ha estrenado. Y esas jornadas sancionadas. Y sin ritmo de competición, aunque te mantengas entrenando. Exacto. Carmina Beas. Granados. La reclama Eivis Medina. Levanta el brazo Cautarasdu. El centro. Imael. ¿De quién hablábamos? Justo. Justo. Se anima a probar de cabeza saque de puerta. Justo, justo. Sí que es un centro complicado de rematar también la potencia, ¿no? Y la altura y la distancia. Girar tanto la cabeza. Pero bueno, poniendo en cierto peligro la portería de Pío. Muría González. Carmina Beas. Espeja con el hombro. Lo saque el lateral. Ahora vale a Pío. Tenemos de fondo a Mini Bartu. Aarón Ropero. Jorge Ibáñez. La delegación de Pío Fútbol Club. Que mañana juega un partido importantísimo. Carliña. Muría siente la presión de su oponente. Decide salir jugando con porta. Esta que avanza. Gana Metro. Toca por dentro. Lo hace muy bien Pío. Carliña. Misión de Ibis Medina. A punto de robar la granada. Dice que la falta anterior es de Ibis Medina. No, te pasa, te pasa. Sabes que hay un límite. Lo sabes. La falta anterior de Ibis Medina. Ibis, que es la jugadora que más faltas ha cometido en toda la competición. Y la segunda jugadora con más faltas. Ojo al pase para Pío. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Gol de Pío femenil! La pelota en triangulación perfecta del puro pinche Pío. Por dentro recibieron. En abierto por derecha. Definieron. Griso no falla. Griso no falla. Muy bien la jugada y muy buena la definición cruzando el balón. ¿Eh? Gol muy importante ya no solo en el marcador sino anímicamente gol muy importante para el equipo de Rivers. Tonella que gana el balón. Va Sara Ismael. Carriña tira del cuerpo. Pone toda la carrocería para protegerla Sara Ismael. Saca un córner meritorio Sara Ismael. Bola para las troncas que quiere el empate cuanto antes. Incluso si es posible antes del dado. Claro, claro. Centro buscando a Carmina Bea. Sacho que va con porta. La recupera Cautar. Cautar que abre para Evis. Bola para Carriña que sacará el centro. ¡Vamos! Sara. ¡Vamos! 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 ¡Todo Egipto! ¡Celebran las troncas! ¡Empate a uno! Es que ha entrado completamente sola. Sola. Sola, sola, sola. Absolutamente sola llega Sara Ismael. Sí, sí, sí. Y el centro de Carmina Bea. Aplausos, eh. Sí, la verdad que sí. Normalmente te esperas un centro o por arriba o media altura, pero un orraso no te lo sueles esperar y ahora ha surgido efecto, eh. Corta. ¡Ojo el error! A punto de perder la Pío en salida Sara Ismael está metida en todas. Corta. Tocando en cortito. En nada el dado en 30 segundos y poquito. Pase largo, media altura. Intenta el pase escueleado. Lo recupera muy bien Sara Ismael. No puede superar a una aldea. Participa. Apuntándole a la cámara, despejando a Antonella Romoleru. Tiene orden en defensa de las troncas. Puede ser de las últimas antes del dado. Sara Ismael la roba. Tiene que jugar hacia adelante si quiere que valga. Pase largo. Buscando ahí la presencia de Granados. Mete la cabeza. Porta. Diez segunditos y nos vamos al dado. La tiene que colgar Romoleru. Juega rápido de manos para Granados. Revienta Ona. Ojo que vendrá el disparo. Está en tiempo. Fuera. Estaba en tiempo y valía. Y ahora vendrá el dado. No, no puede ser. No creo, no. No. Hombre, no. Chismoso 22 y la China. Y la China. Vuelve a trucarse. Qué dado soy, tío. Vuelve a trucarse el dado. Muy bien. Truca dos lig. Truca dos lig, eh. Pero absoluta y descaradamente. Salió en dos cuatros y uno de ellos pegó en el cámara. Fíjate. Porque tenía toda la pinta. Olía un uno como una catedral. Y va Marce Racanta y va Cris González. Vaya duelo. Vaya duelo. Vaya duelo. Marce Racanta de Cris González. Uno para uno sin porteras. Uno para uno es el marcador también. ¿Y dan las dos o qué? Sí, sí, sí. Pues la respuesta es sí. La respuesta es sí. Van al choque. Y la tiene Marce Racanta. La termina perdiendo. Será el primer disparo para las troncas para Cris González. Ella ha marcado en un uno contra uno, eh. Tiene muy buen disparo de larga distancia. Sí, sí, sí. No solamente es la delantera típica que juega arriba, que es fuerte en juego posicional. No, también tiene muy buena pegada. Cris González se anima al disparo. ¡Oh! Tapó Cerracanta. Le vuelve. Y la puede tener. Está en territorio neutro. Son en reclamación. Ahí están. Cris González. Marce Racanta para volver a aguantar una más. Cris González. ¡A blazo! ¡Gol! ¡No falla Cris González! ¡El misil! Para luego, ¿sabes? No falla, eh. No falla, eh. No falla, eh. El tema es que si le metes el cuerpo a eso, te metes con balón y todo para luego. Sí. Qué escándalo de tiro tiene, tiene Cris, eh. Mar Cerracanta. Mar, preparada, Cerracanta. ¡Uno! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Qué duelo más bonito! ¡Dos a dos! ¡Qué duelo más bonito! Y no ha terminado. No ha terminado. Para picar adelante. ¡Ojo, Cris González! ¡Palo! Al larguero Cris González. Y la tiene Mar ahora. Y tendrá su derecho a réplica Mar Cerracanta. Mira cómo se sacudió hasta la golpura. Sí, sí, sí. No se cayó de milagros. Mar Cerracanta. Mar, preparada para tomar ventaja Pío. ¡Ojo! Bueno, ya esto... Ahora sí que... No fue tan a portería, eh. No, esta no. Esta no. Y no sé si va a tener la última troncas, eh. Sí, Carliñas para defender la última. Sí. Y Cris, que no sé si se la va a dejar a María Pí. No, es de Cris. La última, al menos, no sé cuánto se añadirá. La última es de Cris González para las troncas. ¡Va Cris! ¡Gol! 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 ¡Gol de las troncas! Y así se termina el primer tiempo. ¡Qué locura, qué locura de tiro que tiene Cris! Es que una bomba, una precisión. ¡Qué golazo! El golazo del ariete de la nueve de las troncas. Que cierra este primer acto con la victoria parcial para el equipo de Violeta de Perchita. El primero, al que no pudo hacer nada Mar Serracanta. Serracanta respondía y luego este, al que ni lanzándose contra el palo Carliñas pudo evitarlo. En el chat dice... Vale, sale Antonella aquí a cerrar. ¡Qué pinta Antonella más allá de medio campo teniendo cinco por delante! Porfa, que no os desordenéis. Vale, me sacan de sitio, me atacan el espacio, juegan dentro y sola. ¿Sí o no? Por no tener orden. Joder. Cuando la juegan a banda. ¿Vale? Estamos yendo así. Tienen el pase, estamos muertas. ¿Vale? Y cuelgan mucho de aquí a aquí y de aquí a aquí. Importante, balón está aquí, yo cierro aquí. Si está por detrás... Aprovechando este momento de temas tácticos, hay que preguntarle a Rivers, a Perchita, ¿cómo lo habéis visto en primer lugar Rivers? ¿Cómo ha notado tu equipo en el primer tiempo? Bien, las veo bien, ambos equipos. La cosa es que no entiendo ahí... Puedo estar mal, ¿eh? Si no había agregado ni un solo minuto, dejó que se jugara después del minuto 20... No sé si soy mal yo. No queda la discreción de la árbitra, queda la discreción. Pero... Puede acabarlo cuando quiera. Mmm, raro. Perchita, ¿tú cómo lo viste? Bien. También lo que sí que me gustaría es que ya nos dejaron de pitar cualquier mierda, ¿eh? Desde el partido de cunitas es que hacemos así y nos la pitan. Es decir, a Ibis le pitan todo, tío. Esto es increíble. Que os digo, está haciendo un partidazo muy igualado y... Está haciendo un partidazo, digo, que a ver lo que pase. Pero es que... Ya que nos pitan todo, ya va, eh, tío. De verdad que nos dieron patadas, nos insultaron. Y encima parecen por los malos de la película. Entonces, disfruten del show, fútbol, contacto... Que no ha pasado nada en este partido raro, ¿eh? No puede sonar raro, pero... Jueguen, tío. Que están bonitos los goles. Y la composición, así que... Que gane el mejor esta segunda parte. Y ese es el cierre perfecto que necesitaba. Perchita, que gane el mejor. Mucha suerte, Samy. Mucha suerte, Perchita. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Les digo, puedo estar mal yo. Puedo estar mal yo. Solo se me hace... Se me hizo raro eso. Pues vamos al segundo tiempo. Si está la tabla de clasificación. Tranquilos. Queda todo un tiempo. Quedan las cartas, están muchas cosas. Y vio también en una zona no determinante, pero sí complicada. Así que necesita darle vuelta al marcador al equipo de Rivers. Sabe que se enfrenta al equipo líder de esta Quincy Goisio en esta edición, en este split. Y que no va a ser fácil. Pide y hace un llamado a la calma a su afición, la presidenta del puro Finchepio. Se va a disputar el balón para caer en la ropa. Se juegan muchas cosas en este segundo tiempo. Medina. Jugando sobre María Pi. Medina juega sobre Antonella. Vaya control de Antonella. Mira la tranquilidad. Y con qué oficio protege la bola. Termina perdiendo la Bona Aldea. En la última en tocarla. La presión con la que ha salido Pío es abrumadora en estos primeros... Bueno, en este primer medio minuto. ¿Qué ha pasado? El reflejo de lo que va a venir. La intensidad que vamos a ver en estos minutos. Que entrené. A ver. Entran, eh. Paramos cronos, por favor. A ver, ¿qué pasó? La zona del género puede ser. Pisotón, 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 creo. ¿No? Yo creo que ahí en el choque. Ahí en el choque con Torrecabota. Con Tania. Es ese típico golpe, ¿sabes? Que te duele porque te tocan el músculo más incómodo de todos. Te pego un corrientazo. Que no sabes ni que tienes. Llego a quitar falta. Este es como hecho limpio, limpio. Digo, vale, ya está. Es tu zona. Durante... ¿Sabes como cuando le caes mal al perro del vecino y te pega ese mordisco en la pantorrilla? ¿Has pasado? Sí, sí, sí. Una vez me pasó. Le caía mal al perro del vecino. Te lo preguntaba por la coña, pero vale. No, no, no. Es en serio. Por eso lo traje a colación. ¿Qué tal? Bueno, también el perro era un cascarrabias de primera. Más me caía mal. Pero bueno, yo quiero mucho los animales. Historias, anécdotas. Que no vienen al cuento, pero bueno. Que sí, hombre, que sí. Para decorar. Mientras atienden. De la espinilla. ¿Reanudo qué? ¿Reanudo? Vale, va a dar. Está bien, eh, Antonella. Confirmamos que está bien y de hecho no se retira. Recuerden que después de este partido será ese Buyer aniquiladoras, aniquiladoras. Buyer con la presencia de Espe como penalti presi solamente, sino como jugadora 13. Y que se juega prácticamente el último, o la posibilidad en caso de no ganar, el último billete de clasificación. No sé cómo está el tema matemático, pero si ya están a tiro de milagro es recontra milagro. Sí, sí, sí. Apurando. Carliña, Marcerracante. El cercante pasa con el exterior, controlable para Mariapi. 3 por 2 en la pizarra, 21 en el cronómetro, Sara Ismael. Ojo al avance, Ismael, hacia arriba. Metía la pierna Martínez, metía la pierna Porta. Bola para las troncas. Era el servicio de la jugadora de origen centroamericano. Ahí se disfrutaban las dos el balón. El saque largo, característico, Davis Medina. Carliña, balón dividido en el área pequeña, no la termina de sacar nadie. Aitana aleja de peligro el balón. Otra vez controlable para Amy, pase largo. O'Naldea mete la cabeza a la testa. Marcerracante, Porta, toca Pío Femenil. Marcerracante de primera, Torre Cabota, según Tapío, pero aparece Sara Ismael. Muy bien recuperado Sara, eh. La falta por parte de Pío sobre Sara Ismael. María, María, planta, planta, planta. Y ahora no son fans los que invadieron la cabina de Rivers. Ya son jugadores de él, no se asusten. No, no, es importancia, me la revisan. No es que burlaron otra vez la seguridad. Están los chicos de Pío masculino. Sierra canta. Eivis Medina. Pidiendo el balón. Por ahora con el marcador a favor. Las cartas secretas pendientes de conocerse. Antonella jugando para Zoraida Pichardo por la banda izquierda. Esta es buena. Zoraida saca el centro. Nuria la revienta con los puños. Acompaña el despeje Carliña. Dentro chute, eh. Porque a la velocidad aquí va el balón. Tenía más pinta de chute que otra cosa, eh. Ha puesto en compromiso a Nuria. Ajustado sobre el primer palo. Quizás podía ir fuera, pero por seguridad lo hace muy bien Nuria. Sí. Para evitarse complicaciones. Carliña, Ona, Féguen Martínez. Otro ataque más por banda derecha para el puro pinche Pío femenino. Va a sacar Carliña. Carliña con otro saque largo. Pichardo, rebote, Ona. Intenta girarse, no puede. Corta marca jugada. Balón colgado. Torrecabota. Nadie acompañó a Torrecabota. La de Torrecabota fue buenísima, eh. Y se lamentaba a Ona. La idea fue buenísima. Sí, totalmente. Se lamentaba a Ona porque ella creo que se ha dado cuenta de dónde se debería haber posicionado para poder rematar. Es que tenía clara la opción de pase con la cabeza Torrecabota. Ojo, Eivis Medina, Antonella. Se juega la vida ahí en el fondo. Roba muy bien a Aitana. Eivis Medina, Patadoni para afuera. Ona Aldea, al medio. Eivis Medina. Atenta la central. La echa por banda. Sigue pidiendo intensidad. Flor de Luna Pila. Y le está funcionando, eh. Ahora mismo están poniendo entre las cuerdas a troncas. Strike uno. Pasa hacia atrás. Ona Aldea. Ojo que viene. Porta. Balón todavía vivo. Eivis Medina. Con el brazo. No, no es amarilla. No es amarilla, chicas. Pero para mí tampoco. Si llega a ser mano, para mí no es de ninguna forma amarilla. Y si es mano, es apreciación del árbitro. Lo cierto es que beneficia a todas las troncas. Y sigue siendo claramente superior en el marcador. Por algo son las líderes de la competición. Zoraida Pichardo. El gran despliegue futbolístico que han tenido en este split. Las de Miki Rodríguez. Balón largo. Pichardo pase atrás. Una Aldea. A Antone la deja salir. Hacera nueva pelota para las troncas. Se prepara un nuevo cambio en Pío. Se prepara Celín Ramos. Y vamos a ver por quién entra. Antonella Romolerú. También María Brau. Delantera de fuerza de Pío. Antonella. María Pí. Medina. Intentaba iluminar el túnel, pero se recanta a medias. Lo interrumpió. Saca el lateral. Claro. La cosa es que si Marc salta a Ibis, deja su marca que Sara Ismael completamente sola. Ahora ha tenido esa fortuna de cortar el balón, pero no se la puede jugar de esa manera tampoco. Porta. Muy metida defensivamente. Aitana Camuñez. Tira el cuerpo hacia atrás. Para escoltar a la pelota. Porta. Carliña. Nuria Carli. La tiene ahí. Madre mía lo que acaban de hacer Carliña y Nuria. No saco tarjeta a confirmarme, ¿vale? La tuvo Cris González, ¿eh? No lo he notado, ¿eh? Vale, parar Cronos, porfa. Canta de asistencia. A ver. Tranqui, tranqui. El error de Carliña. Sí, se ve que ha dejado el pie sin querer la jugadora de troncas, ¿vale? Revisarlo. Yo no considero para sacar tarjeta. No, no, no. De hecho, Piss… Para mí no hay intención de hacerle. Sí, ¿no? No la ve y corriendo se preocupa, ¿eh? Ya está, ya está la falta. A ver, si es falta… Sí, lo es. Pero… Sí, sí, sí. Es que es involuntario. Es residual, es residual. Intenta meter el pie hacia atrás para intentar cucharear la pelota. Y ni siquiera sabe dónde está Nuria. Exacto. Para mí no tiene ninguna intención, ¿eh? Claro, para mí no tiene ninguna intención, ¿eh? En ningún momento. Lo cierto es que se lleva un golpe en la cara, Nuria. Sí, sí. Es absolutamente indiscutible. Pues está bien Nuria, son buenas noticias. Y se va a reanudar el partido. Es falta, es falta. ¿Reanudó? Sí. Es falta, es falta. Como si fuera un saludo. Con la bota, ¿no? Con el taco de la bota. Sí. En la cara. Aitana. No la puede controlar. Como Naldea, Zoraida Pichardo. La pierde ahora las troncas. Casi 26. Carlinha con un saque al límite de la legalidad. Martina. Martínez. Carlinha. Aitana. Ojo con Eivis Medina. Recadito que vuelve a dejar Eivis. Llega Martínez. Pase largo. La va a tener. Las troncas. Ahí vemos a Flor de Luna Pina. Aquí es cuando tiene que presionar. Pero tapando ese pase. Anita Mayoral. La malagueña. Protege. Veamos también a Miriam Díguez y a Berta que a pesar de estar lesionada y no poder participar de forma directa en el partido, pues siguen ahí en el banquillo animando. Carlinha. Una aldea. La bajó con el pecho. Llega Carlinha. El autopase por banda. Antonella. Siempre apaga todos los incendios. Cris González. Antonella sumándose al ataque. Este es buena para las troncas. Qué bien. Mete la pierna a Porta. Te digo. Partido muy serio como central hoy de Porta. Sí, sí, sí. Muy serio el partido de Porta. Porta lleva unas jornadas sintiéndose muy segura en esa posición. Y lo refleja cada partido, eh. Partido muy, muy serio. Sacará Ibiz Medina. Ahora en cortito para Cris. Carlinha mete la pierna. Venga Brau. Brau tiene que girar porque nadie le acompañaba en ataque. Carlinha. Porta. Siente la presión de Sara Ismael. Se desprende muy rápido el balón. La tira Ibiz Medina. Este es buena para las troncas. La bola para Sara Ismael en la frontal. Le pegó sin balance. Le pegó cayéndose Sara Ismael. El saque de puerta. Le había hecho muy bien las troncas, eh. Sí. Y a pesar de recuperar el balón Pío, sí que tiene muchas dificultades de salir jugando por la presión tan alta de troncas. Fíjate. Otra vez. Que no quieren perder ni una sola oportunidad, eh. La tiene ahí Nuria. Era balón para Pío en salida. Quiere jugar en largo. A bote pronto. Pase para Brau. Uy. Era buenísimo. Madre mía. Era muy bueno el pase sobre Brau. Y pase de Nuria, eh. Milimetrado. Antonella en largo. Granados. Cardiña pone cuerpo. 28 ya. Con el 2-3. Estaría manteniendo el primer lugar. Nuria. Antonella. Otra vez. Anticipación de Porta. O'Naldea. Busca su intención. Pase largo superando a Cautarazú. Le ha matado, va bueno. Le ha matado. Dice, yo corro pero no tanto. No te pases. No abuses. Sí, 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 sí. Tendrá María Pi con el equipo que por ahora tendría ese billete directo a el Huizink. Pero todavía queda mucho, mucho, mucho torneo. Anita Mayoral. Granados. Va Granados. Carliña, otra que también está haciendo muy buenas credenciales defensivamente. Eivis Medina, otra vez. Un córner disfrazado del saque lateral. Como siempre, eh. Eivis Medina, esta vez a media altura. Llega Granados. Toca de primera. Claro, como siempre que está Cris. Por la altura. Esta vez no estaba Cris. Claro, claro. Tienes que ir a media altura con alguien que se gire o algo. Pero mira, sin embargo se anima. Uy, casi. No, chocaron cabeza, eh. Sí. Chocaron cabeza Aitane y Porta, eh. Habría que parar, eh. Chocaron cabeza. Uy. Eso me dolió, eh. Sí. Chocáis dos del mismo equipo, eh. Sí, son las dos del mismo equipo. No, no, espera. ¿Quieres asistencia, Andrea, o no? ¿Te recuperas? Sí, se recupera. No, no, no. Vale, está OK. Pero el topetazo fue bueno. Sí, sí. Aitane no la ve porque está detrás, pero claro… Eso duele, eh. Eso duele. Eso duele. Todavía sigue el ataque de las troncas con Granado. Sirviendo el balón. Selin que no podía. Antonella Romoleru lo perdió con Brau. Sigue Brau. Reclamaban una falta y la… Uy. Es la seis, ¿no? Iba a ser amarilla para Antonella. Amarilla para Antonella por cometer la infracción. La agarra ella. La agarra ella. Y está aquí atrás, ¿vale? Y está aquí. Le tira el brazo hacia atrás, la va desplazando. Sí. Sí, sí. Es clarísimo. A ver, no empiezan en el chat con que era roja porque había otro jugador en línea. Intentó ventaja para evitarme la tarjeta. No empiezan en el chat con que era roja porque no lo era. No, bien. Había otro recurso defensivo. Vale, perfecto. Bien, bien. Los conozco. Yo ya me conozco los del chat. Las fieras del chat ya me las conozco. Donde la agarra. Pito ahí porque intenta dar ventaja. Por ahí están Jacker, señor Chocolat, Claudia y compañía. Los bots del canal. Creo que también entramos en el tema de ironía con el chat también. Chica, más adelante. Lo de chat ya. Perfecto. Empiezan tarjeta. Bien tardado. Tarjeta roja por cualquier cosa. Sí, sí. No, no, roja no es seguro, ¿eh? Cuatro en la barrera. Vale. Atención, Aitana Camuñez. Mirada atenta de la defensora. A por el empate va Pío. ¡Aitana! ¡Vamos, hostia! 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 prendido pero qué golazo acaba de meter martínez hace un poco retrasado tiene que corregir la posición sara ismael esto está 3-3 error de maría pie en salida casi al minuto 32 33 al 33 ya en la charla y ahora vendrá porta un nuevo saque lateral para pío femenil porta de manos buscando a brau en la carga es lícita totalmente va con el cuerpo el tema que cae mal brau evis medina sara ismael intenta peinar no se entendió con ella granados atenta martínez balaje me la fantástica ganando metros por el círculo central levanta la cabeza encuentra evis medina intenta meter pierna a horna aldea era cautar finalmente la que llegaba por la banda izquierda recibe la falta o la para las troncas libre para las troncas que en nada ya volverá a la normalidad porque unos segunditos antonella regresa en cinco segundos de hecho está rascando segunditos en el crono y las troncas a ver si están siete para siete ahí está vuelve a antonela la vuelve a tonela romolero martínez evis medina nuevamente la gemela fantástica hay un pase cuchareado sin tanto sitio en la banda complicado que te salga complicadete sí 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 que complica esa vida final carliña de manos a antonela que ya vuelve a hacerse presente se vuelve a hacer sentir el puro pinche pío con la afición que ha traído hoy con pancartas con carteles con todo la deja pasar ibis medina controlable para maría antonela juego en largo porta una vez más y diciendo arriba arriba porta está diciendo vamos a subir un poquito líneas que no nos encierren tanto atrás y aprovechando el envión de ese gol que ya estabas abajo en el marcador y esto te vuelve a meter con el 3-3 porta otra vez no llevo los números pero unos cuantos despejes y anticipaciones y balones ganados defensivamente lleva porta eh evis medina intentaba el recurso de volea granados esto no es problema para nuria y hablando de números minuto 34 y las armas secretas no han salido hay aroma hay aroma eh cautar carliña martínez esta es buena para las troncas pasa a media altura otra acción defensiva de porta ahí la tienen a la jugadora que defensivamente está rechazando todo evis medina martínez nuevamente para evis la capitana sobre martínez la gemela fantástica la pega en porta y es córner saque de esquina dentro de martínez directo a la posición de nuria que no quiere jugar rápido le pone sedante al balón le juega sobre carliña marce recanta ante carmina veas atenta carmina por cierto nuevo look otra vez de carmina la carmina del tono de pelo si 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 el peinado buena hora se llama tu pelo si el árbol si si tu pelo está muy bien pase al área rival ataca pio no se si estaba en fuera de juego parece que si va a dejar acabar la jugada evis medina rebote va y viene sigue siendo pelota para pio y se queda reclamando el fuera de juego las troncas saque de manos de porta ojo a la peinada arbois la gana cris gonzález se recanta le hace sombra viene en el recorte cris gonzález ya se escapa de la segunda cris que reparte balón en solitario va carmina vea levanta la cabeza busca sociedad carmina el pase es interrumpido otra vez cuando no por porta y otra vez cuando no también de las troncas evis medina jerarquía defensiva de un lado y del otro marce recanta latina y tana camuñez que marca un golazo se barre por todas balón dividido la tiene ahora cautar cautar azú va por dentro a itana camuñez la tiene cris en la frontal del área no para el ataque de las troncas balón servido sobre la banda derecha llega carmina vea si este buena la tiene martínez le pega mordido y la tiene controlada carliña que pisa y arrastra juega por banda recuperó carmina vea cerró en salida de pío centro de carmina nurian que jugada más enrevesada que jugada más enrevesada también es fruto de los nervios de esa precisión de ese incluso un poquito de ansiedad de soltar el balón rápido al ritmo también del contexto del resultado de la saque de banda adorable a las troncas que estaban arriba en el marcador con ese 2-3 y ese zarpazo ese sablazo de itana camuñez desde tan lejos ha puesto tablas en el marcador momentáneamente arboj la bola para cerracanta ojo que la roba y medina contragolpe para las troncas llega para cerrar cerracanta la vuelve a tener y medina se rebala se rehace muy bien carmina vea pase atrás antonella romolerú cuando para la incorporación allí de cautar asdú abis medina carmina vea que ya tiene una asistencia de gol pase cuchareado cautar asdú no era mala no le pega con la máxima comodidad posible cautar asdú la controla nuria estoy mirando a ver si si pulsan estoy mirando a ver si ningún equipo se atreve pero el tema es si impulsa primero claro claro ahí está recordamos que Pío no sacó la carta secreta a Spokify la semana la pasada yo veo una mano cerca del botón de un lado y del otro veo manos a milímetros del botón pero ojo Carliña madre mía la que acaba de hacer de videojuego sigue Carliña mete la pierna Ibiz Medina el balón va a quedar dividido pulsa primero las troncas pulsa luego Pío ay 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 huele a carterista huele a robo pero del olor a la realidad habrá o no cierta distancia primero las troncas chicos vosotros primero vale penal shootout para las troncas y a ver que tiene Pío porque puede también tener un penalti o penalti o penalti o puede ser comodín a ver que tiene Pío Pío tiene que carta tenéis se hace derrogar la carta penalti madre mía la fortuna que tiene Pío en este split con las cartas es una auténtica pelot para las troncas penalti clásico para Pío que a esta hora lo ven en el grafismo a esta hora hay gol de oro si marcan ambas se mantiene el gol de oro si marca una y la otra no habría gol doble y si fallan las dos gol de oro pues va Cris González que besa la bola Cris González mirad atenta rezando de Selin 12 goles lleva Cris Cris González dos minutos para el final momento determinante puede valer mucho esta acción Cris González ante Nuria duelo de González fuera lo falla Cris el duelo de las González lo gana Nuria fíjate que no es habitual ver a Cris fallar en estas ocasiones pero si que es cierto que se le ha ido muy esporado el tiro y Marce Racanta que ya toma el camino hacia el punto penal animando a la suya la afición de Pío también la de las troncas apoyando su guardameta intenta distraer con el tronco Perchita y Violeta buscan distraer aquí va Marce Racanta ¡Gol! ¡Gol! no vaya Marce Racanta para poner el 4-3 cambiamos grafismo esto se define con balón naranja balón de gol doble qué importante este gol para Pío no es lo mismo ese gol de oro que que gol doble sí que es cierto que no puedes bajar la guardia aunque estés por encima porque en un descuido se te puede liar y mucho el partido pero pero muy importante este gol el segundo palo muy atento hoy Cunitas es más de Pío que nunca hoy Cunitas es puro pinche Pío y mira que ya lo es y seguimos apretando no nos vamos atrás seguimos las que estaban ahora las que estaban ahora seguimos apretando no nos quedamos atrás Flor de Luna y quiere mantener el ritmo y la dinámica en ofensiva que arrastra Pío en los últimos minutos y mantener esas sensaciones de comodidad de cara a puerta dos minutos más añadido es lo que le queda a la historia de este partido se juega mucho Pío se juega el liderato a las troncas van a salir a muerte a por el balón de un lado y del otro van dos finalmente Cris González a Ismael dos contra uno la ganó Cris González eso jugó la robó esta es buena tiene una más y Vismedina se encuentra con esa muralla defensiva Antonella Romolerú jugando para Cauter la bola para Zoraida Pichardo nadie le salta la marca nadie le saltó la marca que viene Zoraida Pichardo sola metía el pase atrás y ahí está una aldea qué pasividad defensiva de Pío y es algo que no se pueden permitir ahora mismo en dejar solo una marca no puedes hacerlo Antonella despeja Itana Zoraida Pichardo Cauterazú Cauterazú y Cris González en el área la cuelga Antonella ahí Cardiña que no se habló con Nuria la podía haber tenido la portera le regala una posesión ahí está yo no sé si llega a agarrar la pelota con la mano dentro San Ismael antes de que saliera San Ismael el intento de coger la bola yo creo que estaba dentro Amy Medina saca de mano la peina por arriba por arriba ya tienen para votar por la Prime MVP ahí tenéis Camuñez Serracanta Cris Ismael ya podéis votar Nuria en largo apuntándole prácticamente a la Spider Cup vámonos a la clasificación así está la historia bajaría un peldaño en las troncas vaya salto de Pío que se pone empatado en tema de puntos con Sayans al límite de la clasificación San Ismael pero todavía esto no se cierra viene Cautar para Sara la faraona que quiere su gloria aquí viene la faraona mete la pierna bien Marcerracanta y es córner ahora sí Pío tiene que defender a muerte este córner porque ya sabemos lo peligroso que es una jugada así Zoraida Pichardo Zoraida Cris fuera buscan la altura y la encuentran buscan la altura y la encuentran pero también te digo que Pío no vaya por lo menos duplicando la marca sobre su principal arma aérea que tiene las troncas es raro Nuria otra más para las troncas está rifando mucho el balón Pío Cris González despeja porta ahí está Eivis Cerracanta en conducción Cerracanta autopase Cerracanta no le sirve dos minutos de añadido minuto y medio que queda a ver te digo algo debía estar ahí porta por lo menos yo sé que no es muy vistosa porque en el fútbol siempre nos vamos por las que meten goles aquí hay falta de Cris González siempre nos vamos por las vistosas por las que meten goles pero el partidazo de porta hoy es descomunal ha hecho un trabajazo defensivo impresionante sobre todo en un partido en el que Pío sabía que se enfrentaba en uno de los equipos de mayor artillería ofensiva y que tu defensor abrille de esa manera es mucho mérito de Pío porque se enfrenta al líder no nos olvidemos de ello le está ganando momentáneamente a las que eran momentáneamente líderes de la competición Antonella Cris González intentaba que le saliera el autopase Porta no quiere complicaciones otro balón que se va a ir por banda 40 segundos goleada histórica en el Prime MVP de Serracanta largo para Cris Carliña ojo que no sé si le piden a Pique Suba es otro saque lateral le piden a Pique Suba la cuelga no va a llegar para rematar Pí la pelota sigue viva la tiene Sarismael el balón va a quedar en la pierna derecha de Pique la cuelga arriba balón largo Pichardo no va a llegar y Nuria la va a controlar y le pone anestesia la pelota van a quedar 10 segundos 10 segunditos y se acaba en cualquier momento se acaba y sería una victoria importantísima para Pío que le gana al líder tiempo cumplido y se acabó agregado victoria de Pío victoria de Pío femenil le tumba el liderato a las troncas en un gran partido de fútbol que se ha definido por detalles y por ese gol de tiro libre de Aitana Camuñez que aunque no valga doble es como si tuviera ese valor y van todas a por River eso te iba a decir que van todas directas a ella y a pedirle por favor que venga más yo creo yo creo que el tema de venir aquí a Barcelona a España le ha traído suerte no sé si la cabina aguante tantas pues ahora vamos a comprobar uy uy pero que va todo el equipo que sí que sí uy 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 se cae que se cae que se cae vamos uy 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 bueno no sé si no creo que sea posible la realización de la presidenta pues ahí está la celebración de Pío mientras se ponen los cascos Rivers ese gol de tiro libre yo creo que rompió todo el partido Perchita no ¿me escuchas Perchita? la verdad es que no tío sí 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 pero que no rompió el partido la verdad me refiero yo creo que buen partido de Pío y mal partido nuestro si queremos ganar por decirlo sí hemos metido tres goles pero si seguimos jugando así pues no seremos campeonas pero ya os digo a seguir trabajando los objetivos están tres de primeras luego son play-offs ahí es un partido vida-muerte y ya está enhorabuena Pío y a seguir trabajando es que no sé qué es que te diga pues esa celebración River por tu parte con tu gente con tus chicas temí por mi vida temí por mi vida vaya triunfo sobre todo con la necesidad que tenían y ante un rival que era durísimo ya lo sabíais sí sí sabíamos que troncas venía muy bien siempre ha sido un equipo muy sólido que siempre compite y necesitábamos dos o tres puntos para estar un poco más cerca del objetivo y creo que se ha demostrado que cuando necesitamos hacer algo lo hacemos las chicas son increíbles y estoy muy feliz con eso de ellas pues enhorabuena Rivers y seguramente seguirán celebrando estos días que estés por aquí y Perchita mucho ánimo y en la próxima jornada seguramente para pelear el liderato disfrútalo Gonzalo tío ¿cómo? yo no lo disfruto yo disfruto del fútbol sí sí abrazo vámonos con la mejor jugadora del partido la Prime MVP no sé qué le causa tanta risa vámonos sí de nuevo Omar se recanta Prime MVP del partido imagino que le dedicáis la victoria a la presi que ha estado aquí hoy sí la victoria va para ella y nada yo quería decir que hoy estoy muy contenta porque hemos ganado por fin no es como hace dos semanas y creo que se está notando que cada vez nos encontramos mejor y somos un equipo muy serio y queremos estar ni que sea playoff lo hablábamos antes que empezasteis el split un poquito mal y ahora en las últimas jornadas estáis remontando literalmente es eso y estamos yo creo que estamos muy bien y estamos empezando a tener una muy buena dinámica pues a seguir así Mar, enhorabuena gracias vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como también quiere que pase absolutamente de todo. Aniquiladoras que con esos cero puntos quiere empezar a sumar en positivo para poder acercarse a una zona de promoción donde ya está el X Buyer Team y que intentará no solamente defender esa ostentosa plaza que tiene, sino también poder arrancar unos cuantos puntos más y adelantar equipos como Ultimate Móstoles. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. Ah, no se escucha. Espe, ¿nos vas a decir en qué posición o qué? O sea, no, a ver, no sé. Cualquier persona puede intuir. Sí. Pero bueno, a ver qué pasa. ¿Cómo ha sido la idea esta de jugar como jugadora 13? Bueno, yo tenía muchas ganas desde hace mucho tiempo. De hecho, a la gente le puede sorprender, pero hasta mis jugadoras me lo pedían. Yo entreno con ellas desde hace meses. No todos los entrenos. Empecé a hacerlo de manera más seria hace poco, como hace dos semanas. Y algunas me lo pedían. Me acuerdo, Chris Campos, no sé, Morote, Cata. Me pedían algunas que me metiera. O sea, tengo muy claro y he hablado con los místers que mi prioridad de hoy es que ganemos el partido. Si tengo que jugar un minuto, voy a jugar un minuto. Si no tengo que jugar nada, no voy a jugar nada. Lo dejo claro para que lo sepa la gente. Y mi prioridad es que nos llevemos tres puntos por fin y disfrutarlo al máximo. Esto no exime que no tires penalti, presidenta, que lo tirarás, como también lo tirará Javi de los Buyer. Si te parece, Javi, empezamos hablando de lo del penalti y ahora hablamos de la sanción. Bueno, no lo llames penalti porque a nosotros no nos dan la opción de eso, por el simple hecho de que, bueno, pues nací de otra manera. Me parece una falta de respeto y algo muy fuera de lugar que por el simple hecho de tener pito, a mí no se me permita tirar penalti. Va a tirar un shot a Uteric. Creo que si el motivo de esto de no poder tirar penalti es el género, que a mí no me den la opción de que una jugadora chute el penalti, no me parece justo, no me parece correcto. Por lo que, bueno, ya empezamos en una inferioridad. Yo hablé con Javi esta tarde, de hecho, y le dije que a mí no me parecía mal, que considero, yo en mi caso particular, considero que si Javi chutara un penalti normal o Eric, no estaría en desventaja al respecto de ellos. Pero bueno, está reglamentado de esta manera, se tiene que hacer así, yo por mí no tendría ningún problema en que se hicieran dos penaltis normales, pero bueno. Sí, o sea, nada que decir en contra de Espe, o sea, ese de sobra que ella ha hecho igual que yo lo posible para que esto simplemente sea justo, que es lo que creo que es lo único que estamos pidiendo, pero nada, la Liga no lo ve así y Eric va a tener que tirar un shot out por el simple hecho de ser hombre, porque si viniese Juan Guarnizo tiraría un shot out. Te va a caer una increíble en Twitter, Javi, pero bueno, vamos con el partido, ¿no? Bueno, me da igual, o sea, creo que estoy pidiendo algo completamente normal, y es que un penalti lo puede chutar cualquiera, lo puede meter cualquiera, y que el simple hecho de ser hombre no me permita hacerlo. No me he enterado, pero bueno, hola Juan. Bueno, pues suerte para el partido, para los dos. Suerte Javi, suerte chicos. Suerte, mucha suerte, suerte. ¡Suerte! ¡Adiós! Suerte también para Juan Guarnizo, te mandamos un saludo, que no sabíamos que estabas por ahí, cuando van a saltar ya las protagonistas sobre el terreno de juego de este Cupra Arena. Vamos al fútbol, vamos a la Queens, que es lo que nos incumbe como mínimo a nosotros, y vamos a ver un, esperemos que gran partido, entre el farolillo rojo de la clasificación y un X Buller Team, que se ubica con 10 puntos en sexta posición. Eso es, después de un mal inicio de 2024, Aniquiladoras encadenan esas dos victorias consecutivas, y ya se colocan por fin en esos cero puntos, preparadas ya para sumar en positivo. También, pues eso, ganaron su primer partido con un ritual de ajos, de palos santos, de incienso, herraduras, repitieron el ritual y volvieron a ganar. O sea que yo creo que Iván, en esta jornada, van a repetir el ritual por si acaso, por lo que sea, y bueno, pues por su parte, X Buller viene de perder contra Porcinas en un partido muy, muy polémico. Una de esas polémicas fue la tarjeta roja de Sandra Carrasco, por el agarrón dentro del área. Y nada, también se enfrentan al partido sin Sergio Ruz, que también, bueno, el entrenador que fue expulsado. Así que, nada, vamos a ver lo que nos espera este partido. A todo esto, por cierto, también hay que comentar una pequeña casuística del último partido envuelto, completamente polémica del X Buller Team, y es que se ha quitado la... se ha sacado del comité la cartulina amarilla que se enseñó a Nuria Job. Sí, 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 efectivamente. Pues todo ello comentado, esos son los preparativos de este duelo entre Aniquiladoras y X Buller Team, que va a poner la clausura a esta séptima citación de la Queen's League Oysho. Es el pasamano ya entre las futbolistas del X Buller Team, entre las futbolistas de Aniquiladoras, entre ellas está también Spee, que veremos si juega, hoy cuántos minutos juega como jugadora trece, y vemos también ese reparto de las cartas, las armas secretas de Spotify, que darán suerte o no, veremos a estos dos equipos. Ahí vemos las arengas, partido importante para ambos equipos. Vamos a escuchar. Esa es la última arenga de Aniquiladoras, también está haciendo una arenga, ahí la vemos bien, la del X Buller Team, es el último grito de guerra de Aniquiladoras, todavía unida como una piña. El equipo presidido por los hermanos Buller, empieza a sonar ya la cuenta regresiva en el Cupra Arena, por lo tanto, va a arrancar de un momento a otro la última jornada, la última citación de esta séptima jornada de la Queen's League Oisho. Aniquiladoras, o X Buller Team, veremos todo listo para que arranque Susi López en un costado, en el otro diría que... Alex Giró. Es Giró quien está lista, saltan ya al galope, saltan ya a trotar para intentar coger la primera posesión del partido, que va a ser roja, que va a ser blanca, va a ser de Aniquiladoras, venció Susi López, intentaba amenazar con el desmarque de ruptura, acaba combinando en cortito Asensio nuevamente con la 19, muy cerquita de ellas Giró, ahora demanda el desmarque de ruptura, no le deja Alex, ojo porque roba Giró, que es quien el primero, se encuentra con Asensio, sigue viva Giró, Providencial Susi, Providencial Alquite Susi, estuvo más que lúcida en la primera acción del partido, Giró no pudo llegar a superar ni a Asensio ni a Susi, pero qué presión ejerció en área rival. Sí, 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 es que no le dejaba arrancar ese desmarque, y al final Susi tiene ese error que Isa lo resuelve, pero ojo, cuidado porque... ¡Alanca Giró! ¡Fuera! La cruzón de Masía, el toque con el interior se lamentan, los hermanos Buller, el envío cruzado de Giró, estuvo a punto de encontrarse con la cepa del poste, de la meta que cubre, Isabel Asensio, va a ser pelota ya para aniquiladoras. Ya vemos también a Cris Campos y a Sandra Luzardo. Lleva el origen de la operativa Asensio, combinando con Susi, le puede pegar Asensio, entrega finalmente para Campos, Campos, prueba o no, vuelve a entregar nuevamente con Susi ante la figura de Luzardo, ¡ojo! Porque no hay portera, le puede pegar Luzardo alza la cabeza, Luzardo frena, yo creo que se equivocó, y esto va a ser un 2 por 2, viene la pelota para Susi, Susi que entrega, se recompuso Luzardo, que resurgió de sus cenizas para evitar el remate de Campos. Acumulación de imprecisiones por parte de los dos equipos. Ser pelota para X Boyer Team, Giró va a retar a su pareja de baile, entrega hacia atrás, le puede pegar Fati, veremos qué hace, vuelve a jugar con Giró, Giró se la acomoda, Giró el punterazo, desviado, no acabó de quedar en la pelota franca, para atizarla de pierna zurda, la hacía de pierna derecha, con un remate, ligeramente, opuesto a lo que ella quería, porque la rosca salió para el otro carril, y por lo tanto va a ser pelota, para Aniquiladoras. Campos, manda hacia atrás, quien lleva el origen de la operativa ahora es Catalina Alfonso, punto de recuperar la pelota, el X Boyer Team, pero nuevamente, Aniquiladoras, ejerce una buena presión tras pérdida, para volver a ponerse en contacto con la pelota, y redirigir nuevamente su jugada de ataque, recuerden, colista, Aniquiladoras, tras la sanción, podrá sumar en positivo, en el caso de que salgue algo de provecho en este partido, por primera vez, en este segundo split de la Queens League, Oysho, alarga el paso para recuperar la pelota, Sandra Luzardo, que tiene una lastrilla, le pega a Luzardo, golazo, golazo, golazo de Luzardo, golazo, 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 del X Boyer Team, puro macarrismo, la esencia macarra, con una elástica, para en el vértice del área acomodársela, y sacar un latigazo tremendo al paro corto, golazo de Luzardo, que firma el Aniquiladoras 0, pero X Boyer Team 1. Y todo viene por luchar cada balón, me parecía que se iba, que iba a salir, ojo, cuidado. Respuesta aniquiladora, yo creo que se le pasó por la cabeza, Fer la chilena ahí a campo, sacaba la jugada, en un balón dividido, yo creo que se hicieron daño, tanto Fatih Fabra, como Catalina, vamos a ir repetida esa situación. Sí, sí, que te la aten, que te la aten. Y lo que venía diciendo, que el gol viene percibido, de luchar todos los balones, era un balón que parecía que iba a salir por banda, y Luzardo llega al final, haciendo esa diagonal, y finalizando de una manera espléndida. Pues gran gol, el que ha notado Sandra Luzardo, es el segundo tanto, el avino tinto en esta, Queensley Coyish, en este segundo split, la ex futbolista, de Gijantas, envió el largo, para que pivote Pumí, y de espaldas a portería, protege la pelota, quería entregar sobre la banda derecha, donde buscaba, a Nuria Job, no pudo aparecer en la acción, bola para aniquiladoras, Catalina, jugando la corta, está, meciendo el balón, de un costado a otro, la entidad es, presidida, por Espe, y por Juan Guarnizo, y Espe Borràs, que estará en el tapete de juego, del Cupra Arena, viene la bola, sobre la banda derecha, para que aparezca Lidia Rabasa, entregando para el centro, presión incesante, del X Buyerdip, que está a punto de recuperar, hace lo propio también, ahora aniquiladoras, y va al suelo, Luzardo, el árbitro indica que, retiene la pelota, Sandra Luzardo, bola para aniquiladoras, ya está, te caes sin querer, y retienes el balón, y ya está, y es indirecta, chicas, chicas, es indirecto, la explicación de Teresa, mientras aprovechamos, para ver, como asciende la clasificación, del X Buyerdip, que igualaría en puntos, a Gijantas, con esos 13, que se quedaría, solamente una victoria, evidentemente, luego con muchas casuísticas, de por medio, de poder asaltar el liderato, es indirecta, no os avancéis, cuando la toque, viene, la jugada indirecta, Susi le puede pegar, anticipa finalmente, el X Buyerdip, y me va a la origen de la práctica, Sandra Luzardo, no puede llegar a controlar, pero pisa ya a Aria, para tocar hacia atrás, Pubilla en el remate, muy forzado, desviado, y como la pedía Clara Sanz, como la pedía, porque estaba completamente sola, en la otra banda, se lamenta ahí Clara, se lamenta ahí Clara, y llegó a controlar, de primera Sandra Luzardo, pero prácticamente, acababa haciendo, que fuese bueno, ese no control, para proseguir la jugada, intentaba llevársela, en ese sector, en el terreno de juego, única morote, ola para la parcela defensiva, de aniquiladoras, que intenta ya construir, estos primeros seis minutos de partido, anotó Luzardo, recuerden, para el X Buyerdip, en este aniquiladoras, cero, X Buyerdip 1, es el turno de ataque, del cuadro aniquilador, el envío sobre la banda derecha, no acaba de llegar, porque Sandra Luzardo, está en todas, hay solamente una, él se lo prometo, viene la bola para Giró, que gira sobre su eje, para entregar hacia atrás, vuelve a construir ahora, el X Buyerdip, se repliega aniquiladoras, de momento, los casi siete primeros minutos, muy buenos de Sandra Luzardo, a nivel defensivo, y a nivel ofensivo, ahora es cuando, ha tapado muy bien, ese pase a Lidia Rabasa, y ha podido recuperar, su equipo al balón, Fatih Fabra, quiere llegar hacia arriba, por la vía rápida, descarga Pubi, pero no puede llegar a encontrar, una futbolista con la zamarra, amarilla y azul, acaba recuperando aniquiladoras, el envío por el carril central, hubo una porfía, la colectiva dice, que ahí no hubo nada, sigan, sigan, jueguen, jueguen, el disparo, que parada de Asensio, probó Clara Sanz, que ya sabe, lo que es marcar golazos, en esta, Quincy Coillo, alzó la cabeza, presentó el empeine, y mandó a volar Asensio, y como baja el balón, como baja el balón, y que parada onda de Issa, ese efecto, esa huella seca, intentaba probar, el cuadro del X Buyer Team, marca jugada, alzando, el brazo diestro, jugada a la corta, viene Giró, Nuria Job, que la vuelve a demandar, muy cerquita de la pelota, está Rabasa, que la toca, suficiente para que, sobrepase por completo, la de Cali, sea por lo tanto, saque lateral, para que ejecute, Sandra Luzardo, amenazaba con catapultarla, dentro del área, pero vuelve a tocar, hacia atrás, con Giró, y al final, había cuatro jugadoras, de aniquiladoras, dentro, contra dos de X Buyer Team, tenían las de perder, defensa baja, de aniquiladoras, Giró, le pega o no le pega, amenazaba con hacerlo, continúa con la diagonal, traza el pase, sobre la banda derecha, donde se puede prevenir, el centro, descarga de cara, la Pubi, Nuria, directamente, casi hacia la posición, de los casters, el remate, se acabó marchando, desviado, Nuria, yo probaba con él, el disparo, no acababa de, engatillar del todo bien, la pelota, va a ser por lo tanto, portería para aniquiladoras, y no sé si venía, su compañera, mejor posicionada, incluso para, para tirar con su pierna, derecha, no recuerdo quién es, pero, posicionalmente, creo que venía mejor, que Nuria, y que bien pivoto, en esa jugada, Pubi, sí, lo que, lo que sabe hacer, saque de banda, favorable, hacia aniquiladoras, vuelve a recuperar la pelota, nuevamente, el X Buyer Team, que está bien en esa presión, para volver a recuperar la pelota, con celeridad, y por lo tanto, volver a construir, toque de muchísima calidad, de Luzardo, anestesia la pelota, Clara Sanz, vuelve a reiniciar la jugada, vuelve a construir, el equipo perseguido, por Javier Eric, viene la pelota para Clara, Clara que quiere pisarla, acaba recuperando, hacia el contragolpe, Lidia Rabasa, que hace un buen regate, continúa con la pelota, pero, en zancada, es poderosísima, Sandra Luzardo, que le acaba ganando la posesión, pelota favorable, para, el, el X Buyer Team, Sandra Luzardo, está en todo, si, si, la verdad que, ha salido muy enchufada, y, y está manteniendo, esa intensidad, eh, aquí, aquí, ya está, portera, ya está, ya está, bueno, pues, va a ser finalmente, pelota para, el, X Buyer Team, que inicia jugada, desde la parcela defensiva, poco a poco, estamos llegando al ecuador, de esta primera parte, 0-1, vence, el, el X Buyer Team, vence el cuadro, Macarra, gracias al tanto, de Sandra Luzardo, jornada 7, Queensley, Coisho, todo esto, tiene un punto final, todo esto, tiene un camino, que desemboca, en el Wizzing, el próximo, día 20 de abril, donde os estaremos, esperando, con un Wizzing, que estará lleno, hasta la bandera, con ese sold out, en menos de 72 horas, ahí, es donde aspira, llegar al X Buyer Team, ahí, es donde quiere hacer, la heroica, Aniquiladoras, va a poner en movimiento, ya, Fuati Fabra, en el chat, Espe o me voy, el chat, impaciente, por ver a Espe, jugando sus primeros minutos, con Aniquiladoras, veremos si acaba jugando o no, hemos comentado, hashtag free Espe, de momento, no está ni calentando, así que, veremos si acaba entrando o no, en el terreno de juego, ya nos ha hecho, un pequeño preludio, yo no veo ahí, de que, quizás no acaba jugando, Esperamos a Espe, ya empezamos, ya empezamos, me ha gustado, ya empezamos, viene la pelota, para Aniquiladoras, el disparo, potente, que intentaba probar ahora, Cristina Campos, acaba saliendo, para saque lateral, para el X Buyer Team, esas pancartas, de las seguidoras, y los seguidores de Aniquiladoras, ya sabéis, que os estamos esperando, en este Cupra Arena, podéis entrar en la página web, de la queensleague.pro, para animar a vuestro equipo, ya sea Aniquiladoras, ya sea el X Buyer Team, o ya sea cualquiera, de los 10 restantes, que componen esta Queens League, Coixos, que os estaremos esperando, pero la única condición, que ponemos, es que os dejéis el alma, para animar a vuestro equipo, Clara Sanz, abre sobre la banda derecha, aplica amplitud, por ese sector, Nuria Job, Fatih Fabram, contacto con la pelota, catapulta en largo, la rifaba sobre la figura, de Clara Sanz, vuelve a romper nuevamente, Luzardo, ahora entre dos, no pudo zafarse, ventaja por lo tanto, para, el equipo, entrenado por Joel Bravo, es decir, aniquiladoras, Gemma que pide calma, desde atrás, Gemma, jugaba sobre Cris Campos, Cris Campos, que tiene que entregar la pelota, que más que un pase, fue una patata caliente, sobre, la figura de Rabasa, salió bien de la toalladero, Rabasa nuevamente, en contacto con la pelota, abriendo sobre la banda derecha, a punto, de recuperar el X Buyer Team, le tiró el túnel, ahora Rabasa, a Clara Sanz, ventaja nuevamente, para, el X Buyer Team, ahora desde la parcela defensiva, ahora con más calma, ahora con opción, de reiniciar la acción, mientras veamos esa acción, ese caño, ese túnel, esa porra, no será por sinónimos, sí, sí, Fatih Fabra, la echa hacia arriba, el bote, no pudo llegar hacia la pelota, creo que no creyó del todo Pubi, porque podía haberla luchado, ahí está, y Nuria, que acaba de ocupar el centro del campo, la veíamos antes, en banda derecha, defensiva incluso, una posición poco habitual en ella, y vamos a ver si recupera, esa posición de pivote, filtraba Campos, no encontró la reciprocidad, de la acción con Lidia Rabasa, que acude a la presión ahora, para, intentar que se dé algo de prisa, el X Buyer Team, en el momento de construir la jugada, reciprocidad, yo no sé cómo te la juegas, con estas palabras, muchas horas entrenando, en casa, va a venir el saque lateral favorable, hacia, Aniquiladoras, con dos nuevos ingresos, en el terreno de juego, uno de ellos Susi, que espera ya, para encontrar el, remate, la pelota quería ir para ella, queda la bola, rechazada, va a venir el disparo, queda, desviada, la quiere ganar Aniquiladoras, pero ventaja para el X Buyer Team, el disparo desde su casa arriba, probaba desde la lejanía, Pubi, se marcha afuera, y ojo, porque, creo que vamos a vivir, debuten Aniquiladoras, tiene toda la pinta, tiene toda la pinta, yo no sé si en imagen se ha visto, pero, Spella estaba calentando en la banda, y creo que está ya recibiendo, las últimas indicaciones, antes de entrar en el, terreno de juego, estaremos atentos, de qué posición juega, y cómo juega, qué buen pase, pero vamos a estar atentos del juego, eso es, porque viene Pubi, ¡qué túnel! Pubi la pone hacia atrás, el disparo fue con todo, Clara Sanz, pero hizo lo propio, también en esa posición, ahora la futbolista, de Aniquiladoras, penalti presidenta para Aniquiladoras, entrará a Spe, pero para hacer algo que, que ya sabíamos, que ya sabíamos que iba a hacer, ha sido F, ha sido un poquito F en el chat, veremos si entra ahora, pues va a ser después del córner, el penalti presidenta como mínimo, esperando la autorización de Teresa, ojo porque Nuria, le estaba comentando algo al oído, a Clara Sanz, jugada en Sallana, mire la pelota al corazón del área, no puede llegar Pubi, la quiere sacar como puede Aniquiladoras, el envío hacia arriba, va al techo, vamos al penalti presidenta para Aniquiladoras, ahora sí, ahora sí, va a entrar Spe, que de momento, está un faller con los penaltis presidentas, que de momento, tiene una gran efectividad, y que, quiere prolongar, esa buena racha, y que vemos otra vez, Marta Roldán, en portería de Kiss Boyer Team, para este tipo de situaciones, especialista en penaltis, Roldán, o Spe, veremos, camina pausada, un gesto de, bueno, es lo que me toca, el pan de cada día, palabras, palabras, incluso palabras, Roldán que la quiere sacar, quiere hacer un poquito de filosofía a Macarra, va a ir hacia la línea de gol, y es el turno, del penalti presidenta, irá Spe, para empatarlo, o no, le va a pegar Spe, gol, 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 gol a la vigiladora, gol, despeganza Borràs, que no falló, desde la pena máxima, para volver, anotar, para que sea la presidenta, con más goles, desde a Queensley, Coisho, presentó el interior, la acomodó al palo largo, se queda en el terreno de juego, va a jugar de delantera, ahora sí, lo empata Spe, aniquiladoras 1x, Buyer Timono, y con qué confianza tira los penaltis Spe, con qué confianza, y sabiendo perfectamente a dónde va a ir el balón, bueno, pues vamos a ver qué tal Spe sobre el terreno de juego, referente punta de momento, tiene palmarés y todo, tiene palmarés, claro, ganó el mundial de streamers de Gref, jugó contra Colombia y contra Francia, eso sí, jugó en un partido con el 3 y el otro con el 6, hoy juega con el 99, así como curiosidad, es el único registro deportivo que hemos podido encontrar a Spe. Va a ser... ¡Sólo que pita! Bueno, el meme de Spe que ya, del primer split, de que fallaba los penaltis, es inexistente, en este segundo split. Nuria, entrega para Fabra, que ya ha vuelto a la portería del X Buyer Team, vence en el juego aéreo para sacar la Gema Fernández, saque lateral para el X Buyer, que empieza a ver cómo también se viene arriba su grada de animación, la va a poner Sandra Luzardo, la pone al corazón del área, vuelve nuevamente a estar imantada con la pelota Gema para rechazarla, saque lateral favorable a la entidad presidida por Javi y Eric. Saque Banda ahora favorable a Aniquiladoras en la parcela defensiva con Prat. Para ponerla en movimiento, Spe que pivota en la parte ofensiva para esperar la pelota, creo que de momento no la ha tocado desde que está... No, 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 no. Un balón que queda rechazado, pues sigas a saltar un poco que la coges. No me lo digas dos veces. Saque... Que me tiro. Favorable al X Buyer Team. No es un córner, pero con Sandra Luzardo prácticamente como si lo fuese. Intenta coger algo más de carrerilla, la va a catapultar dentro del área, el primer palo rechaza la retaguardia de Aniquiladoras. Ventaja nuevamente para el X Buyer Team. ¡Qué elegante el toque de Nuria Job! ¡Puede probar Nuria arriba! ¡El remate arriba de Nuria Job! ¡Qué delicates en esta! Es que tiene mucha calidad esta jugadora. Soslayó la presión y el remate arriba. Nueva oportunidad para el X Buyer Team. Anticipa nuevamente Luzardo, queda la pelota dividida. Va a ser, va a ser, va a ser, va a ser... Para Aniquiladoras. Pues últimos instantes desde el dado, ¿eh? Recuerden que tiene la alternativa de penalti shot-out. Y espérate, y espérate. Giró ante el mundo, atrapa la pelota. Ahora Asensio. Pues nos vamos a ir al dado. Después de esa acción, será Luka Ribeiro. El encargado de poderlo. Luka, ¿qué queremos? Un dos. Un dos. Pues venga, todo tuyo. ¿Es el que más le ha salido a Aniquiladoras? Sí, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Esto qué es? ¿Qué jornada es esta? Dos cuatro seguidos. Dos unos seguidos. Un uno contra uno con fortera. En fin. En fin. Bueno, pues puro show. ¿Qué es lo que nos gusta? Yo no me quejo, ¿eh? No, no, yo tampoco. Yo no me quejo. Bueno, pues... Jueguen, jueguen. 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 Vuelvemos a los semáforos. Con uno a uno en el marcador. Va a ser el último dado de esta séptima jornada de la Queens League Oisho. Suena y deja a Pubi para que sea Susi. Y vaya dos francotiradoras, ¿eh? ¿Quién le pegue? Le va a pegar la francotiradora de Aniquiladoras. Susi se perfila. ¡Susi al ladrero! ¡Pubi al ladrero el remate de Susi! Presentó ahí esa rosca a punto de encontrar la meta. Que defiende ahora Pubi. Que va a ser quien le va a pegar. Quiere llegar hasta el límite de este círculo central. El remate de Pubi. ¡Arriba! Alto el remate de Pubi. La alternativa para X. ¿Buller Team? Calibrando. De momento calibrando ambas. Habrá calibrado ya Susi. Veremos. Para darle la vuelta a Aniquiladoras. Susi de pierna derecha. Desviado. El remate de Susi. Se acabó marchando. Desviado del marco que ahora defiende Pubi. Lo vemos aquí repetido. Volvía a probar nuevamente con la rosca. Es el turno ahora para Pubi. Pubi que espera hasta llegar nuevamente hacia la zona para pegarle. Pubi probaba raso. Desviado. Y va a ser turno para Aniquiladoras. No se prevé ningún cambio por parte de ninguna de las dos. Así que seguramente vayamos hasta el final lado con ellas. Parece que no. Sí que están las dos porteras preparadas. Pero no sé con qué fin. Al grito de Susi. Susi el Cupra Arena. ¡Susi! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! De Susi López. Lo festeja el Cupra Arena. La parte de Aniquiladoras. Lo festeja el banquillo. Y lo festeja también Juan Guarnizo. Esto es un 2 a 1. Es el turno ahora para Fati Fabra. ¡Fati! ¡Qué parada! ¡Qué intervención de Susi López! Para evitar el tanto de Fati Fabra. Y Susi que con este gol suma 10 en su marcador personal. Agüida. 10 tantos. No va a haber tiempo para más. Nos vamos al descanso. El tanto en el 1 para 1 de Susi. Que calibró los dos primeros. Que acertó en el último. Por lo tanto, nos vamos a ir al descanso con este 2 a 1 para Aniquiladoras. Saludamos ya a los presidentes. Con vuestro permiso, Javi y Eric. Saludo a Juan Guarnizo, que no lo había saludado antes. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y ustedes? Todo bien. Disfrutando de este partido. De momento, 2 a 1. ¿Cómo has visto la primera parte? Bien, pero yo estoy enojado con los Bullers porque son unos falsos impresionantes. Se anuncia el Mundial en México. Hubo en un TikTok que dice bebiendo tequila. Luego yo les ofrezco tequila. Y estos hijos de perra me ofrecen cachetadas. Nunca me reciben nada. Mentiroso, 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 mentiroso. Turrón con coca, como niño de 8 años, como niño de 8 años. A mí no me hables. Me debí tequila contigo. Vos uno, eh, por cierto. Mentiroso, mentiroso, mentiroso. Te tuviste que ir antes, yo seguí ahí. No me hables, no me hables. Mentiroso, mentiroso, me da bien. Esto qué polla. Vamos a volver un poquito a la Queensley y Coysho. Javi y Eric, como habéis visto la primera parte, el outfit, Javi, es imitando a Juan. Entiendo, ¿no? Vale, vale. Todo vuestro. Gracias. A ti te quedas mejor que a mí, eh, también te digo. La percha, la percha. Soy guapo, soy guapo los dos. No, hablando del partido, me está pareciendo un partido muy igualado, que creo que hemos tenido alguna ocasión que para mí, como siempre me pasa, no debemos de perdonarlas porque luego siempre nos acordamos. Agradecer a Espe, que después de volver a hablar nos han concedido que chotemos penalti, cosa que habla muy bien de ella. Y muy mal de Juan, muy mal de Juan porque es un impresentable. Y nada, nada, que empiece ahora la segunda parte y a ver si las que no han ido a puerta o hemos estado a punto de meterla, pues entran. Y que, bueno, los aniquiladores no lo consigan, jueguen mal, como están haciendo hasta ahora. Pues hermanos Buller, Juan Guarnizo, mucha suerte para la segunda parte. Gracias. Javier, chuta, no seas cagón como con el tequila. Chuta. Chuta yo. Cuenta regresiva, parece que va a ser Eric, ¿no?, el que va a chutar por el último mensaje que se ha escuchado. Va a haber penalti presidente, pero nos vamos a que caiga la pelota de la jaula para que arranque el último contero regresivo, para que arranque el segundo y definitivo acto de este Aniquiladoras 2. X Buller Team 1. Arranca, por lo tanto, el segundo acto con Aniquiladoras presionando el toque de cabeza para intentar superar haciendo un globo a Nuria Yop. Va a ser, va a ser, saque favorable a Aniquiladoras que arrancó con ganas este segundo acto. Balón catapultado al corazón del área, la saca como puede Luzardo, queda la pelota dividida, la va a intentar ganar nuevamente. Ahora Aniquiladoras, el envío hacia el corazón del área, la acaba rechazando. Ahora, como puede el X Buller Team, saque lateral para las pupilas de Sergio Ruz. Ahí está. Buena presión de Aniquiladoras en el inicio de esta segunda parte. Bueno, pues, va a acabar siendo finalmente saque lateral favorable. Yo se lo voy a decir que cuando Juan ha dicho que eran falsos, la cara de Eric ha sido un cuadro. Ha sido un poema. En plan, ¿por dónde me va a salir este ahora? Y no sabía ni dónde meterme. Ha sido divertido, sí. Otra semana más. Saque lateral favorable para Luzardo. Pelota que la colegiada ha aplicado la ley de la ventaja porque tocó de forma diáfana la mano de Nuria Yop. Va a ser finalmente balón para Aniquiladoras. Se vuelve a topar nuevamente con Nuria Yop en el momento del envío. En esa situación, una Catalina que acaba haciendo la infracción. Mientras nosotros aprovechamos, Alba, para ver una clasificación en la que ya empieza a sumar y con números positivos aniquiladoras. Sí, tres puntos que le darían la vida. Ya no solo a nivel clasificación, que al final, pues, es evidente, ¿no? Pero a nivel anímico, yo creo que tres jornadas consecutivas ganando a pesar de esos menos seis del inicio, creo que sería un chute de adrenalina pura. No, y que al empezar las jornadas tenía solamente un 1,34% de posibilidades. Ahora te lo cuento. ¡Disparo! ¡El palo! ¡Queda la pelota rechazada! ¡Le quiere volver a hacer manda Aniquiladoras! ¡Portería para Fati! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡En serio! ¡Qué barbaridad! ¡El remate al palo! ¡La oportunidad que ha tenido Aniquiladoras! El palo y un poquito de Fati Fabra también evita el tanto. Se ha movido la portería, ¿eh? ¡Para de palo! ¡Para de palo! ¡Para de palo! Queda la bola rechazada. Va a ser portería para Aniquiladoras que, como comentábamos justo antes de la jugada del palo, empezaba la jornada con ocho veces menos probabilidades que la que tenía justo encima de poder llegar al Wissing o poder promocionar para poder opositar a llegar hacia el Wissing. No obstante, tal y como se está dando la jornada, con la derrota de Sayans, con el resultado ajustado también entre 1K y Rayo de Barcelona, que han sumado los dos, yo creo que ese porcentaje va a subir bastante para la semana que viene. Sí, sí. Al final también te da ese plus de esperanza, ¿no? De seguir entrenando igual o mejor y de estar metida mentalmente en la competición y no salirte. ¿De esperanza? Claro. Viene el saque lateral favorable hacia el X Buyer Team, que busca volver a anotar en el marcador para igualarlo. La pone Luzardo al corazón del área y un balón peinado. No puede llegar ninguna futbolista con el escudo del X Buyer Team en el pecho, en el segundo palo para poder enviarla para adentro. Queda la bola rechazada, Nuria Jop aparece en el cierre para volver a recuperar. Rota sobre su eje para superar y eludir la presión que intentaba llegar a proponer Mónica Morote. Va a ser balón favorable hacia la parcela defensiva de un X Buyer Team que se equivoca. Lo quiere penalizar a aniquiladoras. Qué bien corrigió Nuria Jop. Pues sí, porque había ahí tenido un pequeño descuido, ¿no? Ojo ahora a Giro. Giro, 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 fuera. El remate de Giro, desviado. Probaba de pierna zurda. No acabó de encontrar la superficie cómoda para pegarle. Se acaba marchando. Uy, cómo la ha bajado. Qué manera de anestesiar la pelota. Le echó cloroformo hacia el balón Susi. Y qué buen pase aéreo de Gema que lo ha visto. Lo ha visto claro, ¿eh? Lo ha visto claro y se lo ha dado al pie, pero cómo la baja. Pinchó la pelota, pero ese remate no acompasó. Todo lo bueno de la situación. Y ojo, porque va 2-1. Duplica la ventaja del marcador aniquiladoras. Pero quien duplica los números en tiros es X-Bullertín. Sí, sí. Veíamos ahí 6 contra 12 tiros. Al final, muchas veces, el resultado no refleja realmente la oportunidad de gol, la posición, etc. Y este es uno de los... Balón al corazón del área. Perdona, Alba. No ocurrió nada, me decías. Nada, eso que a veces estadísticamente no refleja la realidad del resultado. Y al final son 6 tiros contra 12, que es el doble de oportunidades. Lo hablábamos antes, creo que era en el porfina-Science, que lo importante es la calidad, no la cantidad. Sí. La bola para aniquiladoras, la última en tocarla, fue futbolista del X-Bullertín. Según el criterio de la colegiada, Teresa es quien lleva la tutela en este partido. Con Andrea y con Nerea en las bandas, con Salva en el bar y con Edgar en la mesa. El envío desde la banda derecha al centro, lo acabó sacando como pudo la defensa del X-Bullertín. El disparo nuevamente providencial, se hizo enorme, Xenia Arroyo, que sacó dos seguidas para evitar que pudiesen llegar a poner a prueba a Fatih Fabra. Rabasa. Rabasa con la pelota, el balón nuevamente llega para Xenia, que las está sacando todas. Una de las cosas buenas que tiene X-Bullertín es que se comunica muy bien a nivel defensivo. Las marcas es bastante complicado que las dejen libres, en ese sentido, y van rotando, pero posicionalmente defienden muy bien. Viene un nuevo ataque para Aniquiladoras. Esta es fácil para Fatih. Que se alza en vuelo para atrapar la pelota y para evitar un posible remate con la zamarra de Aniquiladoras. Va a ser pelota ya favorable hacia el X-Bullertín. Cambio de velocidad de Giraud. Giraud que quería abrir sobre la banda derecha. Ventaja ahora para Aniquiladoras. La pesa en 1-2. ¡Precioso! En esa situación, por parte de Mónica Morote, que intenta superar a la presión de Aneta. No pudo eludirla. Intentó llegar hasta línea de fondo. La acaba recuperando el X-Bullertín. ¡Pubi! Ahora me cuenta Salva. Porque viene Pubi en el vértice del área. Alza la cabeza buscando un balón en la media luna del área. Se asoma por ese balcón de Aneta que abre sobre la figura de Luzardo. Luzardo que le puede pegar. Intenta negociarse el espacio. Presenta la espuela, pero no acaba de llegar ninguna futbolista del X-Bullertín. Este es el contragolpe que propone Aniquiladoras. Acaba recuperando finalmente el X-Bullertín en la parcela defensiva. Ojo, Fabra. A punto de liarse. Era muy buena la intención de Lidia Rabasa en ese primer toque para dejar en ese 1-1. No, Susi contra Fatih. No le salió, pero la intención era muy buena. Para aquellos que estáis preguntando en el chat, sí, ha jugado Espe. Ha jugado un ratito. Un ratito de dos minutos y medio. Se ha hecho corto. Siendo generoso. Se ha hecho corto. Balón para Fatih. La hecha hacia arriba. Va a caer con nieve. Hoy, literalmente, posiblemente, la acaba recuperando. Pubbi. Pubbi que la pone. Tira la comba. Aparece por ahí Aneta. Que quiere anestesiar la pelota. Se frena. Busca la mejor alternativa. Intentó meterse por una posición donde no era materialmente imposible que entrase. Y estuvo a punto de salir airosa. Además, Rocío estaba completamente sola. Ese último pase le hubiera servido para el X-Bullertín para generar mucho peligro. Balón al corazón del área. Queda la pelota rechazada. Saque lateral. Favorable al X-Bullertín. Nuria Job. En retroceso con Fatih Fabra. Quiere tener ahora el protagonismo en el partido. El X-Bullertín para poder llegar a empatarlo. Recuerden que todavía tienen la posibilidad del penalti presidente en este caso. Y todavía no se han activado las armas sorpresas en este partido. Acaba recuperando la bola neta. Que la pisa. Que la esconde. Que la amaga. Que se dé la media vuelta. Más de anecta. Busca la opción de tiro. Quiere entregar sobre la banda derecha. No acabó de entenderse con Nuria Job. Y de lo que se queja Javi. Tiene algo de razón. Que estaba aplicando la ley de la ventaja. Y cuando perdió la pelota no le indicó el colegiado. Nos vamos al penalti presidente. Se va a ejecutar ahora. Y explicamos que este penalti presidente se va a chutar. Porque tanto Espe como los Bullers han pactado entre ellos poder tirar un penalti normal. Se ha comentado con la resta de presidentes. Ninguno se ha puesto. Se les ha autorizado a tirarlo. Y por lo tanto ambos tirarán un penalti normal en esta jornada. Ese es. Bueno pues dicho esto. Irá Eric con el dorsal de Javi en la espalda. Momento decisivo para igualar el marcador. Mucha responsabilidad. Irá Eric para pegarle. Ante él tendrá a Laura Sánchez. Cambiado de portera también. Aniquiladoras. ¿Me podéis comprobar si es penalti shot out lo que tiene que tirar Eric o penalti normal? A nosotros nos han dicho shot out eh. A nosotros antes de salir que lo hemos comentado. Un poco de vagante sin penalti normal. Vale. Preguntamos a realización ¿vale? Vale. Ahí está casualística. Yo tengo esto súper decidido. En todo caso a nosotros como mínimo como casters nos han comentado que el penalti va a ser normal. Nos habéis dicho shot out. Yo por eso le he dicho shot out. Es penalti de pista. Vale. Chavales, esto de pista. Tenías razón tío. Es penalti normal. Tenías razón tío. No, se lo comunican a la arbitra. Evidentemente tiene esa duda. Pues que nos lo digan. Y ya está. Pues va Eric. Eric o Laura Sánchez. La oportunidad de Eric para poder empatar el partido. Eric para empatarlo. Eric. Calarriano. Entró, no entró. Entró, no entró. Uy, uy, uy. Fuego lo da. Te lo canto, no te lo canto. Lo da, lo da. Las luces marcan gol. Es gol. Gol. Con suspense. Pero por lo menos las luces lo da. Nosotros lo vamos a cantar. Y ahora, pues ahora te digo que la pelota sí que entra claramente. Dentrísimo. Es gol, es gol. Entró la pelota claramente. Se lo está comunicando a la arbitra porque ha habido... Sí, sí, sí. Lo va a ver en el bar pero el gol es clarísimo. Con esa toma no hay duda. Vale, sí. Vale, bota dentro, balón entero del gol, ¿vale? Ahora sí que te lo canto. ¡Gol! ¡Del X Buyer Team! Lo empata Eric Ruiz de penalti. El zapatazo tremendo lo escupió el larguero. Votó con incertidumbre, pero votó dentro. Y por lo tanto, esto es el empate a dos. Y a todo esto, arma secreta de aniquiladoras. Sí. Y te voy a decir que qué golazo, ¿eh? No, no. Qué golazo, ¿eh? Qué chicharro pega. Es un golazo tremendo. Ahí, ni tres porteras sacan la pelota. La quiere aniquiladoras. El balón dentro de la zona de peligro. La ponía Cris Campos. Que se enfurece porque no pudo llegar a encontrar a nadie para compasar la situación. Nos vamos al arma secreta de aniquiladoras, Alba. Vale, gol doble, cuatro minutos para aniquiladoras. Pues gol doble. Bueno. Bueno. Descafeinada. A ver, siempre estamos esperando ese penalti. Ese penalti shootout, ese comodín cuando sale un gol doble. Ahora sí que es cierto que con cuatro minutos tiene más chicha esto. Y respuesta. Y puede ser mucho más práctico para el equipo que lo saca. Veremos si hace efectivo o no. Faldrá doble en el caso que entre. Y ahora, ¿salió o no salió la pelota? Acabo indicando la colegiada. Que ahí había algo punible. En todo caso, nos vamos a la carta del X Buyer Team. Va a ser falta favorable a aniquiladoras. Y vamos a ver el arma del X Buyer Team. El arma va a ser gol doble. Bueno. Pues a excepción de que esto siga así, con empate a dos, debería ser toda la segunda parte. Con un receso de cuatro minutitos de gol doble. Sí. Y ojo, porque falta importante para aniquiladoras. Viene el balón parado. Vienen las aniquiladoras que quieren aniquilar la portería macarra. ¿Lo lograrán? Veremos. En la jugada ensayada, balón hacia la frontal. Cañonea a Susi. ¡Dios! ¡Fabra! Balmeó la pelota del cielo del Cupra Arena. Para evitar que el bombardeo de Susi pudiese ir para adentro. Corner para aniquiladoras. ¡Qué barbaridad! Fíjate que no es un tiro sencillo y más cuando eres diestra. Al final Susi está demostrando que es a mi diestra, pero el paradón de Fati es increíble. Rabas a la pone, quería presentar el interior para pegar hacia la pelota. Prat queda nuevamente la bola para aniquiladoras. ¡Uy, qué balón para Susi! ¡Fabra! ¡En para adentro vale doble! Gol, 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 gol! A la aniquiladoras. Marcos Susi López, vale doble porque aprovechó el arma. Hubo un boquete en la defensa del X Buyerteam. Lo aprovecha Susi que veste el escudo y que embelesa la afición de aniquiladoras porque con su remate certero inyectó incertidumbre al poderla Fatih Fabra. Pero en todo caso es gol de aniquiladoras. Aniquiladoras 4, X Buyer Team 2. Pero además también el pase de Gema, esa picadita con toda la intención sabiendo que su compañera iba a entrar a la área para rematar. Susi Fabra. Bueno, está crecida, está crecida Susi. Se ve con confianza. Lo que decía, el pase de Gema. Chapo, chapo. Chapo, vemos aquí la jugada repetida. Pues 11 goles lleva Susi. Estos son las 11 dianas, 11 gritos de gol. Han hecho las aniquiladoras y los aniquiladores también evidentemente para festejar los goles de Susi López. 4 a 2 en el marcador. Ahora mismo aniquiladoras 11, mejor dicho, 7 jornadas después estaría sumando. El saque de banda del X Buyer Team quiere penalizarlo. Recuerden que todavía tiene gol doble en la X Buyer Team. No pudo llegar a finalizar esa acción entre palos. Balón, por lo tanto, para Asensio. Decíamos antes lo me, que son esas cartas de gol doble. Pues toma, toma dos tazas. Toma dos tazas. La vuelve a recuperar aniquiladoras. Sigue valiendo doble. Susi, Susi, Susi. Se topó con Xenia. Xenia que la quiere sacar. Va a ser, va a ser, va a ser... Banda, ¿no? Desde aquí, desde nuestra posición, no la acabamos de ver del todo claro. Y... Sí. Pues sí, va a ser Banda. Creo que sí, 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 sí. Va a ser... Va a ser... Va a ser que la cuelgue. El balón que queda muerta. Vale doble y es gol. Vale doble y es gol. Vale doble y es gol. Gol de Mónica Morote. A balón parado. Se pone 6 a 2 aniquiladoras. El envío al corazón del área. Hubo una serie de rebotes y tras el pinball, la más lista de la clase fue Mónica Morote, quien presentó la pezuña para marcar el tanto que pone por delante. Un poquito más si cabe a aniquiladoras. Aniquiladoras 6. X-Buyertín 2. Qué barbaridad. Yo no sé si en algún partido anteriormente se ha aprovechado así, de esta manera, la carta gol doble. Pero una auténtica locura, ¿eh? En este marcador 6-2. Hace nada íbamos 2-2. Qué barbaridad. ¿Cómo se ha puesto el partido? No, no. La verdad que... Desconozco si ha habido un equipo que haya aprovechado mejor esta situación del... Del gol doble. Si lo ha habido no es lo usual, no es lo normal. O como mínimo para ampliar tanto el marcador, porque a lo mejor otros lo han aprovechado para cerrar ya el marcador. Pero en este sentido, pues, desde luego, que ha sido destacable. Nuria Job, que quiere atizarle ya para que siga valiendo doble. Le pega a Nuria arriba. Aún así, justo cuando iba a chutar, el gol doble ha desaparecido del grafismo, ¿eh? Ya no valdría en caso de haberlo metido. Se hubiese montado la Mari Morena. Sí, sí. Se hubiese entrado, posiblemente. Va a ser pelota para aniquiladoras. Genia la envía hacia arriba. Es balón para el X-Buller Team. La media vuelta de Pubino es efectiva. Ventaja, por lo tanto, para el cuadro aniquilador que quiere sacar la pelota desde la parcela defensiva. Ventaja, Macarra, saque lateral. Ah, no. Ventaja aniquiladora. Porque va a ser pelota favorable a las pupilas de Joel Bravo. Un envío para Susi. No puede superar la presión de Nuria Job. Y con este marcador veremos si vuelve o no a entrar la jugadora 13 en el día de hoy de aniquiladoras. Este. Sería buen momento, ¿no? De darle minutos. Sería muy buen momento. Veremos. Aniquiladoras, que quiere más. El balón al corazón del área queda rechazada. Intentaba tirar el regate Susi ante la figura de Luzardo que se la llevó prácticamente por Serendipia. Ventaja para la retaguardia de Aniquiladoras. Está a punto de meter en un lío tremendo. Gema. Y ojo, la caída de Luzardo. La colegiada había indicado que hubiese sido falta de aniquiladoras. Bueno, en todo caso, va a ser balón para el ex Buyerdín que la recoge desde la parcela defensiva. Nuria Job entregando para Giró en la zona de medios. Le va a pegar el Giró. Mordido para Asensio que en dos tiempos la embolsa. Seis a dos en el marcador. De un momento a otro nos iremos al gol doble. El ex Buyerdín que estaría enlazando su tercera derrota consecutiva. Cayó en un partido precioso contra Ultimate Mostoles que se decidió por shotouts en un 6-6. Sí. Qué partido fue. Cayó la jornada pasada contra Porcinas. Y a excepción de que las Giró, Luzardo, Job y compañía le den la vuelta a la situación ahora. Encadenarán tres. Cinco segunditos. La pelota para Pubi. Pubi y Asensio. Evita el trato de Martina Pubi y Asensio. Nos vamos al gol doble. Al gol doble que X Buyerdín necesita dos para empatar, tres para superar el marcador. Situación complicada para el equipo de los hermanos Buyerd y situación muy, muy, muy favorable para el equipo de Spur. Necesita, como mínimo, ejecutarlo igual de bien que ha ejecutado su carta secreta aniquiladoras. Tal cual. Pues bueno, esta que están escuchando, esta que están viendo, es la última cuenta regresiva de este sábado 9 de marzo en el Cupralena, en el puerto de Barcelona, en la jornada 7 de la Queen's League Oysho. Es el turno de que salgan por última vez las futbolistas de aniquiladoras y de X Buyerdín. Ventaja para el equipo que va ganando. Balón para Aniquiladoras. Le duró poco y por lo tanto va a ser para X Buyerdín. Recuerden que ya está activa la votación para el Prime MVP. Tenemos a tres jugadoras de aniquiladoras, Campos, Susi y Morote y una de X Buyerdín tenemos a Sandra Luzardo. Susi quería intentar quemar el zafarrancho para arrancar en solitario. No pudo. Acabó cerrando bien Job. Saque lateral favorable a Aniquiladoras. Que coge aire. Que coge una bombona de oxígeno con este saque lateral. Tiempo, balón y oxígeno para la entidad de Espe y Juan Guarnizo. Susi protege la pelota de espaldas a portería. Intenta negociarse el espacio. Acaba sacando un córner. Sacó oro de una jugada donde no se había cobre. Totalmente. A pesar de ir por delante del marcador, además de una manera tan abultada, Aniquiladoras no se ha encerrado atrás. Aniquiladoras quiere más y quiere seguir intentando marcar incluso otro gol. En el caso de Aniquiladoras estaría enlazando la tercera victoria consecutiva. Balón al corazón del área. Intentaban estorbar el trabajo de Fati y Fabra. En todo caso la colegiada no indicó nada porque se la lleva hacia el contragolpe. Sandra Luzardo que abre hacia la banda derecha. Una parece que las han que alzar la cabeza para colgarla. Finalmente recorta. Clara Sánchez metía en una toalladera. No pudo hallar la salida. Nos vamos a contragolpe. Nos vamos con Aniquiladoras. Pisa la pelota. La arrastra. Lleva al origen de la operativa. En ese control para Susi apareció Fabra para evitar el octavo de Aniquiladoras. Y qué bien aguantado Cris Campos para el momento justo dar ese pase a Susi y dejarla en una posición muy avantajada para el tiro. Y vamos a ver a cuánto nos vamos con el último añadido del día. Porque quedan escasos segundos para ver el extra time. Tres. Tres minutos es lo que le queda. Aniquiladoras para cerrarlo. Tres minutos es lo que le queda al XFUJER Team. Para igualarlo. O darle la vuelta. A todo esto parece que el Prime MVP se va a discutir entre Susi y Morote. Sí. De hecho Susi ahora con un 53% ganaría su tercer Prime MVP del partido. Se da la pelota dividida. Ojo porque parece que se ha hecho bastante daño ahora la propia Morote. Es sin querer. Es sin querer. Le pisa sin querer. Le pisas el pie de apoyo, Nuria. Le pisa el pie de apoyo. Chicas, plantarla por favor. Vale. Le pisa el pie de apoyo y efectivamente la repetición se acabó de ver que... Independientemente de que sea intencionado o no, que evidentemente no es intencionado, no quiere decir que no le haya hecho daño. Y entra ahora sí Spen. Ahora sí, dos minutitos va a tener Espe en el terreno de juego. Vamos a ver si nos regala algo. Veremos. Por cierto, Morote ha remontado en la votación. Susi, desviado. El remate de Susi, desviado. La va a poner en movimiento Fatih Fabra. Acude a la presión Espe, que intenta llegar ahora hacia la figura de Giraud. Espe que está a punto de hacerle fall. También es Giraud. Giraud, desviado. El remate de Giraud, desviado. Va a ser portería para Issa Asensio. Se lamenta. En esa ocasión, Alex Giraud, una de las futbolistas más talentosas de este X-Buller Team. Se acababa marchando. Desviado y va a ser pelota favorable. Hacia aniquiladoras intentan encontrar a Espe, pero con quien acaban encontrando es Achenia Royo. Y lo saca absolutamente todo Espe para ponerla en movimiento. El saque de banda dudoso. El saque de banda dudoso de Espe. No sé si se la quería dejar para que... Puede ser, ¿eh? ...rarete el saque de banda de Espe. Bola para el X-Buller Team. Nuria Job. Nuria sobre la banda. Acaba anticipando nuevamente ahora aniquiladoras la demanda a Espe. Espe que estaba fuera de juego clarísimo. Aún así finaliza la jugada y la colegiada acaba indicando el offside de Espe. Fuera de juego bastante claro, sí. Medio minuto. Vio sobre la banda derecha. Recuerden que el X-Buller Team continuaría en posición de promoción. Una promoción que desemboca, que finaliza el próximo 20 de abril en el Wizzing. Os esperamos a todos y a todas en un Wizzing que estará yendo hasta la bandera. Luzardo la pone. Queda la pelota muerta hacia el segundo palo. Giro que no llega al remate. ¡Pubi! ¡Qué parada! ¡Qué parada sigue viva! ¡Queda la pelota muerta! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Hubo de todo en esa jugada con la que acaba el partido. Final del encuentro. Ojo porque parece que se han hecho daño. Tanto Luzardo como la jugadora de aniquiladoras tienen que apresurarse para entrar en el terreno de juego. Finalizó el partido. Vemos aquí repetida la parada tremenda de Asensio. Y fue con todo Luzardo que acabó embistiendo a Mónica Morote. Vamos a esperar que Mónica esté bien para hacer las pertinentes conexiones, los pertinentes resúmenes. En todo caso, hay esa homelé de futbolistas alrededor de Mónica. Esperemos que no tenga nada. En todo caso, Alba, por ir recapitulando. 6-2, ganó a aniquiladoras. 6-2, lo que te digo, es un chute de motivación impresionante para aniquiladoras que viene de una situación muy complicada desde el inicio de temporada. Y X-Buller Team que, bueno, pues tres jornadas consecutivas perdiendo puntos. Momento complicado para X-Buller también. Una expected gol que tenía ganado el X-Buller Team, pero que no pudo llevarse. Finalmente ha sido el equipo que más veces ha tirado en el partido con algo de falta de puntería. Porque de esos 21 tiros solamente siete han ido a puerta. Vamos a preguntarle sobre esa situación y sobre cómo ven a su equipo a los propios presidentes. Presidentes, empezamos una semana más por el presidente ganador en este caso, Juan Guarnizo. Aniquiladores, aniquiladoras en el día de hoy. Enhorabuena, ¿cómo has visto la segunda parte de tu equipo? Bien, muy bien. A ver, usamos muy bien el gol doble y ya sumamos tres puntos. Que coño, fue un camino muy largo, pero ya ver ahí un resultado positivo es bonito, la verdad. No ha sido tan positivo. Ha sido muy duro, eh. Para vosotros, partido duro, ¿cómo lo valoráis, Javi y Eric? Bueno, yo siempre en estas cosas me gusta ser objetivo, mirar lo que podemos mejorar. Creo que movemos muy bien el balón. Sí que a veces pienso que falta un poco de... Sí, tienes el balón aquí, tienes la posesión, tienes un poco el dominio del partido, pero no hay una idea clara de por dónde hay que ir o quién chuta o si la recibe el pivot, quién viene a recibir. Y yo creo que un poco, lo que sí que me he dado cuenta, de cuando íbamos 6-2, perdiendo abajo, que teníamos que ir a remontar, pues el equipo corría más, presionaba más arriba. O sea, realmente había como más ganas de querer robar el balón y de meter ese gol. Yo me encantaría y un poco, yo creo que ellas también cuando vean el partido, me gustaría que se fijasen en eso, en esa necesidad de tener que meter ese gol, ¿sabes? Esa gana de decir, joder, la tiene la cierre, voy a robar, y si no la robo de primera, viene otra por detrás que se lleva el rebote. Y a la que pueda le pego a puerta. O sea, yo veo a veces que sí que llegamos, movemos bien la bola, pero luego chutamos y es un chute sin intención, como si obviamente la que chuta quiere meter, pero no ves esa rabia o esa pegada, salvo el chute de Luzardo, que es un golazo y se ve así, el chute de Clara, y sinceramente no te puedo decir otro chute del equipo que yo haya dicho, hostia, es un chute que realmente tiene peligro. Y es un poco lo que he echado un poco de menos, porque yo considero que luego con el balón y cómo jugamos en equipo, jugamos muy bien. Pero falta generar ese miedo al rival de decir, hostia, como sigan tocando el balón no la van a enchufar. Te honra ese punto de autocrítica, Javi, ánimo también para ti y para Eric. Vamos a hablar con... Muy merecido, Espe, enhorabuena por tus minutos, por tus penaltis y por la victoria. Gracias, Javi. Gracias, un beso, chavales. ¿Cómo te has sentido, Espe, en el terreno de juego? Bien, bien, bien. Al principio, la verdad, no voy a mentiros que estaba nerviosa. Sentía ahí, digo, joder, te imaginas que entro en la jugada, pierdo bola, nos meten, yo qué sé, poniéndome en lo peor. Y me da bastante igual jugar poco, como ha terminado siendo, creo que he tocado una bola, he sacado mal de banda. Increíble, no creo que nadie más haga eso. No sé, estoy contenta, sobre todo porque hemos hecho un partidazo. En la primera parte no estuvimos tan bien, pero en la segunda salió el equipo que sabemos que tenemos y que llevamos demostrando tres jornadas, que nada, y como dice mi míster, ya estamos aquí. Está gracioso, estamos aquí ya. Espe, enhorabuena por la victoria, enhorabuena por el partido. Y además, es el cumpleaños de Morote que ha salido MVP, voten a Morote. Damos ahí esa felicitación por el cumpleaños y por el Prime MVP para Mónica Morote. ¿Todo tuyo, Laura? Sí, Mónica Morote, Prime MVP, tercera semana consecutiva utilizando los ajos, tercera victoria. Sí, sí, bueno, el equipo hemos ido creciendo poco a poco y el efecto de los ajos va funcionando, así que a seguir con todo y para arriba. ¿Qué nota le pones a la jugadora 13? Un 10 y porque no se puede más, si no... ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Cumpleaños feliz! ¡Viva Aniquiladora! Ahí está la Prime MVP. ¡FREVMe! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No lo pude revisar! ¡No lo puede revisar! ¡Anu, no lo puedo revisar! ¡No lo puedo revisar! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Carly, bien! ¡Todo bien! ¡Toma! ¡Toma! ¡Qué bien, Patri! ¡Qué bien, Patri! ¡Gol! ¡La Junta Madre! ¡Gol! ¡Sí! ¡Ese es mi equipo! ¡Gol! 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 ¡Qué hombre! ¡Muyo, Elena! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya ha tocado la Lidia! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hostia! ¡Gol! ¡Vamos! 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 ¡Qué belleza! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!